Hoy de Leonid Andreev leemos El misterio y otros cuentos. Este libro lo conforman diez cuentos, incluido el primero, El misterio. Leonid Andreev, idealista y rebelde, pasó sus últimos años en la pobreza y su muerte prematura por una enfermedad cardíaca pudo haber sido favorecida por su angustia a causa de los resultados de la revolución. A diferencia de su amigo Máximo Gorky, Andreev no consiguió adaptarse al nuevo orden político. Desde su casa en Finlandia donde se exilió, dirigió al mundo manifiestos contrarios a los excesos bolcheviques. Y ahora damos comienzo. Espero que estos cuentos te gusten. Hoy leemos El misterio Y ya damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. Mi alegría fue inmensa. Estudiante hambriento, expulsado de la universidad por no pagar, sin un copeque en el bolsillo, me había gastado los últimos en un anuncio solicitando un empleo cualquiera. Tuve una suerte de encontrar una colocación magnífica. Una nebulosa mañana de fines de octubre, recibí una carta en que se me invitaba a acudir al Hotel Francia, en la calle de la Marina. Hora y media después, aún no había cesado la lluvia. Iniciada momentos antes de llegar la carta a mis manos, tenía un empleo, una vivienda y veinte rublos. Parecía un sueño, un cuento de hadas. Todo, desde el primer momento, me produjo una grata impresión. El espléndido hotel, la lujosa habitación donde fui recibido, el caballero amabilísimo que me recibió. Un caballero, según pude observar, cuando mi turbación fue pasando, entrado en años y vestido con esa elegancia inconfundible de los que están acostumbrados a vestir bien desde su infancia. Escuso decir que acepté sus condiciones, vivir con su familia en el campo, ser el profesor de un niño de ocho años y cobrar cincuenta rublos mensuales. —¿Le gusta a usted el mar? —me preguntó Norden. —No hay por qué llamarle el señor Norden. —¡Oh, el mar! —dije enormemente. —Norden se echó a reír. —¿Cómo no? ¿A quién de joven no le ha gustado el mar? —Pues bien, desde casa verá usted un mar. Un mar un poco gris, un poco triste, pero con furias y sonrisas. Estará usted en sus glorias. —Ya lo creo. Me sonreí, y Norden, sonriendo, también añadió. —En ese mar se ahogó mi hija Elena hace cinco años. Callé. No sabía qué decir. Además estaba desconcertado por su sonrisa. Se sonreía hablando de la muerte de su hija. —¿Será una broma? —pensé. El anticipo de veinte rublos me lo hizo motu propio, y se negó en regondo a aceptar un recibo. No me pidió. Mi pasaporte ni siquiera me preguntó mi nombre. En otras circunstancias aquella confianza acaso me hubiera parecido muy natural. Pero yo estaba tan abatido a causa de mi expulsión de la universidad, tenía tan vacío el estómago y los calcetines tan mojados, que me sorprendió sobremanera el inspirarla y acreció mi satisfacción. Sin embargo, a los pocos días de habitar en casa de Norden no lo veía ya tan de color de rosa. Me había acostumbrado al lujo de mi habitación, a la buena mesa y a los calcetines secos. Y a medida que me alejaba de la vida de Petersburgo, del hambre, de la horrible lucha por la existencia, mis ojos iban percibiendo en cuanto me rodeaba matices extraños y nada alegres. Al enumerarles en mis cartas a mis compañeros las excelencias de mi nueva vida, no sentía, en verdad, alegría alguna. Al principio, mi percepción de aquellos matices sombríos y misteriosos fue muy baja, casi inconsciente. No había a primera vista en el mundo morada más alegre ni familia más regocijada que la de Norden. Y hasta que llevaba algún tiempo viviendo en tal morada y conviviendo con tal familia, no empecé a adivinar que pesaban sobre el lugar y sobre las personas ocultos y abrumadores motivos de tristeza. La casa, rodeada de un jardín, estaba situada a la orilla del mar. Era de dos pisos, grande y lujosa. A mí, miserable estudiante, me habían alojado en el entresuelo, en una habitación espléndida, como si fuera un personaje o un amigo íntimo. El jardín era magnífico, a pesar de lo severo y pobre de la naturaleza circundante, piedras, arena y pinos, a pesar de las nieblas madinales y del frío viento del mar, lo poblaban soberbios árboles, tilos, abertos azules, nogales, castaños, y lo embellecían numerosos rosales y jazmineros, entre los arbustos y los árboles, que no sé por qué se me antojaba que siempre tenían frío. Crecía una hermosa hierba verde. Cuantos lo veían a través de la verja lo encontraban precioso y envidiaban a su propietario. Norden estaba orgulloso de él. A mí, cuando lo vi por primera vez, me encantó. Pero había algo en lo excesivamente aislado, en lo como desamparado de los árboles sobre el fondo verde que hacía pensar, de un modo vago, en una dolorosa injusticia, en un error irreparable, en una felicidad perdida. En las veredas no había huellas. ¿Por qué? Los habitantes de la casa eran numerosos. Norden se paseaba con frecuencia por el jardín. Los niños, que eran tres, pasaban en él buena parte del día, pero lo recuerdo como si aún estuviera viéndolo. En las veredas no había huellas. Norden, vanagloriándose de esta curiosa singularidad de su jardín, me dijo un día que la arena de aquellas veredas era una mezcla especial de arcilla y casquijo, en las que ni aún inmediatamente después de la lluvia se señalaban las pisadas. —¡Es un capricho! —añadió. Yo no le oculté que el capricho me parecía absurdo. Él se echó a reír, sin que yo acertase a explicarme el motivo de su hilaridad y, tocándome suavemente el codo, murmuró. —¡Mira usted el jardín al amanecer! Como obedeciendo a una orden irresistible, me levanté al amanecer, limpié los cristales empañados y miré al jardín. Tres siluetas oscuras avanzaban encorvadas sobre la arena por las veredas. Comprendí que eran unos trabajadores entregados a la faena de borrar huellas. No me gustó aquello. Aparte de las huellas, hubiera sido muy natural ver alguna vez en las veredas un juguete abandonado por un niño, un útil de trabajo olvidado por el jardinero, pero allí nadie abandonaba ni olvidaba nada. Las últimas hojas, amarillas abarquilladas, caían de los árboles y parecían adherirse desesperadamente a la arena. Pero las mismas manos dóciles que borraban las huellas no tardaban en llevarse las hojas. Se me antojaba, a veces, que alguien, acaso el propio Norden, luchaba sin tregua contra los recuerdos y trataba de crear el vacío entorno suyo sin éxito alguno, pues cuanto más abría el vacío su boca, más cuerpo tomaban los recuerdos ahuyentados. Las imágenes destruidas, las huellas borradas. Lo mismo que era extraño aquello que no sabía en concreto, nada de aquello y que, además, no poseía un grandón de observación, sentía ya pesar sobre mis vagos remotos los recuerdos de un error fatal, de una felicidad perdida, de una verdad triste. No tardé en convertirme en un espía, en un buscador de huellas. Buscaba sin cesar. Mi imaginación, nada risueña a causa de mi dolorosa niñez y de mi juventud no muy alegre, pobló aquel extraño jardín de crímenes, de asesinatos. Los días de sol, raros aquel otoño, me reía de mis fantasías y las atribuía a mis pocos años. Pero cuando las nieblas marinas inundaban la costa y el cielo plumbeo y húmedo, parecía aplastar la tierra, se me encogía el corazón al pensar en aquellos tres hombres que, al amanecer, recorrían encorvados las veredas del jardín. No sé si mis indagaciones hubieran sido fructuosas sin la ayuda del propio Norten, que una tardé, paseándose en mi compañía por la playa, me enseñó un montón de piedras adheridas unas a otras con cemento y superpuestas en forma de pirámide. Las olas habían derribado algunas y la pirámide había perdido no poco de su forma, debido sin duda a lo cual no me había yo fijado aún en ella. —No es tan grande como las de Jeops, me dijo, pero es una pirámide. Lanzó una carcajada. Aquel hombre encontraba en todo motivo de risa y añadió. —Mi primera intención fue edificar aquí una iglesia de estilo normando. —¿Le gusta a usted el estilo normando? —Pero se me negó la autorización. ¡Qué estrechet de espíritu! —Callé. No sabía qué decir. Me sucede eso con frecuencia. Y él, tras una pausa lo suficientemente larga para que yo hiciera algún comentario o alguna pregunta, me explicó. —En este sitio fue encontrado el cadáver de mi hija Elena. —A este lado la cabeza, a ese los pies. Creo que ya le he dicho a usted que murió ahogada. —¿Y cómo ocurrió esa desgracia? —Una imprudencia de muchacha, repuso sonriéndose en orden. Se embarcó sola en una lancha. Se levantó un viento muy fuerte y la lancha zozobró. Miré al mar gris y un poco agitado. El agua no cubría del todo, hasta muy lejos de la orilla, las peñas que estaba salpicando en el fondo. —Aquí el mar es poco profundo —dije. Sí, pero ella se alejó más de lo debido. —¿Y por qué hizo eso? —Los jóvenes, amigo mío, suelen ir demasiado lejos —contestó en orden, sonriéndose y tocándome suavemente el codo. Y empezó a hablarme de sus dos magníficas lanchas, a la sazón guardadas, pues sólo las usaba en primavera y verano. —¿Y se encontró también la lancha? —le interrumpí. —¿Cuál? —La de la desgracia. —Ah, sí, también arrojó el mar a la playa. La mandé pintar de otro color y parece otra. Es la más fuerte y la más marinera de las dos. Ya lo verá usted cuando venga el buen tiempo. Después de aquella conversación, que, aunque en realidad no me había revelado nada, se me antojaba a mí que me había revelado muchas cosas. La ruinosa pirámide fue, durante algún tiempo, otra de mis preocupaciones. ¿Por qué aquel hombre que borraba, tan implacablemente, todas las huellas, que había mandado pintar de otro color la lancha donde había aparecido su hija, había erigido aquel volumento en memoria de la muerta? ¿Se trataba de un arrebato sentimental o de una de estas faltas de lógica en que suelen incurrir los hombres más consecuentes? No tardé, sin embargo, en dejar de hacerme tales preguntas, atraída mi atención por algo que me inquietaba más que la pirámide, más que las veredas sin huellas, más que los taciturnos árboles del jardín, el mar. En el mar debía de tener su principal origen la profunda tristeza que pesaba sobre aquella morada y sobre los que la habitaban. En el mar. Pero antes voy a hablar de mi vida entre aquellas gentes tan extrañas, tan desagradables y tétricas, a pesar de su regocijo. Por la mañana ejercía durante dos horas mis funciones docentes. Volodia, mi discípulo, era un muchacho de ocho años muy bien educado, cortés como un gentleman estudioso, dócil. No apoyaba, como otros discípulos míos, las rodillas en el borde de la mesa. No se metía a los dedos en las narices, no tiraba la tinta, no decía sandeces. Escuchaba mis explicaciones con un aire tan grave como si yo fuera el rey Salomón y él uno de mis subviditos. No sé si, en efecto, me creía un sabio, pero me aforaba en extremo aquella grave atención que parecía darle un enorme valor a cada una de mis palabras. Todos los días, excepto los festivos, aparecía la diez en punto ante mi mesa, la cabeza rubia, pelada a rape, de Volodia, y a las doce en punto desaparecía. El rostro del muchacho era achatado, blanco, desprovisto de cejas y los ojos, claros, muy separados, se destacaban en él con gran relieve, como si estuvieran en un plato. La pobre criatura no tenía estéticamente mucho que agradecerle a la naturaleza. ¿Acaso, con el tiempo, pensaba yo, se haga más guapo? A pesar de su aire, respetuoso y de su prudencia, no me era simpático. He dicho a pesar y debiera haber dicho a causa. Lo encontraba demasiado dócil y cortés. Sólo se reía cuando alguna persona mayor bromeaba y lo hacía como para complacerla. Sólo se pintaban en su inexpresivo semblante la alegría, el asombro, el horror, la tristeza, cuando alguna persona mayor decía algo que debía alegrar, asombrar, horrorizar o entristecer a sus oyentes. Se diría que no era un niño, sino alguien que representaba concienzudamente el papel de niño. Hasta cuando jugaba lo hacía a ruegos de las personas mayores y como si hubiera aprendido a jugar en sueños. Pues sus dos hermanitos, un niño de siete años y una niña de cinco mal podían haberle enseñado, no jugaban nunca. A estos dos niños los veía yo muy poco, estaban siempre en compañía de su vieja haya inglesa, con la que mi absoluta ignorancia del idioma inglés me impedía conversar. Traté de habituar a mi discípulo a pasearse conmigo, pero se paseaba de un modo absurdo, artificioso, como un muñeco mecánico, como un niño bien educado de madera o de celuloide. Una tarde bajé al jardín y le vi sentado en un banco muy limpio, a la orilla de una vereda también muy limpia y sin huella alguna llorando. Tenía una rodilla entre las manos y se mordía el labio inferior. Era la primera vez que veía yo en su rostro una expresión verdaderamente infantil. Sin duda se había caído y se había hecho bastante daño. En cuanto advirtió mi presencia dejó de llorar, se levantó y salió a mi encuentro cojeando un poco. —¿Te has hecho daño, Volodia? —Sí. —Llora, llora, llora. Me miró con fijeza como para convencerse de que hablaba en serio y repuso —Ya he llorado. —Y no me hubiera sorprendido oírle añadir «gracias», cual el protagonista de la vieja anécdota, tan fino era aquel absurdo hombrecito. —Como mis deberes pedagógicos se reducían a las dos horas diarias de clase, me pasaba gran parte del día paseando, si lo permitía, el tiempo o leyendo en mi habitación. Norden había puesto a mi disposición todos sus libros, que eran muy numerosos, proporcionándome con ello una gran alegría. A veces leía en la biblioteca para lo que Norden me había también dado permiso y me encontraba allí en mis glorias. Como dos divanes grandes, mesas cubiertas de revistas, estanterías llenas de libros lujosamente en cuadernos, en silencio, mayor aún el que reinaba en mi aposento, pues la biblioteca estaba en el segundo piso, donde no llegaban los únicos ruidos de la casa, todos provocados por Norden. Él sabría con qué objeto, haciéndoles ladrar a los perros, cantar a los niños y reír a cuanto le rodeaban. Nos reuníamos en el comedor a las horas de las comidas, los niños, el Haya, Norden y yo. Nunca había invitados. Si se exceptúa un alemán gordo y taciturno que ya andaba a veces con nosotros y sólo abría la boca para comer y para reírse cuando Norden decía Don Aires. Creo que era el administrador de Norden. Reinaba durante las comidas una alegría ruidosa. Sonaban a cada momento estrepitosas carcajadas con motivo risible o sin él. El amo de la casa cantaba chacarrillos para excitar la hilaridad de todos los comensales. El Haya solía traducírselos, pero, aunque no se los tradujese, la vieja se destornillaba de risa. Aquello era, sin duda, lo reglamentario. Ya los primeros días de mi estancia en la quinta no solía tomar parte en aquellas manifestaciones de regocijo, lo que turbaba y hasta afligía a Norden. ¿Por qué no se ría usted? me preguntaba mirándome con angustia a los ojos. ¿No le ha hecho usted gracia? Y me repetía el chascarrillo explicándome dónde estaba su comicidad. Sí, con todo, yo seguía serio o me limitaba a sonreír, se ponía nervioso y contaba otro chascarrillo y otro y otro, extrayéndome la risa como se extrae el agua de la manteca. De haberme obstinado en no reír, creo que hubiera empezado a llorar y a besarme las manos pidiéndome por Dios que ríese, como si su vida peligrase y mis carcajadas hubieran de salvársela. No tardé en reír como los demás, la risa convulsiva, estúpida, idiota, ensanchaba mi boca como el freno de un caballo y, lleno de dolor y de horror, sentía a veces, estando solo en mi habitación o en la playa, unas ganas locas de reír. Durante algún tiempo, no viendo en la mesa sino a las personas mencionadas, estuve en la creencia de que la familia de Nordense reducía a sus tres hijos, pero un día al final del almuerzo oí de pronto tocar el piano en el piso alto, en su parte cerrada siempre y separada de la biblioteca por un corredor. Me llené de asombro y contra todas las conveniencias yo no he sabido nunca adaptarme a las conveniencias, pregunté. ¿Quién toca? Nordense me contestó risueño. Es mi mujer, perdone usted, se me había olvidado ponerle en autos. Mi mujer no goza la pobre de buena salud y no sale de su habitación. es inteligentísima, toca el piano maravillosamente, fíjese, fíjese. Pero la música era muy triste y Nordense se turbó. Toca maravillosamente, repitió golpeando con el cuchillo el borde del plato. Y momentos después se levantó y echó a correr escaleras arriba. No habrían pasado dos minutos cuando bajó gritando con jubiloso acento. Niños, Miss Moll a bailar. Mamá quiere que bailéis un poco. En efecto, a la música triste sucedió la de un baile de moda, rápido y simipleptico. La ejecución ahora era harto menos limpia y Nordense me explicó. Es una pieza nueva que acaban de mandarnos de Petersburgo. Un baile encantador. Lo baila este otoño toda Europa y gritó jocundo. ¡Tas siren, men kinder, tas siren! ¡Bailad, hijos míos, bailad! Y usted también, Miss Moll. Y los tres tóciles muñecos empezaron a perinolear. El más pequeño seguía con los ojos los movimientos de los mayores y los imitaba, levantando los brazos y agitando torpemente las gordesuelas piernecillas. Era el único cuya alegría me parecía verdadera, cuya risa no se me antojaba ficticia. Miss Moll, remedando a los niños, danzaba también, tan sin gracia como un caballo de circo obligado por los latigazos del domador a andar en dos patas. Norten, palmoteaba llevando el compás, lanzando gritos de estimulador entusiasmo y, de pronto, como si no pudiese resistir la tentación, empezó él también a bailar. Bailando, me decía, ¿por qué no baila usted? Luego se detuvo y me suplicó, baile un poquito, no nos niegues ese gusto, si no sabe, Miss Moll le enseñará. Pero yo me negué en redondo. Cuando se llevaban a los niños acaloradísimos, Norten encendió un cigarro y me preguntó jadeante, ¿somos la familia más alegre del mundo, verdad? Desde aquella tarde, casi todos los días, oí música en el piso alto, unas veces triste y otras la más alegre y no muy bien tocada. Norten, siempre que hacía un viaje a Petersburgo, traía nuevas piezas, la mayoría de ellas nuevos bailables encantadores que bailaba toda Europa. Iba muy a menudo a la capital, a donde le llamaban asuntos importantes, pero no solía estar allí más que un día o dos. ¿A qué obedecía el aislamiento de su mujer? Tal vez, pensaba yo, ese misterio y el de la gran tristeza que pesa sobre esta casa y de sus habitantes sean el mismo misterio. Pero todas mis tentativas de averiguar algo eran vanas. A la servidumbre no quería preguntarle nada, hubiera sido una falta de delicadeza y además, a lo que parecía los criados estaban no menos in albis que yo respecto a las intimidades de la familia. El respetuoso Volodia era todo un maestro en el arte del disimulo. ¿Cómo está tu mamá? Le pregunté un día. ¿La has visto esta mañana? Sí, todas las mañanas subimos a verla. Siente tanto no poder conocerle a usted. ¿Está muy enferma? No, toca muy bien en el piano. Tiene mucho talento. ¿Llora mucho? Mamá, exclamó asombrado Volodia, ¿por qué ha de llorar? Está siempre riéndose, ¿eh? Dije con acento sarcástico. Es malo reírse, inquirió el más respetuoso de mis discípulos dispuesto sin duda a mostrarse jovial o saturnino, según lo que yo aseverase. Una noche, o mejor dicho, un amanecer. Los tres borradores de huella estaban ya entregados a su faena. Algo, en mi sentir, relacionado con la pionista invisible, produjo de pronto gran agitación en la casa. Se oyó caer no sé qué. Alguien lanzó un grito de espanto o de dolor y pasaron corriendo por el pasillo a donde daba la puerta de mi cuarto criados con quinques o velas encendidas. No ha sido nada, un susto, gritaba Norten. El viento arrancaba un postigo de la ventana y el ruido. El viento en efecto era muy fuerte. Aullaba en las chimeneas, batía furioso los muros y cantaba, a veces deteniéndose en una pequeña colina al modo de un cantante entre las cantilejas, una canción salvaje, pero Norten había mentido. No se había caído ningún postigo, según pude ver por la mañana. Mirando las ventanas en busca de la del postigo caído vi por primera vez tras los cristales de una de ellas a la mujer de Norten. Sus ojos grandes y profundos contemplaban el mar rugiente, contra lo que yo suponía, no era vieja, sino joven y bella. ¿Qué edad tiene su señora de usted? Le pregunté aquella tarde a Norten que cada día me inspiraba menos respeto. Veintinueve años. Entonces, Elena. Elena era hija de mi primer matrimonio. Estoy casado en segundas nupcias. Aquella noche hecha de menos mi diario. Me lo habían robado. La puerile obstinada lucha contra toda huella le habían hecho sin duda desaparecer. Pero el ladrón no logró nada con acto tan innoble. Recuerdo muy bien cuando vi y sentí hasta el momento en que el horror extinguió mi conciencia para largo tiempo. y las huellas grabadas en mi memoria no podrían borrarlas ni los tres hombres que al amanecer recorrían encorvados las veredas. ¿Cómo iba yo a olvidar aquel mar poco profundo desesperadamente triste y tan llano que hacía dudar de la esfericidad de la tierra? La idea del mar se había asociado siempre en mi mente a la de los barcos pero desde aquella playa no se veían barcos entre aquella playa toda ruta de navegación se interponía la remota y brumosa línea del horizonte y el agua baja se extendía en un desierto gris un infinito tedio parecía pesar sobre la inquietante edanez de las olas que en vano trataban de alcanzar la costa buscando el eterno reposo. una o dos veces vi a lo lejos una lancha de pesca obscura y tan lenta que tardé no poco en convencerme de que no era una peña. siguieron a la horrible noche del viento de que he hablado siete u ocho días de calma nada fríos pero muy húmedos la niebla pesada y opaca convertía el día en un crepúsculo interminable aplanadoramente triste el mar había retrocedido y había dejado en seco pequeños continentes islas archipiélagos de arena una tarde eché a andar a través de aquel mundo fantástico me parecía al atravesar los continentes de unos cuartos pasos y al pasar de un salto de uno a otro ser un gigante un ser casi sobrenatural que pisaba por primera vez la tierra recién creada y desierta al llegar junto al agua las exiguas y plácidas olas se me antojaron enormes colosales cual debían ser en los primeros días del mundo inclinándome sobre la arena escribí con el dedo en su pura superficie Elena las cinco letras aunque no muy grandes ocupaban buena parte de un continente y parecían gigantescas se diría que la palabra más que leerse se oía que era un grito dirigido al cielo al mar a la tierra ¿por qué no me guié al volver a la playa por las huellas de mis pasos? avanzando y retrocediendo en busca del camino enjuto se me hizo de noche y me desoriente cada vez que mis pies tocaban el agua me volvía atrás temiendo hundirme por fin me decidía avanzar en línea recta a la aventura sin detenerme ante los charcos y lleno de alegría no tardé en ver erguirse delante de mí la más oscura de la pirámide de piedras la casualidad me había llevado al lugar donde fue encontrado el cadáver de Elena ¿por qué vive usted aquí? le pregunté aquella noche en orden este bar es tan lúgubre mis palabras parecieron entristecerle volvió ansiosamente la cabeza hacia la ventana oscura ¿es lúgubre? no cuando se familiarice usted algo que le encantará me encantaba ya pero con el encanto con la fascinación de la tristeza y del miedo la atracción que ejercía sobreviera un mortal veneno del que había que huir sin darme tiempo para replicar Norden empezó a contar un chascarrillo y al término me suplicó con la mirada que me ríese trocados los ojos entre nazas de mil aridas me senté frente a él y los dos prorumpimos en carcajadas qué estupidez y qué bajeza de los días siguientes hasta el 5 de diciembre no recuerdo nada como si los hubiese pasado sumido en un sueño profundo y sin ensueños el 5 de diciembre el mar amaneció helado y cayó la primera nevada copiosísima y aquel día empezaron a ocurrir las cosas extraordinarias que hicieron más inquietante para mí el misterio de aquella casa aquel misterio que aún sigue siendo y que a veces se me figura una siniestra fantasía o un cuento de miedo aterrador trataré de ser todo lo exacto que pueda y no omitir detalle alguno de importancia aunque no sea directa su relación con los acontecimientos yo le atribuyo una importancia capital a la aparición de aquel ser extraordinario que parecía concentrar en sí todas las fuerzas obscuras toda la tristeza que paseaba sobre la maldita casa de Norten todo el dolor que incluso a mí un extraño habían de arrastrarme en su terrible torbellino el 5 de diciembre cayó como ya he dicho la primera nevada empezó a amanecer y duró toda la mañana cuando terminaba la clase en devolodia salí al jardín todo estaba en silencio y blanco dejando profundas huellas en mi camino llegué a la playa y lancé un grito de asombro al ver que ya no había mar horas antes comenzaba allí la superficie helada casi opaca ahora la vista no tropezaba con límite alguno entre el mar y la tierra ambos cubiertos por el mismo blanco sudario obedeciendo a esa necesidad que se siente ante toda superficie lisa e intacta de trazar algo en ella me quité el guante de la mano derecha y escribí con el dedo en la nieve Elena la pirámide se había trocado en una colina de nieve de suaves contornos en algo sumiso y como muerto por segunda vez y para siempre a este lado la cabeza a ese los pies era difícil imaginarse allí en aquella superficie impasible las olas la lancha volcada y me pareció que se me quitaba un peso de encima no estaría de más me dije un viajecito a Petersburgo para hacer alguna asomada por la universidad Norden en aquel momento se me antojaba un nombre extravagante y desagradable pero inofensivo que me importaba a mí que con tasa historietas se hiciera bailar a su familia a mí lo que me interesaba era reunir algún dinero y marcharme cómo te las vas a componer ahora para borrar las huellas pensaba yo riéndome al volver de la playa y evitaba pisar las ya existentes a fin de dejar todas las que pudiera al día siguiente y al otro y al otro y al otro si tardaba en nevar de nuevo se iría para mí un placer casi un orgullo el verlas los árboles del jardín ya no producían la impresión de soledad y de tristeza de que he hablado parecían sumidos en un tranquilo sueño lleno de ensueños dulces lo único que turbaba la prasidez del paisaje eran los cajones de madera que Norden había hecho construir para abrigo de algunos árboles veridionales yo no había visto nunca por tejer los árboles contra el frío en aquella forma y los altos y extraños cajones me encogían el corazón semejantes ataúdes en pie se diría que se disponían a tomar parte en una procesión macabra estoy orgulloso de mi invento decía Norden con gran indignación mía hacía dos días que se había ido a Petersburgo y en la vasta mansión que yo no conocía aún en su totalidad reinaban un silencio y una calma absolutos los niños estaban con el haya en sus habitaciones quietos y callados y la servidumbre no hacía tampoco ruido alguno en el piso alto una mujer joven y bella víctima de las fuerzas desconocidas languidecía solitaria estuve cerca de una hora en la biblioteca pero no tenía ganas de leer una alegre excitación nerviosa me turbaba la casa silente y misteriosa despertaba en mi alma una viva curiosidad y una baja sed de aventuras luego de cerciorarme de que no podía verme nadie empujé la puerta que daba a las habitaciones del lado de allá del corredor y penetré en ellas de puntillas atravesé dos amplias estancias avancé a lo largo de un pasillo y salí a la meseta de una escalera interior cuya existencia yo ignoraba al frente se alzaba a la escalera una puerta cerrada ahí dentro me dije está la enferma y con una resolución desesperada intenté abrir pero no pude no sabía qué hacer cruzó por mi cerebro la idea de llamar pero no me atreví permanecí allí largo rato turbado por aquel silencio que lo envolvía y penetraba todo y miraba con sus ojos blancos a través de la clara boya hoy de pronto pasos abajo y volví rápido a la biblioteca cogí un libro y ojeándolo me quedé dormido en un diván llevándome al reino del sueño la visión del mundo cubierto de nieve y taciturno después de comerme retiré a mi cuarto y luego de anotar en mi diario las impresiones del día y escribir dos o tres cartas me acosté más como me había pasado durmiendo casi toda la tarde no tenía sueño y estuve cerca de dos horas despierto atento el oído al silencio la mirada atenta a las tinieblas tras los cristales de la ventana velada por un blanco ostor reinaba la noche blanca las nubes cernían y debilitaban la luz de la luna creo que empezaba ya a dormirme cuando sentí de pronto que ante la ventana en el jardín había alguien me incorporé una sombra se dibujaba en el estor como mi habitación estaba en el entresuelo y la altura de la ventana era escasa supuse que alguna persona desde luego de elevada estatura perteneciente a la servidumbre había salido llevándose solo la llave de la verja y no se atrevía a llamar a la puerta del hotel con una vaga angustia no obstante me levanté atravesé la estancia y descorrí el estor un hombre a quien el antepecho de la ventana le llegaba hasta un poco más abajo de la barbilla se erguía en la oscuridad inmóvil y mudo le hice una especie de saludo con la mano pero no contestó ni se movió di unos golpecitos con los dedos en un cristal el mismo silencio y la misma inmovilidad ¿qué quiere usted? le pregunté en voz baja sin acordarme de que era infierno y los cristales dobles no le permitían oírme viendo que seguía sin moverse y sin decir palabra me indigné y decidí bajar al jardín a repetirle la pregunta pero antes de que yo acabase de girar sobre mis talones la misteriosa figura comenzó a alejarse lentamente sus hombros eran nachos y horizontales y cubría su cabeza un sombrero hongo no había en su aspecto nada de extraordinario yo a pesar de todo empecé a vestirme para bajar al jardín pero conforme me vestía iba sintiéndome menos resuelto y concluí por decirme con una indiferencia ficticia mañana averiguaré de qué se trata por la mañana les pregunté a los criados pero me aseguraron que ninguno de ellos había salido aquella noche y que nadie había visto al hombre del sombrero hongo el portero me contestó sin inmutarse no así en la callo Iván que visiblemente turbado me dijo ¿está usted seguro de que era un hombre con sombrero hongo? sí era un hombre con sombrero hongo le respondí esta afirmación pareció tranquilizarle más tarde supe que de noche solía inquietar a la servidumbre el temor de un espectro pero se trataba del espectro de Helena ahogada en el mar era un miedo vago y poco serio era una de esas supersticiones frecuentes en las casas donde ha acontecido algo trágico en la esperanza de encontrar allí la clave del enigma me dirigí a la parte del jardín que caía al pie de mi ventana y lo que vi me sorprendió de modo harto desagradable no había huellas en la nieve y además la altura de la ventana era mayor de lo que yo me figuraba aunque mi estatura es más que mediana me costó trabajo alcanzar con la punta de los dedos a la vista del antepecho el desconocido según se inducía en este último detalle pues como ya he dicho el antepecho no le llegaba a la barbilla o era desmesurada anormalmente alto o se sostenía en el aire como un fantasma he sufrido me dije una alucinación esta explicación era bastante lógica la atención sostenida angustiosa con que yo lo observaba todo en aquella casa mi constante presentimiento de algo maravilloso podían haber debilitado mis nervios hasta el punto de hacerme ver en este siglo ilustrado y escéptico un aparecido sin embargo se me ocurrían algunas objeciones como aquella hipótesis yo estaba fuerte sano mi cerebro funcionaba muy bien en mis sensaciones no había nada normal además era extraño que mis nervios debilitados me hubieran hecho ver un ser que aunque sombrío no se salía por su aspecto de lo vulgar un ser sin relación alguna con mis pensamientos y sospechas lo natural hubiera sido que mi imaginación enferma se hubiera fingido la aparición de Elena no la de aquel señor taciturno con sombrero hongo pero aunque no encontré respuesta a tales objeciones no tardé en tranquilizarme durante el día no ocurrió nada digno de referencia por la noche regresó Norden cuando estábamos acabando de comer nos dijo que había traído un nuevo bailable en boga momentos después lo tocaba la pianista invisible reflejando en la ejecución un poco insegura su desconocimiento de la pieza los niños bailaban Miss Moll giraba como un caballo de circo el amo de la casa remedaba con mucha vis cómica a los danzarines de ballet todos nos destornillábamos de risa de pronto al mirar mis ojos lagrimeantes por casualidad a una ventana me pareció ver una figura humana en las tinieblas miré más fijamente tras los cristales no había nadie mi estúpida imaginación me había engañado pero Norden notó mi inquietud momentánea ¿por qué está usted tan serio? me preguntó ¿no le gusta usted el nuevo baile? anímese anímese si no Miss Moll le impondrá a usted un correctivo y señalándome con el dedo le dijo en inglés a Miss Moll algo que la hizo prorumpir en estrindentes carcajadas luego continuando la broma la obligó a acercarse a mí le asió una muñeca y con la mano de la vieja me dio unas manotaditas en el hombro no pararon ahí sus infantiles jovialidades arrodillaos a sus pies y suplicarle que baile un poco le dijo a los niños que se apresuraron a obedecerle y añadió dirigiéndose al haya y usted también el haya se postró también a mis pies y unó sus ruegos a los de los niños yo no sabía qué hacer todo aquello me repugnaba pero como era una broma no podía enfadarme ven tú también a rogarle que baile Perillán le gritó Norten al lacayo Iván que miraba asombrado y el lacayo entró y se posternó junto a la vieja en el piso alto tan taciturno el día antes seguía sonando la alegre música lo salvajemente grotesco de aquel regocijo que crispaba los nervios y me arrancaba carcajadas casi dolorosas se diría que estaban haciéndome cosquillas acabé por ponerme a bailar y a pasar por delante de las ventanas que se me antojaban innumerables me preguntaba ¿dónde estoy? ¿me habré vuelto loco? Norten tardó largo rato en calmarse tuve que estar con él en el comedor hasta mucho después de irse los niños a la cama oyéndola hablar de la velada tan alegre que habíamos pasado de la comicidad coreográfica de Miss Moll de lo bien que bailaba Volodia de los graciosos que estaban todos de hinojos a mis pies una velada así me decía dándome golpecitos en la rodilla con su blanca y pulida mano de nota cultura civilización vivimos en un verdadero desierto a un lado el mar al otro el páramo o poco menos y sin embargo bromeamos reímos bailamos mis amigos de Petersburgo me preguntan cómo puedo vivir aquí sin morirme de tedio si nos hubieran visto esta noche y lanzó una serie de carcajadas largas insoportablemente largas debíamos invitarles a un baile prosiguió es una gran idea ¿verdad? y empezó a ir y venir a través de la estancia con el aire de un hombre a quien se le acaba de ocurrir una idea genial anoche sí sí invitaremos a cincuenta cien amigos y bailaremos todos será una fiesta deliciosa un alarde magnífico de cultura de civilización anoche Norden se volvió hacia mí súbitamente serio me miró con fijez y me preguntó amable y cortés ¿qué decía usted? me sentí sin fuerzas para contestar cual si me hubieran puesto de pronto un candado en los labios y no dije nada aquella noche me sumí enseguida en el sueño como en un hoyo lleno de plumas negras a las dos o las tres de la madrugada alguien me gritó arriba me incorporé bruscamente un profundo silencio reinaba en la habitación cuya puerta estaba cerrada con llave he oído esa voz en sueños pensé no es ningún fenómeno extraordinario y cuando iba a atenderme de nuevo advertí que había alguien ante la ventana en el jardín era él me acerqué a la ventana y hice con la mano como la noche antes una especie de saludo ahora menos pacífico pero él como la noche antes ni me contestó ni se movió observé que era altísimo y no se sostenía en el aire no debe ser un fantasma me dije exhalando un suspiro de alivio sin hacerme cargo de que la visita noctura de un gigante que no dejaba huellas no estaba tampoco muy dentro de lo natural y decidí bajar al jardín pero él pareció adivinar mi pensamiento y echó a andar no muy presuroso a lo largo de la pared renuncié a vestirme considerando que el desconocido tendría tiempo sobrado mientras yo me vestía y bajaba de poner pies en polvorosa verdaderamente pensé metiéndome en la cama su actitud no es nada terrible pero mis manos y mis pies estaban fríos como témpanos y empecé a temblar como si tuviera calentura la noche del 7 de diciembre me acosté vestido resuelto darle alcance a mi nocturno visitante y saber quién era y qué quería no tenía miedo pero la impaciencia y la colera me impedían conciliar el sueño mi espera fue vana ni una sombra ni un ruido tras los cristales en toda la noche y en las dos siguientes tampoco con una facilidad asombrosa dadas las circunstancias recobré casi por completo la tranquilidad y comencé de nuevo a dormir a pierna suelta sin acordarme apenas del desconocido el sábado después de comer no obligado como de costumbre a quedarme de sobremesa con Norten que se había marchado otra vez a Petersburgo subí a la biblioteca y me puse a estudiar historia del arte ciencia en la que estaba atrasadísimo en unos álbumes soberbios el tiempo se me pasó sin sentir y cuando miré al reloj de la estancia que no daba horas vi que eran ya las once y cuarto como yo acostumbraba acostarme a las once me levanté presuroso al coger mi cuaderno de apuntes dirigí una mirada indiferente a la ventana tras los cristales la barbilla como a medio palmo de altura sobre el antepecho estaba él mi sorpresa fue tan grande que el cuaderno se me cayó al suelo tal vez pensé acachándome para recogerlo cuando levanté la cabeza no esté ahí ese hombre pero mi esperanza no se realizó la luz la luz de la lámpara iluminaba el rostro del desconocido un rostro tranquilo nada terrible afeitado de facciones grandes y correctas el desconocido representaba unos 35 años lo único que no pude verle fueron los ojos a pesar de que también los iluminaba la luz de la lámpara diríase que me los ocultaba su propia mirada fija en mí una mirada inmóvil dura casi en el sentido táctil de esta palabra una mirada horrible no sé hasta cuánto hubiera seguido mirándome si ofendido por su insolencia no hubiera yo dado uno o dos pasos hacia la ventana gritando sin vergüenza lentamente volvió la espalda y un instante después se había hundido en la negrura de la noche yo lancé una carcajada y empecé a pasearme excitado nervioso a través de la estancia habráse visto sin vergüenza murmuraba y cuando en el colmo de la indignación me disponía a pasar de lo tarde que era a despertar a los criados y hacerles buscar al intruso por el jardín recordé sintiendo de pronto trocarse mi cólera en pasmo que la biblioteca estaba en el segundo piso aquella noche sabática fue para mí el principio de una persecución encarnizada implacable cuyo objeto trataba en vano de explicarme el desconocido siguió durante algunos días presentándoseme solo de noche luego comenzó a presentárseme al anochecer o mejor dicho a partir del anochecer pues no se contentaba ya con una visita diaria si podían llamarse visitas aquellas apariciones súbitas tan pronto detrás de los cristales de una ventana como de los de otra recuerdo que una vez para librarme de su presencia me trasladé rápidamente a una habitación del extremo opuesto de la casa y vi que había andado más deprisa que yo y estaba esperándome ante la ventana nadie de la casa daba muestras de haber advertido lo que sucedía la vida seguía su curso habitual fría y triste solo turbado su sombrío y hondo silencio por la alegría estúpida y ruidosa de Norten porque aquellos niños no lloraban nunca no tenían nunca rabietas una tarde al volver a mi cuarto después de un rato de lectura en la biblioteca me detuve en el corredor del entresuelo estupefacto al oír lloriquear a la niña aquello era tan extraordinario tan insólito que abrí suavemente la puerta de la habitación donde estaba la quejumbrosa vocecita la niña estaba sola en el aposento en un rincón de cara a la pared en una mano tenía una muñeca tuerta y con la otra se secaba las lágrimas al oírme cesó de lloriquear pero no se volvió limitándose a esconder la muñeca ¿estás castigada? le pregunté inclinándome sobre ella pero sin atreverme a tocarla pues su dolor no sé por qué me pareció sagrado intangible tuve que repetirle tres o cuatro veces la pregunta por fin me contestó no no estoy castigada ¿quieres que te lleve un ratito a mi cuarto? no me contestó pero dejó caer la muñeca y si no en su rostro que seguía casi pegado a la pared en sus bracitos en sus breves hombros en su cabecita rizada vi pintarse una vacilación medrosa me disponía yo a cogerla en brazos y llevármela cuando oí en la escalera la risa del orden y salí al corredor precipitadamente debía irme al ocurrirseme esta idea salvadora comprendí que no debía demorar su ejecución ni un día ni un instante pero algo más fuerte que la voz débil y opaca de la razón me encadenaba que el lugar paralizaba mi voluntad y me adentraba más y más en aquel círculo de misterio y de horror la tristeza y el miedo tienen su encanto y es muy grande el poder de las fuerzas obscuras sobre las almas que no han conocido nunca la alegría casi sin vacilar rechacé la idea salvadora acaso contribuyera a ello el delicioso tiempo que había sucedido a los tristes días de otoño el frío nocturno cubría de hielo la rama de los árboles las embellecía con el milagro de un nuevo follaje en cuya blancura ponía la luz áurea de sol rutinaciones que no sólo deslumbraban los ojos sino también el alma él había dejado de aparecerse me norden con sus risas y sus chascarrillos estaba en Pesterburgo y reinaba el silencio en la casa un silencio tan profundo como si hubieran cesado todos los ruidos de la tierra durante aquellas felices horas llenas de paz mi alma se mecía en el olvido de los horrores de la noche la tierra de día era tan otra por la mañana me cazaba los skies y me iba al lugar inmediato al mar paralizado donde se alzaba la pirámide y mis ojos se recreaban en la contemplación del puro nombre Elena que yo había escrito en la nieve al volver miraba obstinadamente a la ventana de la habitación donde vivía y sufría la señora Norden en la esperanza de ver otra vez aunque sólo fuera un instante su joven y pálido rostro pero nadie aparecía tras los cristales diríase que no había nadie en aquella habitación que la señora Norden aquella mujer de la que nadie hablaba era ya del otro mundo como Elena aunque nadie hablaba de ella todos los días llevaban a su cuarto los niños y algunas veces muy de tarde en tarde se oía una campanilla una campanilla de un sonido distinto al de las demás era que ella llamaba me parecía inverosímil que la puerta de su habitación se abriera como cualquier otra puerta que aquella mujer enigmática le diera órdenes a la doncella la doncella no contaba nunca nada de la señora a mediados de diciembre regresó Norden el tiempo se tornó sombrío y cayó una copiosa nevada que parecía a Cris cubriendo con un espeso y frío sudario el nombre de Elena con el mal tiempo volvió él y nuestras relaciones entraron en una nueva fase el domingo 18 de diciembre después de almorzar Volodia y yo nos acercamos a la ventana la nieve caía en grandes copos sobre el taciturno jardín y apareció él de pronto era la primera vez que se me presentaba en pleno día y no estaba yo solo estaba a dos pasos de la ventana y los blancos copos se posaban en su sombrero y en sus hombros como en los de cualquier mortal pero yo más que en él me fijaba en Volodia sus ojos no cabía duda veían al desconocido le miraban y cuando a los pocos instantes de su aparición el desconocido volvió a la espalda y comenzó a alejarse Volodia dio un paso hacia adelante como para seguirle con la mirada ¿lo ves? ¿eh? ¿lo ves? le dije con acento duro y él tranquilamente mintiendo como una persona mayor contestó no sé de qué habla usted solo veo la nieve ¿acaso ve usted otra cosa? sí ¿qué ve usted? seguro de que continuaría mintiendo renunciar a la esperanza de saber algo por él al día siguiente sucedió lo mismo salvo el detalle de no ser Volodia quien se hallaba a mi lado en el hueco de la ventana sino Norten no menos mentiroso que su hijo después de estar algunos instantes inmóvil ante nosotros el desconocido se retiró y Norten que le había visto lo observé desde el primer momento le siguió con la mirada es una cosa muy divertida ¿verdad? le pregunté riéndome de un modo sarcástico celebro tanto verle a usted al fin de buen humor repuso en un tono de asombro que parecía sincero pero no sé de qué hablo usted ¿no lo ha visto usted? no eso no es verdad la forma de su respuesta le ha vendido usted Norten se quedó mirándome serio grave abrumado por la impotencia y la desesperación grité no estoy dispuesto a seguir guardando silencio al oír esta estúpida poerilidad puso una cara muy amable abominablemente amable me abrazó casi me besó y me hizo mil preguntas acerca del motivo de mi descontento ¿le ha ofendido usted a alguien? quizá algún criado no permitiré nunca en mi casa dígame el nombre del culpable ya verá el que se haya atrevido ¿no? no le ha ofendido nadie entonces ¿qué le pasa? ¿qué es lo que le exaspera? ¿qué es lo que le irrita? lo adivino ¿se aburre usted? sí sí no me lo niegue yo también he sido joven oh la juventud y el desconcertante sujeto se extendió en consideraciones filosóficas de una filosofía jovial humorística sobre la juventud no sé no sé si burlándose de mí o tratando de ahogar en don aire su propia angustia alegrese ríase me decía de vez en cuando en un tono entre suplicante y amenazador sí sí hay que divertirse hay que divertirse prosiguió tras una breve pausa ¿qué inventaríamos? ¿qué fiesta doméstica organizaríamos? ¿a usted no se le ocurre nada? ahora en estos días nada tan a propósito como un árbol de navidad sí sí eso un árbol de navidad monstruo mañana mismo se cortará el pino más grande que se encuentre y se traerá al salón hay que mandar a alguien enseguida a Petersburgo por todo lo necesario voy a hacer una lista de este modo estúpido terminó nuestra conversación desde el día siguiente animaron la casa mientras se amontonaban sobre mi alma densas tinieblas una agitación que quería ser alegre una actividad ruidosa e inútil bromas insulsas carcajadas que sonaban como la tela de una túnica al rasgar las manos de un desesperado se llevó al salón un pino enorme cuya copa se iluminó con velas de colores el acre olor de la resina se mezclaba en olor funerario de la acera yo Miss Moll y los niños colgábamos en las ramas con hilos de plata subiéndonos en una escalera sostenida por el propio Norten los regalos luego se cumplía una serie de complicados ritos y se bailaba y se cantaba al son de música jocunda que tocaba en el piso alto la pianista invisible y he aquí lo que pasó por la noche el día de mi conversación con Norten aquella conversación o más bien mi propia tontería me indignó tanto que resolví salir enseguida de mi pasividad y obrar de un modo enérgico y decisivo Anotadas después de comer en mi diario las impresiones del día me acosté vestido y esperé lleno de impaciencia la aparición del desconocido mi tensión nerviosa era tal que las horas me parecían siglos y sentía impulso de llamar a mi perseguidor era ya cerca de la una cuando sentí su silenciosa y sombría presencia salté de la cama me acerqué rápido a la ventana y descorrí el estor en efecto allí estaba mis ojos se clavaron coléricos en su oscuro busto de anchos hombros y cabeza exigua le amenacé con la mano y me dirigí a la puerta él también volvió la espalda muy deprisa aunque de puntillas y atiendas atravesé algunas habitaciones oscuras y el olor a piel me indicó que había llegado al vestíbulo me acerqué a la puerta del jardín busqué la luz de una cerilla que se apagó enseguida el cerrojo y con no poco trabajo pues el hierro estaba tan frío que quemaba abrí de par en par salí el desconocido estaba en lo alto de la escalinata inmóvil mudo era un poco más alto que yo no sé cuánto tiempo estuvimos frente a frente separados por uno o dos pasos de distancia cuando el terror acabó de adueñarse de mi corazón retrocedí lentamente atravesé el umbral y sin apresurarme pues no sé por qué consideraba muy del caso una extremada cortesía cerré la puerta al echar el cerrojo me apareció que él tiraba con mano suave del tirador pero no me atrevo a asegurarlo a pesar de todo a la mañana siguiente me levanté todavía a cuerdo aquella mañana estaba yo en el extremo tranquilo y mi cerebro trabajaba como el de cualquier hombre en perfecto estado de salud física y moral para que nada turbase mis reflexiones protesté una jaqueca y en vez de ayudar a los niños y al haya a decorar el árbol me fui a pasear por el camino de la estación el día era frío y triste yo había leído y les había oído decir a hombres de seso y de experiencia que las personas abrumadas por un gran dolor o por un gran remordimiento suelen tener visiones fantásticas pero yo no me hallaba en ninguno de esos dos casos el desconocido pues era un ser real no cabía duda ahora bien qué conexión había entre aquel hombre de sombrero hongo que se sostenía en el aire que acechaba tras los cristales y yo ¿por qué me manifestaba tan obstinado afecto que quería de mí? yo no era en aquella casa más que un profesor y no sabía nada de error triste de la injusticia dolorosa del crimen quizá cuya sombra pesaba sobre el lugar y las personas ¿qué quería de mí? yo no era en aquella casa más que un profesor y repetiendo salta varias veces tal argumento me parecía tan convincente que de buena gana hubiera hablado con el espectro le hubiera dicho que estaba equivocado que yo no era más que un profesor en aquella casa pero ¿acaso se habla con los espectros y se les aducen razones? ¡qué estupidez! yo no soy más que un profesor empecé a repetir de nuevo tras una breve pausa y no tardé en darme cuenta de que mis pensamientos eran siempre los mismos y se sucedían en el mismo orden siguiendo un círculo semejante al de un caballo amaestrado un círculo que se cerraba siempre con la palabra estupidez era preciso salir de él pensar en otra cosa pero yo no podía parado en mitad del camino seguía girando girando como un caballo bajo el látigo del domador sentí un terror no inspirado por el espectro a quien no le atribuía ya tanta importancia sino por lo que pasa y puede pasar en la pobre cabeza humana tuve que hacer un gran esfuerzo de voluntad para no gritar temeroso de la soledad volví precipitadamente sobre mis pasos la casa de Norden en aquel momento me parecía un abrigo seguro cuando llegué a ella me llené de tranquilidad y de contento contribuyó a este cambio súbito la presencia de dos estudiantes sobrinos de Norden que habían llegado aquella mañana invitados a pasar allí la noche buena eran dos muchachos muy simpáticos y muy finos a los que bastaba mirar para saber que eran hermanos estaban ayudando a Norden y a los niños a decorar el árbol arriba sonaba sinceramente alegre por primera vez el piano de la señora Norden la invisible pianista tocaba un nuevo bailable que habían traído los estudiantes recuerdo que antes de almorzar dimos un paseo los dos huéspedes y yo el almuerzo fue muy alegre bebimos como esponjas y nos reímos mucho por la tarde llegó una señora gorda con dos hijas animadísimas y muy amables aquella noche bailamos en serio los días siguientes llegaron muchos invitados más muy simpáticos todos no sé cómo se las compuso Norden aunque la casa era grande para alojar a tanta gente lo cierto es que terminadas las diversiones de la noche todas aquellas damas y todos aquellos caballeros se retiraban a sus respectivos aposentos no podría decir quiénes eran es más no recuerdo la cara de ninguno de ellos recuerdo muy bien los trajes de los hombres y de las mujeres todos los detalles del indumento de unos y otras pero los rostros no me parece estar viendo aún el uniforme de un general pero sólo el uniforme como si fuera un maniquí el invitado que lo llevaba más volvamos al día en que llegaron los dos estudiantes la señora gorda y las dos señoritas como había bebido mucho y había bailado no poco haciendo reír con mi torpeza toda la tertulia estaba un tanto mareado cuando me retiré a mi cuarto me dejé caer en la cama sin desnudarme y me dormí enseguida la sed y algo extraño turbador e imperioso me despertaron a las dos o tres horas y me obligaron a levantarme me había dejado descorrido el estor tras los cristales estaba él recuerdo que se me encogió de hombros y me bebí dos vasos de agua él no se iba tiritando de frío como si la ventana se hubiera abierto sola olvidados el baile y la música resignado y triste me dirigí lentamente a la puerta como la víspera el olor a pieles me indicó que había llegado al vestíbulo como la víspera el frío de cerrojo quemó los dedos y como la víspera le encontré esperándome en lo alto de la escalinata se oían lejanos solitarios en el silencio de la noche los ladridos de un perro no sé cuánto tiempo llevábamos frente a frente silenciosos y móviles separados por uno o dos pasos de distancia cuando él apartándome con cierta rudeza penetró en la casa yo entré detrás y le seguí a través de las habitaciones obscuras me guiaba su silueta negra al descartarse sobre el fondo blanquecino de las ventanas sin la menor sorpresa le vi penetrar en mi cuarto yo entré detrás y maquinalmente cerré la puerta pero me detuve a pocos pasos del umbral temía tropezar con él en la oscuridad de la estancia cuando mis ojos se evituaron de nuevo las tinieblas vi un bulto alto e inmóvil junto a la pared en un sitio donde no había ningún mueble e induje que era él aunque no se le oía respirar ni daba señales de vida era tan absoluta su inmovilidad y pasó tanto tiempo que empecé a dudar de su presencia sacando fuerza de flaqueza me acerqué al bulto y lo palpé mis dedos tocaron una tela bajo la que sintieron la dureza de un hombro o de un brazo retiré rápidamente la mano y seguí mirando perplejo en mi nocturno visitante por fin no sin gran esfuerzo en voz alta aunque ronca dije ¿qué quiere usted de mí? yo no soy en esta casa más que un profesor pero él no contestó me pareció ridículo haberlo llamado de usted a pesar de su silencio me di cuenta de que quería que me acostase me desnudé bajo la mirada de sus ojos invisibles y los crujidos de la madera de la cama al peso de mi cuerpo me llenaron no sé por qué de turbación ya entre las frías sábanas me acordé de que no había dejado como de costumbre las botas a la puerta me acosté boca arriba considerando esta postura la más respetuosa él cuando posé la cabeza en la almohada me empujó suavemente hacia la pared se sentó al borde de la cama y me puso la mano en la frente era una mano fría y pesada de la que parecían exhalarse el sueño y la tristeza he sufrido mucho en la vida he asistido a la muerte de mi padre mas no creo que exista una tristeza semejante a la que yo sentía el contacto de aquella mano empecé enseguida a dormirme pero cosa extraña el sueño y la tristeza no luchaban sino que penetraban juntos en mí y se extendían unidos por todo mi cuerpo mezclándose con mi sangre y atendrándose en los músculos y en los huesos cuando llegaron a mi corazón y lo invadieron mi razón mis pensamientos mi terror se ahogaron en un mar de angustia mortal desesperada las imágenes los recuerdos los deseos la juventud la misma vida parecieron extinguirse la presencia del desconocido me era ya indiferente todo mi ser languidecía en el infinito desmayo de aquella tristeza sin límites y de aquel sueño sin ensueños a la mañana siguiente me desperté a la hora de costumbre en la habitación no había nadie y todo estaba en orden yo no me sentía bien ni mal sino como vacío mi rostro que viene el espejo vistiéndome un rostro vulgar y nada bello no había sufrido alteración alguna seguía siendo simplemente el de un hombre que ha pasado mucha hambre y no ha conocido nunca afectos todo estaba igual y sin embargo yo sabía que algo había cambiado en el mundo y ya no volvería nunca a ser como era vistiéndome aún observé en mí una cosa que me produjo cierta satisfacción el misterioso espectro que me perseguía no me inspiraba ya el menor miedo al entrar en el comedor donde en orden hacía destornillarse de risa a sus huéspedes contándoles chascarrillos sentí una repugnancia invencible que cuando empecé a estrechar manos se convirtió en verdadero asco este asco fue debilitándose en el transcurso del día un día animado ruidoso de constante jarana y casi desapareció pero volví a sentirlo todas las mañanas al estrechar la mano de los invitados aquella mañana cuando volvimos de la playa luego de bombardearnos en un regocijado combate dirigido por un orden con bolas de nieve me encontré en mi cuarto y le escribí una carta a uno de mis compañeros de Petersburgo no era amigo mío pues yo no tenía amigos pero me trataba mejor que los demás y era un buen muchacho amable y servicial le decía que me hallaba en un gran peligro y le rogaba que acudiese en mi socorro pero en una forma tan desmayada tan poco expresiva que la carta si hubiera llegado a sus manos quizá lo hubiese hecho encogerse de hombros no sé por qué no se la enfié el día que me dieron de alta en el hospital la encontré en un bolsillo de mi americana con sobre pero sin dirección porque no le puse dirección no la recordaba me sería imposible decirlo creo que fue aquel día cuando empecé a perder la memoria el último periodo de mi vida en casa de Norden solo lo recuerdo de un modo fragmentario ya he dicho que de los numerosos invitados lo recuerdo más que la ropa como si no fueran seres humanos sino maniquís y debo añadir que sus palabras todas sus palabras se me han olvidado también aunque hablaba y promeaba con ellos también me es imposible de todo punto recordar el tiempo transcurrido entre el día que escribí la carta y el último de mi estancia en la casa fueron dos o tres días fueron dos o tres semanas no lo sé en cambio mi recuerdo de ciertos detalles aislados es clarísimo acaso mi amnesia no date como supongo el día que escribí la carta y sea hija de la larga y grave enfermedad que he padecido recuerdo sobre todo eso es inolvidable las visitas nocturnas del desconocido todas las noches cuando los invitados se retiraban cada uno a su cuarto yo me acostaba vestido y dormía algunas horas luego a través de las habitaciones oscuras me dirigía al vestíbulo abría la puerta del jardín y dejaba entrar al espectro que me esperaba ya en lo alto de la escalinata ya ambos en mi cuarto yo me desnudaba y me tendía entre las finas sábanas y él se sentaba al borde de mi lecho y me ponía la mano en la frente de su mano se exhalaba el sueño y la tristeza no me inspiraba ya miedo alguno si no le hablaba no era por miedo sino porque consideraba superfluo a toda palabra diríase tan sencilla y tranquilamente obraba en él y le dejaba yo obrar que era un médico silencioso y metódico en su visita diaria un enfermo no mi mayor desgracia mi muerte comenzaba después el día ruidoso agitado y le sucedía la velada con su loca alegría ficticia no sé qué extrañas velas habían puesto sin que yo lo viese en el árbol de navidad cada noche brillaba más inundaba de luz deslumbradora las paredes y el techo y se oían a toda hora los gritos jocundos de Norten tan si rem tan si rem no recuerdo otras voces pero aquella me parece estar aún oyéndola me persigue en mis sueños y rumbe mi cerebro y ahuyenta mis pensamientos encaramado sobre todos los demás ruidos aquel grito sonaba tenaz insoportable de extremo extremo de la casa a veces se tomaba ronco amenazador recuerdo que una noche la pianista invisible cesó de pronto de tocar y reinó un extraño silencio tan si rem tan si rem gritó furioso Norten debía de estar borracho tenía los cabellos en desorden y la expresión de su rostro era feroz salvaje tan si rem tan si rem tan si rem los invitados se apretujaban a lo largo de las paredes inundadas de luz de una luz fulgurante como la de un incendio tan si rem tan si rem repetía Norten agitando los puños y brillaba la amenaza en sus ojos por fin volvió a sonar la música y continuó el baile aquel fue si no estoy trascordado el más grandioso de todos recuerdo de él además de lo que he referido lo extraordinariamente numeroso de la concurrencia sin duda había llegado aquella tarde muchísima gente a mi recuerdo de aquel baile se asocia en mi memoria el de un sentimiento muy extraño el sentimiento claro preciso de la presencia de Elena no sé si ardían en efecto numerosas antorchas en el patio y en el jardín lo que sí sé es que con conciencia o sin conciencia de lo que hacía me fui a la playa y junto a la pirámide cubierta de nieve pensé en Elena largo rato he dicho pensé y yo juraría que durante toda la velada la tuve a mi lado hasta recuerdo las dos sillas en que estuvimos sentados el uno junto al otro conversando y creo que me bastaría un pequeño esfuerzo de memoria para recordar su rostro su voz sus palabras y comprender pero no quiero hacer ese esfuerzo que todo siga como está desaparecida Elena otro sentimiento extraño sucedió en mi alma al de su presencia el de que era yo testigo involuntario de una lucha gigantesca y fiera entre seres invisibles y misteriosos agitaban de tal modo el aire en su lucha que el torbellino me arrastraba a mí mero espectador no creo que en orden aunque fuera uno de los personajes de aquel drama tuviera una noción más clara que la mía de lo que pasaba en torno a nuestro mi terror sin embargo sólo duró hasta que recibí la visita del desconocido en cuanto su mano se posaba sobre mi frente mis emociones mis deseos mi voluntad mi inteligencia se hundían en un mar de tristeza y el venir siempre a aquella tristeza e íntima unión con el sueño la hacía más terrible aún cuando el hombre está triste pero despierto la visión de la vida que le rodea alivia un poco su dolor más el sueño se alzaba en mi alma y el mundo exterior como un espeso muro y la tristeza una tristeza inmensa sin límites la saturaba no sé los días que habían pasado desde que en aquel sarao grandioso el tan si rem tan si rem tan si rem de Norden fue ahogado de pronto por un caos de voces estremecedoras y el baile interrumpido por una súbita y violenta agitación de tromba me despertó precisamente a la hora en que el desconocido solía detenerse ante mi ventana un ruido repentino de carreras y gritos y me acordé de aquella noche tempestuosa del mes de noviembre no me levanté a abrirle como de costumbre al desconocido estaba seguro de que no había venido ni vendría me desnudé y volví a acostarme los gritos y las carreras continuaban se oía subir y bajar sin cesar por la escalera interior días antes aquel constante y presuroso subir y bajar que denotaba una desgracia me hubiera producido una dolorosa impresión y me hubiera tenido en vela pero ahora no me preocupaba y tranquilo e incluso alegre pues sabía que el desconocido no se atrevería a venir estando todo el mundo levantado en la casa me dormí no sabía aún que no había de volver a ver nunca los anchos hombros y la exigua cabeza de mi nocturno visitante cuando me desperté reinaba en la casa un profundo silencio aunque el sol se hallaba ya muy alto sin duda después de la agitada noche hasta la servidumbre estaba aún durmiendo me vestí y salí al comedor sobre la mesa yacía una mujer amortajada a pesar de que nunca había visto yo de cerca a la señora Norden la reconocí enseguida no la alumbraban Sirios ni oraba nadie junto a ella la rodeaban el silencio y la soledad se diría viéndola tan abandonada que nadie sabía que había muerto era joven y bella es decir no sé si era bella era la mujer a quien yo había amado y buscado toda mi vida sin saberlo aquel gracioso lunar negro bajo su ojo izquierdo sabía yo antes de verlo que existía yo había conocido vivos sus finos dedos yertos cruzados sobre el pecho y había sentido el encanto de la dulce mirada de aquellos ojos ya sin luz cerrados para siempre pobres dedos de nácaro obligados a arrancarle al piano alegres notas a cuyo son bailaba norte perdónale que sabía él perdóname también a mí el haber escrito en la nieve el nombre de Elena no sabía el tuyo no me sería posible decir si era bella nadie hubiera podido decir cómo era era la mujer a quien yo había amado y buscado toda mi vida sin saberlo y como nunca había pensado en ella cuánto había pensado hasta entonces se me antojaba afano y como nunca la había visto ni había oído nunca su voz cuando había visto y oído hasta entonces se me antojaba ir real ficticio inexistente no sé hasta qué punto será cierto lo que para mí en aquel momento era una evidencia absoluta sólo sé que el amor súbitamente revelado que sentía era profundo profundo como la tristeza que iba inundando mi corazón conforme iba yo dándome cuenta ante la inmovilidad del cadáver ante el silencio sepulcral que reinaba en la casa de que ella estaba muerta y cuando la palabra muerta borrotó queda y doriente de mis labios me eché a llorar deshaciéndome en lágrimas salí poco después de la casa de Norden sin gabán ni sombrero atravesé el jardín y la playa hundiéndome en la nieve hasta más arriba de los tobillos y avancé mar adentro la capa de nieve sobre el hielo era menos espesa y me permitía andar con más facilidad no tardé en tallarme a larga distancia de la playa no lloraba ya no pensaba en nada seguía avanzando avanzando a través del inmenso desierto blanco y liso que parecía irme absorbiendo empezaba a sentir frío y cansancio y me detuve un instante miré a mi alrededor me rodeaba como en un ensueño la planicia infinita y blanca sin otras huellas que las mías seguía andando y sin dejar de andar empecé a dormitar como los caballos extenuados por una larga jornada como los vagabundos que buscan en el ruido rítmico de sus pasos el opio alivio de sus penas cuando a veces me detenía al hundirse mis pies en un hoyo cubierto de nieve miraba en torno mío y exclamaba qué desgracia qué horror a pesar de que la flexión de mis brazos y de mis piernas me era a cada instante más difícil no me daba cuenta de que empezaba elarme pues el frío que sentía no era muy grande y seguía avanzando fijo en los ojos en la nieve que se extendía a mis pies yo avanzaba avanzaba y la nieve siempre era la misma no sé si se hizo de noche o las tinieblas salieron de mi propio ser pero lo blanco fue haciéndose gris y lo gris fue haciéndose negro cuando ya no veía nada me dije estoy ciego y seguí andando ciego unos pescadores me encontraron tendido en la nieve y me salvaron en el hospital me amputaron tres dedos de los pies que se me habían helado he estado un par de meses enfermo y sumido en una inconsciencia Norden cuya mujer había muerto en efecto me envió dinero no sé nada de él el desconocido no ha vuelto a parecérseme y sé que no se aparecerá más si viniera ahora creo que su visita no me desagradaría me muero todos me preguntan de qué me muero ¿por qué no hablo? aunque sé que la dicta el afecto esas preguntas me hacen sufrir ¿acaso todo el que se muere sabe que se muere? vivo con el compañero a quien le escribí suplicándole que acudiera a mi socorro es muy bueno y quiere llevarme una temporada al campo yo no me opongo eso daría lugar a nuevas preguntas y hay que hablar lo menos posible ¿cómo explicarle que el mutismo es el estado natural del hombre? él cree en ciertas palabras y las ama mucho anoche estuvimos en las islas había mucha gente vimos dar para un yate de velas muy blancas ah se me olvidaba no amo a Elena ni a la señora Norden y nunca pienso en ellas no tengo nada que añadir fin el amor al porojimo un lugar salvaje entre las montañas en un pequeño saliente de una alta roca casi vertical hay un hombre de pie en una situación al parecer desesperada no se comprende cómo ha podido llegar allí el acceso al pequeño saliente parece imposible las escalas las cuerdas y demás útiles de salvamento a que se ha recurrido han sido ineficaces el desgraciado lleva a lo que se ve mucho tiempo en tan crítica situación abajo al pie de la roca se ha reunido ya una abigarrada multitud pregonan su mercancía algunos vendedores de refrescos de tarjetas postales y de baratijas y hasta se ha establecido un buffet cuyo único mozo se ve y se desea para atender a la numerosa clientela un individuo trata de vender un peine que asegura faltando descaradamente a la verdad que es de tortuga afluyen sin cesar nuevos turistas ingleses alemanes rusos franceses italianos etcétera casi todos llevan alpenstock gemelos máquinas fotográficas se oye hablar en todas las lenguas junto a la roca en el sitio donde debe caer el desconocido dos guardias ahuyentan a la chiquillería y le cierran el paso con un bramante a la multitud gran animación el primer guardia dice largo moniaco si te cayera encima que dirían tus papás el chiquillo responde es que caerá aquí si y si cae más afuera el otro guardia dice tiene razón el chico podía dar un salto en su desesperación y caer al otro lado de la cuerda lo que sería bastante molesto para el público pues por lo menos pesará ochenta kilos largo moniaca atrás es su hija de usted señora le ruego que no la deje acercarse ese joven caerá de un momento a otro dice el primer guardia y la señora contesta de veras y mi marido no va a verlo está en el buffet mamá siempre siempre en el buffet ve a llamarle en el y dile que ese joven va a caer enseguida corre corre las doce gritan que el mozo como que no hay cerveza vaya buffet mozo me sirven o no jesús que calma el primer guardia otra vez moníaco y el chiquillo quería quitar de aquí esta piedra para que para que el pobrecito se haga menos daño al caer tiene razón el chico debíamos quitar las piedras y si hubiera arena o serrín dos turistas ingleses se acercan miran con los gemelos al desconocido y cambiando impresiones es joven que da leche a usted veintiocho años no tendrá más de veintiséis el miedo lo aventaja que se apuesta usted que tiene veintiocho años lo que usted quiera diez contra cien apúntelo el primer inglés se dirige al primer guardia luego de anotar en su carnet la apuesta como diablos ha subido ahí no hay modo de bajarlo se le han tirado cuerdas y escaleras pero no han llegado lleva ahí mucho tiempo cuarenta y ocho horas de veras entonces caerá esta noche caerá dentro de dos horas me apuesto cien contra cien dice el inglés el otro inglés lo acepta lo anota en su cartes ¿cómo se encuentra usted? muy mal y mi marido sin venir dice la señora la niña dice papá dice que tiene tiempo de acabar ¿de acabar qué? una partida de ajedrez que está jugando con un caballero dile que si tarda le quitarán el sitio una señora alta y delgada de aire resuelto y benigoso le disputa el sitio un turista el turista es un hombre exiguo y apocado y se defiende débilmente la señora en cambio le ataca con verdadera furia pero señora este es mi sitio hace dos horas que lo ocupo a mí que me cuenta usted yo quiero colocarme ahí porque desde ahí veré mejor y no hay más que hablar yo también quiero estar aquí para ver mejor ¿usted qué entiende de eso? ¿de qué? ¿de caídas? sí señor de caídas ¿ha visto usted muchas? yo he visto caer a tres hombres a dos acróbatas a un fonámbulo y a tres aviadores esos son seis hombres no tres esos son seis hombres no tres adiós pitágoras ¿ha visto usted a un tigre despedazar a una mujer? no señora lo suponía pues yo sí con mis propios ojos déjeme sitio se los ruego el turista bochornado se levanta encogiéndose de hombros la señora radiante se acomoda en la peña tan valientemente conquistada y deja a sus pies el retículo el pañuelo las pastillas de menta y el frasco de sales luego se quita los guantes y limpia los cristales de los gemelos mirando con benevolencia a sus vecinos ¿debía usted sentarse señora le doderán a usted las piernas? las tengo desechas los hombres de hoy en día son tan mal educados que nunca le ceden el sitio a una mujer ¿habrá traído usted pastillas de menta? ¿no? ¿debería haber traído? claro el mirar mucho tiempo a lo alto marea ¿amoníaco si habrá traído usted tampoco? qué descuido dios mío cuando caiga ese joven se desmayará usted como es lógico y se necesitará amoníaco para hacerla volver en sí ¿ha traído usted al menos un poco de éter? no ¿eh? y ya que es usted así su marido ¿dónde está su marido? en el buffet qué vergüenza ¿de quién es esta marinera? ¿quién la ha traído aquí? yo ¿para qué? para que el pobrecito se haga menos daño al caer el primer guardia dice llévatela numerosos turistas armados de cámaras kodak se disputan los sitios fotográficamente estratégicos el primer roque lleva una cámara dice necesito este sitio el segundo contesta usted lo necesite pero yo lo ocupo lo ocupa usted hace un momento pero yo lo ocupo hace dos días si no lo hubiera usted abandonado o al menos al irse se hubiera usted dejado su sombra llevaba dos días sin comer caballero un vendedor va cantando en tono misterioso un peine de tortuga auténtico váyase usted a frir espárragos señora por dios que se ha sentado usted encima de mi máquina de fotos de veras ¿dónde está? señora debajo de usted ah sí estaba tan cansada yo notaba algo extraño ahora me lo explico señora que dura es su máquina de usted yo creía que era una peña tiene gracia señora le ruego es una máquina tan grande ¿cómo iba yo a sospechar? retráseme usted ¿quiere retratarme? me gustaría retratarme en la montaña pero ¿cómo quiere usted que la fotografía si está usted sentada encima de la máquina ¿por qué no me lo ha dicho usted? ¿retrata sola? ¡mozo! ¡cerveza! gritan algunas voces llevo una hora esperando que me sirvan carner mozo un bondadientes llega jadeando un turista gordo rodeado de una numerosa familia y el turista gordo grita macha sacha potia ¿dónde está macha? ¿dónde diablo se ha metido macha? un colegial malhumorado está aquí papá y el turista dice ¿dónde? aquí papá aquí ¡ah! que manía de ir siempre a mi espalda míralo míralo allí en lo alto de la roca pero ¿a dónde miras? no sé papá todo le da miedo en cuanto se pone el tiempo tempetuoso cierra los ojos y no los abre hasta que pasa la tempestad nunca ha visto un relámpago señores como lo oyen ustedes ¿ves a ese pobre joven ¿lo ves? sí papá lo veo el turista gordo dice al colegial cuídate de ella con acento de profunda piedad pobre joven quizá caiga de un momento a otro mirad hijos míos qué pálido está veis qué peligroso estrepar las rocas no caerá hoy papá qué tontería quién te lo ha dicho papá macha cierra los ojos déjeme usted sentarme un poco papá le aseguro que no caerá hoy me lo ha dicho el portero del hotel estoy cansadísimo nos pasamos el día entero recorriendo museos armerías lo hago lo hago por vosotros imbécil crees que a mí me divierte eso papá machadiera los ojos yo también estoy molido ni de noche descanso ya me lo paso soñando que soy el judío errante cállate me he quedado en los huesos no puedo más papá prefiero ser zapatero o porquero a ser turista cállate no caerá hoy papá no caerá hoy no se haga usted ilusiones ya va a caer papá el desconocido grita algo que no se entiende expectación mirad ya va a caer los concurrentes miran con los gemelos al desconocido los fotógrafos aperciben sus máquinas y dice uno demonio qué es esto y otro compañero tiene usted cerrado el objetivo ah sí con la prisa se me había olvidado silencio va a caer qué dice silencio socorro pobre joven qué horrible tragedia hijos míos brilla el sol en el cielo sin nubes murmura el viento entre los pinos y el sinventura de un momento a otro caerá y se matará es horrible ¿verdad? sí es horrible es horrible ¿verdad? macha os habéis hecho cargo brilla el sol la gente come y bebe cantan los pájaros y el sinventura Katia ¿te acuerdas de Hamlet? sí hamlet el príncipe de Dinamarca en Frankfurt ¿en Frankfurt? en Hershey's Forks dejemos usted en paz papá más valía que nos comprase usted unos emparedados de nuevo de nuevo pasa el vendedor un peine de tortuga auténtico el turista en voz baja y con gesto de conspirador dice ¿robado? y el vendedor le contesta no señor no es robado no puede ser de tortuga largo son hijos de usted los cinco le dice la señora sí señora los deberes paternos pero como habrá usted visto no se dejan educar el eterno conflicto entre los padres y los hijos macha no cierres los ojos qué horrible tragedia señora tiene usted razón hay que educar a los hijos pero ¿por qué le llama usted a esta horrible tragedia? los albañiles se caen a veces de alturas grandísimas el saliente donde está ese joven distará del suelo poco más de cien metros yo he visto caer del cielo un hombre ¿del cielo? ¿oís hijos míos del cielo? sí a un aviador cayó desde las nubes sobre un tejado de zinc qué horror eso es una tragedia tuvieron que estar dos horas echándome agua con una bomba para hacerme volver en sí desde entonces nunca se me olvida el amoníaco aparece un grupo de músicos y cantantes italianos serrabundos el tenor un hombrecillo grueso de perilla roja y ojos estúpidos y lánguidos canta con voz dulzona el barítono flaco y concorvado canta con voz aguardentosa echada atrás la gorra de jockey el bajo que parece un bandido toca la mandolina la tiple una muchacha delgada de grandes ojos bovedizos toca el violín los italianos sul more lúcido le astro de argento plácida le onda próspero y el vento venite al águile marchera mía santa lucía macha agita los brazos el turista dice tal vez los agite bajo la influencia de la música es muy posible pero eso quizá le haga bajar antes de tiempo eh, músicos váyanse accionando y gesticulando enérgicamente llega un turista algo bigotudo acompañado de algunos curiosos esto clama al cielo ¿por qué no se le salva? ha pedido socorro le habrán oído ustedes señores sí le hemos oído yo también le he oído ha gritado socorro con todas sus letras ¿por qué no se le salva pues? ¿por qué no le salvan ustedes guardias? ¿qué hacen ustedes aquí? guardar el sitio donde ha de caer muy bien pero ¿por qué no le salvan ustedes? ¿dónde está su amor al prójimo? cuando un hombre pide socorro hay que socorrerle ¿verdad señores? que duda cabe hay que socorrerle no somos paganos somos cristianos y nuestro deber es amar al prójimo pide socorro y hay que tomar para salvarle todas las medidas al alcance de la administración guardias ¿se han tomado todas las medidas? sí señor ¿todas? absolutamente todas muy bien señores todas las medidas han sido tomadas joven todas las medidas conducentes a su salvamento de usted han sido tomadas ¿oye usted? el desconocido que quiere precipitarse grita con voz que apenas se oye socorro el turista alto y conmovido ¿oyen ustedes señores? de nuevo pide socorro ¿lo han oído ustedes guardias? uno de los curiosos comenta tímidamente en mi sentir hay que salvarle hace dos horas que estoy diciendo guardias esto clama al cielo en mi sentir lo que procede es dirigirse a la administración superior los demás gritan a coro sí hay que elevar una queja esto es intolerable el estado no debe abandonar a los ciudadanos en los momentos de peligro todos pagamos a Hacienda hay que salvarle no ceso de decirlo desde luego hay que elevar una queja diga usted joven ¿paga usted contribuciones? ¿qué? no le entiendo sacha petka dice el turista gordo a sus hijos ¿oís? qué horrible tragedia pobre joven está a punto de fenecer y le reclaman la contribución ya va a caer papá gritos de agitación entre los fotógrafos hay que darse prisa señores hay que salvarle a toda costa ¿quién me sigue? nosotros ¿han oído ustedes guardias? vamos pues señores se van con aire decidido aumenta la animación en el buffet se oyen chocar los vasos y una canción alemana el mozo rendido se aparta un poco de las mesas y se enjuga el sudor de la frente se oyen voces Kellner mozo una cerveza mientras el suicida en voz muy alta ¿podría usted darme un vaso de soda? el mozo se estremece mira asustado arriba finge no haber oído bien y se va las voces siguen impacientes mozo cerveza Kellner mozo el mozo enseguida enseguida salen del buffet dos caballeros borrachos y se dirigen hacia la roca la señora cuyo esposo estaba jugando al ajedrez dice mi marido ven ven no decía yo que era un sinvergüenza le dice la otra señora el borracho eh amigo como como le va allá arriba le dice al suicida y el suicida contesta muy mal estoy ya harto y ni siquiera puede usted beberse un vaso de vino desgraciadamente no ¿por qué le dices esas cosas? no amargué sus últimos momentos llevamos toda la tarde bebiendo a su salud con eso no le hacemos ningún daño ¿verdad? claro que no al contrario lo que hará es darle ánimos adiós joven lamentamos mucho su desgracia y con su permiso nos volvemos a buffet ¿cuánta gente? vamos vamos aprovechemos el tiempo que cuando caiga cerrarán el establecimiento llega un señor muy elegante rodeado de nuevos curiosos es el corresponsal de los principales periódicos europeos la gente a su paso murmura su nombre y le mira con admiración algunos bebedores salen del buffet para verle hasta el mozo se asoma y le contempla boquiabierto el corresponsal el corresponsal ¿a que no le ve mi marido? Petka Macha Sacha Katia vacia mirad el rey de los corresponsales lo que él escriba sucedera pero ¿dónde miras Macha? papá no puedo más que nos traigan unos emparedados qué tragedia Katia te has hecho cargo brilla el sol el corresponsal nos honra con su presencia y él sin ventura ¿dónde está? ahí en lo alto de la roca un poco más arriba un poco más abajo déjenme señores yo lo encontraré ya lo veo su situación no es nada envidiable ¿quiere usted sentarse? le dice un turista al corresponsal gracias se sienta muy interesante muy interesante saca papel y lápiz han impresionado ustedes ya algunos clises señores fotógrafos hemos fotografiado la roca con el pobre joven esperando su trágico fin muy interesante muy interesante ¿oyes Sacha? un hombre tan listo y tan culto como el corresponsal encuentra esto muy interesante y tú solo piensas en los sándwich imbécil el corresponsal probablemente habrá almorzado ya señores si fueran tan amables un poco de silencio dice el corresponsal que se cachen los del buffet permítame presentarme soy el principal corresponsal de la prensa europea quisiera hacerle a usted algunas preguntas acerca de su situación ante todo ¿quiere usted decirme su nombre su profesión y su estado? el suicida balbucea algo ininteligible no se oye nada ¿hablas y siempre? sí no se oye nada dicen las voces ¿con qué soltero ¿eh? el desconocido balbucea algo ininteligible no le oigo no le oigo ¿qué dice? que sí que es soltero no dice que es casado pues probemos que vamos a poner que es casado ¿cuántos hijos tiene usted? ¿tres? creo que ha dicho tres pero no estoy seguro en la duda pondremos cinco qué tragedia cinco hijos ya será alguno menos dijo la señora el corresponsal continúa hablando al suicida ¿cómo ha venido usted a parar a ese sitio tan peligroso paseándose? ¿qué? hable más fuerte nada no se le oye creo que dice que se perdió creo que dice que no lo sabe iba de caza es un alpinista temerario es un sonámbulo todo es posible pero que haya caído del cielo pondremos que sonámbulo el desgraciado joven escribiendo padece desde su infancia exceso de sonambulismo salió del hotel a medianoche sin que nadie le diese la luz de la luna ahora no hay luna no importa el público no sabe astronomía ¿oyes, macha? ahí tienes un ejemplo asombroso de la influencia de la luna sobre los seres vivos de la creación qué terrible tragedia brilla la luna es inventura trepa a lo alto de una roca inaccesible ¿qué siente usted? ¿qué? no le oigo ah, ya, sí, sí en efecto su situación no es envidiable escuchad escuchad el horror paraliza sus miembros y hiela la sangre en sus venas escribe el corresponsal ha perdido toda esperanza piensa en el lejano y dulce hogar en su mujer haciendo empanadas en sus angelicales hijos jugando a la gallina ciega en su anciana madre sentada junto a la chimenea con la pipa en la boca una voz contesta al corresponsal será su anciano padre su anciano padre ha sido un lapsus la compasión del público le conmueve en extremo desea que su último pensamiento vea la luz pública en este periódico como miente este corresponsal ya va a caer papá déjame en paz la última pregunta que el corresponsal gritando le hace ¿qué desea usted decirles antes de morir a sus conciudadanos? y el suicida con voz muy débil contesta que se vayan al diablo ¿qué? ah ya sí cariñoso saludo de despedida decidido adversario de las leyes en favor de los negros su último deseo es que estos animales de repente un pastor protestante abriéndose paso entre la multitud ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ah ya lo veo pobre joven señores no hay aquí ningún otro miembro del clero ¿no? gracias yo he llegado el primero el corresponsal sigue escribiendo momento solemne llega el confesor silencio religioso muchos espectadores lloran el pastor dice permítanme señores esa alma extraviada quiere reconciliarse con Dios ¿verdad? hijo mío ¿qué quieres reconciliarte con Dios? ¿qué quiere usted reconciliarse con Dios? confiese sus pecados y le daré la absolución no le oigo el corresponsal sigue escribiendo se oyen sollozos por doquier en términos conmovedores el sacerdote le habla de ultratumbal criminal digo al desgraciado que se va a suicidar con lágrimas en los ojos el suicida con voz débil si no se retira usted de ahí le caerá encima peso 90 kilos y le caeré encima los espectadores próximos a la roca retroceden asustados hay voces que se oyen ya cae ya cae ya cae el turista gordo emocionado macha sacha petca el primer guardia señores apártense se lo ruego la señora nelly corre a llamar a papá dile que ya cae uno de los fotógrafos que hago yo ahora dios mío no he cambiado la placa y las nuevas me las he dejado en el bolsillo del gabán y ese hombre es capaz de caer en cuanto yo vuelva a la espalda qué terrible situación mientras el pastor sigue gritando al desconocido dese usted prisa joven haga copio de fuerzas y confiéseme sus pecados al menos los principales los pequeños puede callárselos qué tragedia dice un turista el corresponsal sigue escribiendo el criminal digo el desgraciado se confiesa públicamente terribles secretos se descubren mientras el pastor sigue gritando no ha matado usted a nadie no ha robado no ha cometido ningún adulterio macha petca katia sacha fasia escuchas el corresponsal sigue escribiendo la multitud se escandaliza el pastor sigue a prisa no ha cometido algún sacrilegio no ha codiciado el asno el buey la esclava ni la mujer de su prójimo qué tragedia dicen los turistas mientras el pastor sigue mis parabienes hijo mío se ha reconciliado usted con dios ahora puede usted tirarse tranquilo pero que veo miembros del ejército de la salvación guardias échenlos numerosos miembros del ejército de la salvación masculinos y femeninos llegan a los sones de un tambor un violín y una trompeta ensortecedora uno de ellos toca frenéticamente el tambor hermanos y hermanas míos se ha confesado ya hermanos estos señores pueden testificarlo se ha reconciliado ya con dios dice el otro pastor como ese pecador yo me hallaba su vida en las tinieblas mi vicio era el alcoholismo y un día la luz deslumbradora de la verdad de poco le sirvió la luz está borracha perdida señora guardias verdad que se ha reconciliado ya con dios le dice el pastor el primer miembro del ejército de la salvación sigue tocando el tambor y sus compañeros de armas empiezan a cantar la clientela del buffet canta también y llama al mozo en todas las lenguas el pastor pretende llevarse quieras que no a los guardias que se resisten desesperadamente a abandonar su puesto aparece jinete en un asno un turista de nacionalidad inglesa el asno se abre y se niega en su sonoro idioma a seguir avanzando los miembros del ejército de la salvación no tardan en irse tocando y cantando el pastor lo sigue agitando los brazos el jinete que llegó en un burro dirigiéndose a un compatriota que también cabalga en otro burro y acaba de detenerse junto a él que gente más incivil vámonos espere un momento caballero ¿por qué retarda usted tanto su caída? pregunta el primer jinete Mr. William ¿no ve usted que esta gente lleva dos días esperando que usted caiga dejándose caer les daría usted gusto y además las angustias de un gentleman no seguirían sirviéndole de distracción a la chusma Mr. William tiene razón ¿habéis oído hijos míos qué tragedia? ¿qué es eso de chusma? dice el inglés el primer jinete inglés sin hacerle caso y fijo los ojos en el desconocido que se va a tirar si le falta usted valor para dejarse caer le dispararé un tiro y se acabó ¿quiere usted? el primer guardia cogiendo al expeditivo oyente el mal la mano con que ya asesta el cañón de un revólver hacia el desconocido usted no tiene derecho a hacer eso queda usted detenido guardias guardias ¿qué le pasa? ¿qué quiere? llévense a este bárbaro que es capaz de soltarme un tiro y díganle al fondista que no puedo más grita el suicida ¿qué dice? ¿qué fondista habla? el desgraciado se ha vuelto loco hijos míos qué tragedia ha perdido el juicio ¿os acordáis de Hamlet? el suicida grita en tono desapacible díganle que me duelen los riñones papá le tiemblan las piernas son confusiones ¿verdad papá? no sé creo que sí pero qué tragedia son confusiones de la agonía papá ya no puedo más qué extraño fenómeno hijos míos un hombre que de un momento a otro va a romperse la crisma se queja de dolor de riñones unos cuantos turistas furiosos llegan empujando a un señor de chaleco brango muy asustado que le sonríe y le hace reverencias a todo el mundo y de cuando en cuando trata de huir hay voces gritan es una burla intolerable guardias guardias ¿de qué burla hablan? ¿quién es ese hombre? debe de ser un ladrón ha sido una broma respetable señores el público se aburría el suicida grita furioso señor fontista enseguida enseguida el suicida sigue gritando yo no puedo estar aquí eternamente habíamos convenido en que estaría hasta las doce y ya es mucho más tarde oyen ustedes señores ese sinvergüenza del chaleco blanco ha contratado a ese otro sinvergüenza y le ha atado a la roca ¿cómo? ¿está atado? claro está atado y no puede caer y nosotros esperando llenos de angustia el suicida sigue gritando ¿querían ustedes que me rompiese la crisma por veinticinco rublos? señor fontista no puedo más por si no me bastaba con el dolor de riñones que tengo un pastor se empellado en ayudarme a morir bien y un turista inglese se le ha ocurrido la generosa idea de obsequiarme con un balazo eso no estaba estipulado en el contrato ¿ve usted papá? ¿no le da usted vergüenza traernos todo el día de pie y sin comer para esto? el público se aburría mi único deseo era amenizarle un poco la vida pero pero ¿qué pasa? ¿por qué no cae? caerá señora ¿no va a caer? ¿pero no ha podido usted que está atado? cualquiera convence a papá cuando se le mete una cosa en la cabeza ¡cachas! claro que caerá no faltaba más no se puede engañar así a la gente el público se aburría sigue diciendo el fondista y yo para proporcionarle unas horas de tensión nerviosa contando con sus sentimientos altruistas ¿es de usted el buffet? sí señor y el hotel también ¿no? sí señor el público se aburría el corresponsal sigue escribiendo el dueño del hotel explotando los mejores sentimientos humanos el suicida ya furioso grita ¿pero hasta cuándo va usted a tenerme aquí señor fondista? un poco de paciencia joven no sé de qué se queja usted veinticinco rublos y las noches libres ¿quiere usted que duerma aquí? son ustedes unos canallas dice el turista han explotado de un modo indigno nuestro amor al prójimo nos han hecho sentir terror lástima y ahora resulta que el delfenturado el supuesto delfenturado cuya caída estábamos esperando está atado a la roca y no puede caer como no faltaba más es preciso que caiga dice la señora el pastor llega jadeante esto es una taifa de impostores ese ejército de la salvación aún vive ese joven que fuerte las fuertes son las ligaduras que ligaduras las que le atan a la vida o la muerte las rompe con suma facilidad afortunadamente su alma está ya purificada por la confesión guardias guardias se impone un proceso verbal no puedo permitir que se me engañe he visto un aviador estrellarse contra un tejado he visto un tigre despedazar a una mujer habla la señora belicosa y un fotógrafo las placas que he gastado fotografiando a ese canalla me las pagará usted señor un proceso verbal se impone un proceso verbal que osadía el dueño del buffet pero como quieren ustedes que le obligue a caer se negaría rotundamente claro que me negaría yo no me estrello por veinticinco rublos que granuja para eso arriesgado yo mi vida confesándole porque he arriesgado mi vida señores exponiéndome a que cumpliera su amenaza y se me dejara caer encima dijo el pastor papá un policía gran confusión unos rodean tumultuosamente al policía y otros al señor del chaleco blanco ambos gritan señores por dios señor policía hemos sido víctimas de una impostura de una granujada el joven de la roca es un infame un criminal calma señores calma eh amigo dirigiéndose al suicida dice el policía ¿está usted dispuesto a caer o no? no señor ve usted es un cínico escriba usted señor policía explotando el santo amor al prójimo ese sentimiento sagrado que oís hijos míos qué estilo ese sentimiento sagrado que papá mira que anuncio aparece seguido de un grupo de músicos un sujeto que lleva en lo alto de un palo un cartel con este letrero al pie de la efigie de un hombre de largos cabellos yo era calvo el sujeto del cartel deteniéndose a grito herido nací calvo y seguí mucho tiempo siendo calvo me casé con una cabeza monda como una perinola y mi mujer todos escuchan atentos incluso el policía qué tragedia recién casado y calvo mi dicha doméstica señores llegó a estar en peligro todos los pretendidos remedios contra la calvicie que hay industriales sin conciencia toma nota Petka pero se cae ese joven o no otro día caerá señora le prometo usted que otro día cuando vuelva a utilizarne no le ataré tan a conciencia dice el dueño del bufete fin el capitán kablukov a través de los cristales cubiertos de hielo penetraban los rayos matutinos de sol invernal e inundaban de luz fría pero alegre los dos aposentos que con la cocina constituían la morada de el capitán kablukov y su asistente kukushkin el capitán kablukov estaba bebiendo sorbitos de muy caliente en un vaso cuya cubeta de plata constituía con la cucharilla del mismo metal el único lujo de su ajuar kukushkin gritó pero el asistente no dio muestra de haber oído su roncavoz kukushkin el asistente acudió al fin le habían dedicado al servicio doméstico a causa de su estupidez tenía la cabeza pequeña las orejas muy grandes el cuerpo desgarbado y flaco ¿por qué no acudes enseguida que se te llama? pareces tonto al orden mi capitán gruñó el soldado levanta esa cabeza mira de frente estás borracho sin dinero mi capitán mal puede uno emborracharse el capitán Kavlukov no quería enfadarse se encogió de hombros y le dijo a kukushkin que le llevase vodka y algo de comer y encendiese la chimenea ¿qué es esto? preguntó cuando el asistente momento después colocó sobre la mesa amén de la garrafa de vodka y una lata de sardinas una taza muy charra probablemente de su propiedad particular ¿cómo no hay copa? imbécil ¿por qué no le has pedido una a la casera? mientras el asistente en cuclillas ante la chimenea se veía y se deseaba para encender la leña humedad de nieve Nicolá Ivanich Kavlukov hacía una lista de bebidas y comestibles pensaba invitar a algunos amigos a celebrar con él la noche buena de la importancia primordial que le daba en sus proyectos de anfitrión a las bebidas se inducía que no le dedicaba la fiesta al sexo débil las mujeres no le preocupaban las únicas a quien trataba las de sus compañeros del regimiento con las que jugaba a veces al tresillo no eran a sus ojos mujeres terminada la lista se la alargó a Kukuskin con cierto aire de satisfacción como quien espera que le feliciten por su acierto pero el otro se limitó a decir a la orden mi capitán el capitán notó algo extraño en su acento y en su mirada y de no considerarle un zote y creerle por ende incapaz de la ironía hubiera calificado de irónicos su mirada y su acento aunque el importe de las bebidas y los comestibles enumerados en la lista no pasaba de diez rublos le dio un billete de veinticinco pues no tenía otro dinero y para animarle un poco y despertar en el cierto interés por la realidad le obsequió con una taza de vodka su pretexto su pretexto de que hacía frío y había que entrar en calor cuckoo skin luego de santiguarse se bebió el vodka pero no escupió después ni dio las gracias como acostumbraba se limitó se limitó secarse los labios de un modo violento furioso como si quisiera borrar todo vestigio de su capitulación vergonzosa ante el vodka de su señor momentos después el capitán le oyó marcharse vaya un portazo dijo qué mosca le habrá picado está como loco me falta el respeto la casera se queja de sus groserías pero no tardó en olvidar tales naderías pensando en lo que iba a divertirse al día siguiente por la noche después de beberse dos copas más de vodka y pasearse un poco a través de la estancia cogió un cajón vacío lo colocó delante de la chimenea y se sentó en él las amarillas lenguas de fuego lamían lánguidas los leños que silbaban como enfurecidos el capitán Kabukov recordó otra mañana distante veinte años de aquella en que también se había sentado en un cajón junto al fuego acababa entonces de llegar a aquella ciudad e ingresar en aquel maldito regimiento donde se ascendía tan despacio aún no estaba calvo y su rostro no estaba rojo y abogatado como ahora y el fuego en su lenguaje misterioso decía otras cosas menos cuerdas hablaba de la academia de estado mayor de una novia distinguida y bella de saraos espléndidos en los que Kabukov esbelto y elegante bailaba las mil maravillas y discretaba con su pareja bailar el capitán miró la pronunciada curva de su vientre se imaginó a sí mismo bailando con una señorita y se sonrió sería un espectáculo digno de verse estoy bien así dijo en alta voz que me falta y para probarse que era feliz se bebió otra copa de vodka paseándose de nuevo a través de la estancia fue apartando su pensamiento de aquel optimista que me falta y derivándolo hacia cosas para él de menos monta el tesorero del regimiento aunque polaco era buen hombre el judío Abraham K le había hecho al teniente Jim un par de botas testable desde hacía algunos años el capitán Kavlukov trataba de convencerse de que no le faltaba nada pero necesitaba para conseguirlo del todo la ayuda del alcohol en cuanto tenía en el cuerpo dos o tres copas de vodka su habitación sucia y desnuda le parecía confortable y no paraba mientras que él se había vuelto un aván y se pasaba semanas enteras sin mudarse de camisa ni limpiarse las uñas o si las palabras se decía va no tengo que conquistar a ninguna muchacha el vodka le ayudaba a conformarse con no ser más que capitán a los 50 años mientras que no pocos compañeros suyos de promoción eran conorenes o generales cuando había bebido no le entristecía al llevar 25 años enseñando la instrucción y el haber ido perdiendo en su transcurso cuanto había en él de elevado y noble el alcohol interponía entre la vida y él una ligera niebla que le velaba todo lo que no fuese la cuarta compañía del patallón de reserva con su zapatero abramca sus partiditas de monte su coronel ordenancista pero a veces dos o tres veces al año ocurría que el vodka dejaba de ser su aliado y se convertía en su peor enemigo entonces la conciencia de la estupidez de su vida le hacía sufrir horriblemente y él para olvidar se entregaba unas dos semanas a la enviaguest durante ese tiempo no salía de casa se pasaba el día entero en camisa de dormir junto a la garrafa abogatado el rostro los ojos huraños esta vida me ha perdido para siempre le decía llorando a los compañeros que iban a verle cuando sus compañeros le abandonaban llamaba a su asistente y le decía en tono severo que él era un hombre incomprendido y cuando su asistente le abandonaba también apoyaba un brazo en la mesa y la frente en el brazo y lloraba en silencio sin saber por qué pero con un dolor profundo pasados estos periodos de embriaguez le avergonzaba el recortarlos y se enternecía el pensar en la paciencia de Cuckoo's King a quien en sus momentos de exasperación le tiraba vasos y garrafas a la cabeza por eso no le despedía aunque como criado era una verdadera calamidad rompía cuando tocaba e interpretaba sus órdenes de una manera tan fantástica que los demás asistentes se destornillaban de risa luego de beberse otra copa el capitán se fue al cuartel dejándose la llave al ama de casa que vivía en el piso de al lado cuando se retiró ya cerca de la medianoche Cuckoo's King no había vuelto aún y a la noche siguiente no mucho antes de la hora que debían ir los invitados seguía el asistente sin aparecer por la casa guardaba la lista de bebidas y comestibles en la ancha manga de su capote salió Cuckoo's King a la calle el frío intenso le hizo acelerar el paso de ordinario lento tan lento que había sido uno de los motivos de que hasta cierto punto se le desmilitarizase el vodka que había bebido no había disipado su mal humor como tropezase al doblar una esquina con una vieja en vez de disculparse la envió a los infiernos luego tuvo una serie agarrada con un cochero cuyo caballo había estado a pique de atropellarle todo cuanto veía provocaba sus protestas o sus sarcasmos y las gentes en cuyo rostro se pintaba la alegría de vivir despertaban en su corazón un odio africano cerdo gruñó al ver en su trineo a la puerta de una tienda de ultramarinos a un señor rodeado de paquetes cerdo comilón le parecía injusto e ilógico que el capitán le obligase a hacer las compras en una tienda de extramuros o poco menos habiéndolas muy buenas en el centro de la ciudad vaya unos caprichos rugió y escupió con furia en aquel momento pasaba por delante de una taberna y si entrase le preguntó a un ser invisible pero que sin duda se oponía a su deseo y empujó desteñosamente con el pie la puerta del establecimiento momentos después salió altivo arrogante retador murmurando me he bebido una copa y qué nadie tiene derecho a pedirme cuentas pero a los pocos pasos de la taberna vio de lejos a un oficial y se apresuró a cuadrarse y a hacer el saludo de ordenanza al pasar por el puente pues la tienda favorita del capitán estaba al otro lado del río divisó más allá de bosques de humeantes chimeneas el campo inundado de sol a la derecha de la carretera se esfumaba en una niebla azul la arboleda y yo en esta jaula pensó Cuscusquín con desesperación hacia tres semanas se había encontrado en el mercado a un campesino de Sobaquino su aldea natal su paraíso perdido y había sabido por él que su mujer había dado a luz una niña pero que estaba demasiado débil para amamantarla y la criaba con biberón que por más que su padre y su hermano se mataban a trabajar la falta de brazos disminuía sobremanera las cosechas y el pan escaseaba que si él no les enviaba algún dinero se morirían de hambre Cuscusquín le dio un rublo al campesino para su padre se apoderó de él la desesperación más negra se imaginó el cuadro desolador de su familia en la miseria y conforme se iba acercando Navidad masturbaba aquel cuadro su alma mientras ellos se mueren de hambre por falta de brazos se decía yo estoy aquí comprándole buenos bocados al capitán hubo un momento en que hasta tuvo tentaciones de desertar pero comprendió que hubiera sido una estupidez y desistió ya cerca de la tienda donde debía hacer las compras pensó que pronto ¿y si me quedará con el dinero? esta idea le asustó tanto que se santiguó apenas nacida en su cerebro Dios me libre murmuró solo faltaba eso nunca ha habido ladrones en la familia y no seré yo el que deshonre apresuró el paso pero al meterse la mano en el bolsillo y tocar el billete lo acortó preguntándose ¿y si dijera que lo he perdido? horrorizado volvió a santiguarse y se lanzó hacia la puerta más próxima era la puerta de una taberna Kavlukov inquieto y furioso al ver que Kukushkin no volvía le hizo saber a los amigos que se disponía a ir a su casa que el asistente había desaparecido con el dinero pero cuando cumplido tan penoso de ver torno a su domicilio encontró a Kukushkin en la cocina sentado en el banco sobre el que se tambaleaba su desmentrado cuerpo y dedicado con entusiasmo a la tarea de sacarle brillo una bota ¿dónde has estado estos dos días sin vergüenza? ¡menuda borrachera traes! ¿no, mi capitán? ¿con que no, eh? además estoy en mi derecho ¿cómo te atreves encima a insolentarte? ¿a insolentarme? decir la verdad no es insolentarse ¿y el dinero? ¿qué has hecho con el dinero? lo he perdido el capitán levantó los brazos con desesperación y clavó inquisitorialmente sus ojillos hinchados en los de Kukushkin lo has robado no lo niegues si usted cree que lo he robado haga de mí lo que quiera denuncieme es bien fácil perder a un hombre y Kukushkin se echó a llorar el capitán loco de rabia rechinando los dientes gritó vete a dormir animal mañana te mandaré al calabozo haga usted de mí lo que quiera pero yo soy inocente cállate granuja el capitán dio una terrible patada en el suelo y se fue a su cuarto Kukushkin reanudó su tarea buteneril pero no tardó en entenderse cuál largo era el banco a esto ha quedado reducida la fiesta con que yo había soñado suspiró un tanto aplacada la cólera del capitán merced a una expansiva serie de maldiciones verdaderamente el destino es demasiado cruel conmigo decidió buscar consuelo en el fondo de la garrafa a medida que su contenido disminuía le parecía el capitán que las paredes de la estancia se ensanchaban imágenes pretéritas olvidadas ya turbaron de nuevo su alma una mujer soñada que era la dama de sus pensamientos desde hacía muchos años se le apareció pura hechicera amor mío murmuró besando con sucura y sus labios el aire luego se imaginó estar a la orilla de un río por cuyo cauce iban pasando para no volver más como ondas fugitivas todos sus sueños de aventura y conforme pasaban se ponía más triste y se tenía más lástima nadie le necesitaba en el mundo en ningún corazón había despertado amor ni siquiera piedad ninguna mirada se detenía con cariño en su rostro nunca unas manos infantiles habían acariciado su cuello apopléptico ni siquiera la amistad de un perro le consolaba por una extraña asociación de ideas pensó en kukuskin kukuskin le quería pero ¿qué había hecho él para merecer su cariño? kukuskin el capitán se levantó cogió el quinque y con paso no muy firme se dirigió a la cocina el asistente tendido en el banco dormía colgando una mano casi tocando el suelo y en la otra la bota estaba muy pálido el capitán no le había visto nunca dormido no se había fijado nunca en las ligeras arrugas de aquel rostro afeitado que le parecía desconocido pero más simpático que el que veía siempre pues era el verdadero el natural el humano volvió de puntillas a su cuarto y miró asombrado en torno suyo le parecía que tampoco el cuarto era ya el mismo media hora después se le oyó gritar ¡Kukuskin! su voz ronca sonaba de un modo nuevo extraño Kukuskin abrió los ojos se levantó y entró con paso tímido en la habitación de su señor cuyas órdenes esperó inmóvil la cabeza baja a corta distancia de la puerta y yo me he enfurecido con este pobre hombre pensó el capitán y repitió ¡Kukuskin! los dedos del asistente se agitaron ¿has robado el dinero? sí habrá que denunciarte mi capitán no me pierda usted el capitán se levantó se acercó a Kukuskin y le puso las manos en los hombros tonto dijo ¿me crees capaz de denunciarte? y girando sobre sus talones se dirigió a la ventana y se puso a mirar a la calle como si en aquella oscura noche pudiera verse algo momentos después sacó el pañuelo y se lo llevó a los ojos mi capitán ¿qué? preguntó sin volverse el capitán mi capitán castígueme usted no digas tonterías y como en aquel momento el capitán girase de nuevo sobre sus talones el asistente corrió hacia él se posternó a sus pies e intentó abrazarse a sus piernas el capitán pintados a la vez en el rostro la alegría y el dolor se levantó y le dio un beso en los crespos cabellos ¿tú me has tomado por un cura? bromeó retirando la mano que el otro intentaba besarle déjate de mona guilladas y echa un poco de vodka a la garrafa que está vacía Kukuskin veloz como un rayo cogió la garrafa y voló con ella hacia la puerta pero horror el honrado frasco que tan buenos servicios le había prestado durante diez años a su amo describió en el aire una curva lenta meditabunda se decidió al fin a caer y se hizo añicos con las losas va, no te apures dijo el capitán ve a la taberna por una botella todo el mundo duerme hace tiempo solo se ve la luz en las ventanas del capitán Kablukov cuyos cuadrángulos se proyectan amarillentos sobre la nieve ¿con qué has enviado el dinero a tu aldea? sí, mi capitán yo se lo iré devolviendo a usted trabajaré el capitán lanza una bocanada de humo se arrellana en su sillón y completamente feliz cierra los ojos Kukuskin sentado en el borde de una silla la boca entreabierta escucha sus palabras con una atención religiosa ¿habrán tenido un alegrón en tu casa ¿verdad? dijo el capitán ¡figúrese usted mi capitán! la noche buena es negra y larga pero al fin capitula ante la fuerza invencible del sol apunta el día el capitán y su asistente se disponen a acostarse Kukuskin descalza a su amo tirándole de las botas con tal ímpetu que le pone en peligro de caerse del cajón en que se ha sentado luego estrechando cariñosamente las botas de ajujereadas suelas contra su corazón se dirige a la puerta oye ¿con qué eres padre de una niña? sí mi capitán le han puesto haz botia muy bien buenas noches han pasado unos cuantos años y no ha vuelto a ver a Kukuskin ir por vodka para su amo sus viajes a la taberna que eran una parte tan esencial de su servicio han terminado sin duda para siempre fin ante el tribunal un cuento de Leonidas Andrieff por el corredor del palacio de justicia se paseaba un caballero rubio alto delgado vestido de frac se llamaba Andrei Pailovic y desde hace dos años se ejercía la abogacía el estado nervioso en que solía encontrarse los días señalados para la vista de las causas en que actuaba él era aquella tarde más intenso obedecía esto principalmente a la neurosis que de algún tiempo aquella parte le aquejaba le habían prescrito duchas que le habían aliviado muy poco y le habían prohibido fumar prohibición inútil dado lo arraigado de su pasión por el tabaco aunque sentía ese resabido desagradable que conocen también todos los grandes fumadores entró en la habitación del médico forense en aquel momento desierta se tendió en un sofá forrado de hule negro y encendió un cigarro estaba muy cansado desde hacía ocho días casi no se quitaba el frac del tribunal de conciliación de la jefatura de policía de la jefatura de policía a la cámara de casación el día antes un asunto sin importancia le había tenido en la audiencia hasta las nueve de la noche sus compañeros le envidiaban porque ganaba mucho y le consideraban un modelo de actividad pero él no era dichoso los tres mil rublos anuales que ganaba con tanto trabajo no le lucían nada la vida era muy cara los niños exigían gastos cincuenta contraías deuda tras deuda era martes el jueves tenía que pagar la casa cincuenta rublos y sólo llevaba diez rublos en la cartera su mujer al pensar en sus deudas y en su mujer hizo una mueca de disgusto y suspiró chico al fin te encuentro exclamó entrando su compañero pomentef llevó media hora buscándote pomentef había adquirido una envidiable reputación como criminalista y actuaba bien en realidad de defensor en la causa que había de verse aquella tarde era un guapo muchacho moreno vivaz parrachín lleno de una ruidosa alegría de vivir verdadero favorito del destino su rica familia le idolatrava todos los negocios le salían a pedir de boca y la gloria le sonreía tenemos que ponernos de acuerdo respecto a la defensa añadió déjame en paz contestó Colossof ya hablaremos ¿cuándo? luego pomentef se encogió de hombros y se fue la causa en cuya vista habían de lucir aquella tarde ambos abogados sus brillantes dotes profesionales no tenía nada de complicada en uno de los suburbios de Moscú de más siniestra fama a causa de sus numerosas tabernas frecuentadas por la EF de la población se había cometido un asesinato un individuo que debía de ser comerciante o viajante de comercio y que se había pasado la noche de juerga en compañía de dos descamisados y una prostituta llamada Tanca las manos blancas había sido hallado por la mañana estrangulado y robado en una huerta una semana después Tanca y los dos descamisados fueron detenidos y se confesaron autores del asesinato Colosov se encargó de la defensa de Tanca en la cárcel a donde fue a verla le esperaba una gran sorpresa Tanca o Tania como él empezó en segundo llamarla era una muchacha muy linda modesta tímida vestida y peinada de un modo nada llamativo debido quizá a que el aislamiento había borrado de su faz los vestigios de su vergonzoso oficio o bien tal vez porque el dolor la había humanizado y ennoblecido lo cierto era que la joven no parecía una de aquellas criaturas despreciables de que él había oído hablar solo su voz un poco ronca denunciaba su mala vida sus noches de libertinaje y embriaguez Colosov se convenció enseguida de su inocencia la había perdido el miedo el miedo de un ser humano colocado en lo infinito de la escala social humillado por todos los que están sobre él todos eran más fuertes que la sirventura y se creían con derecho a ultrajarla el amante cruel siempre dispuesto a darle una paliza el policía cuyo presuntuoso autoritarismo le aterrorizaba los que compraban sus caricias oyendo sus palabras llenas de cólera viéndola temblar de indignación llameantes ojos el abogado comprendió que era capaz de defenderse no de otra suerte se defiende a una bestezuela panza arriba puestos los dientes al clavarse la mano que intenta acogerla y más digna de lástima es su furia aparente toda terror y dolor que si lanzase desesperados gritos llorando y casi sin ninguna esperanza de que la creyese en Tania cogió como se había cometido el asesinato al pasar ella y los tres hombres luego de copear en casi todas las tabernas del barrio por una huerta solitaria Iván Gorosekin su amante y Vasily Hovstiev se lanzaron sobre el desconocido y empezaron a estrangularle qué horror el mío señor asesinos le grité pero Iván me amenazó con matarme y siguieron apretándole el cuello al desgraciado que comenzó a y par asesinos repetí acercándome a ellos dispuesta a agarrar entre las muñecas el bandido de Iván entonces me dio una patada en el vientre y me dijo cuidado no hagamos lo mismo contigo yo aterrorizada eché a correr y sin saber cómo pues ni miraba por dónde iba llegué a casa de Martucha había perdido el chal me acosté al día siguiente Tania le reprochó a su amante el crimen pero Iván le asestó un par de puñetazos y hora y media después la joven cantaba y lloraba a la vez bebiendo vodka comprando con dinero del muerto Colosov le hizo dos nuevas visitas a la procesada pareciéndole más difícil después de cada una de ellas su defensa ¿qué podría en efecto decir ante el tribunal como abogado de la joven? tendría que hablar de la injusticia y de la vileza sociales de la terrible e incesante lucha por la vida de los hayes de los vencidos sobre la ensangrentada arena del campo de batalla pero ¿acaso se le podía hacer sentir todo el horror de tales hayes a quienes no los habían oído nunca? ¿a quien la sordera del corazón le impedía oírlos? se había pasado la noche preparando la defensa al principio había trabajado con gran premiosidad mas después de tomarse unas cuantas tazas de café muy cargado y fumarse ocho o diez cigarrillos sus ideas dispersas habían empezado a sintematizarse más sobre excitado cada instante animado por el hallazgo de numerosas expresiones felices y bellas había conseguido al cabo delinear un discurso lleno de fuerza y al menos para él convincente disipado el miedo que Tania le había contagiado se había costado apuntando ya el día seguro de sí y de su triunfo pero aquella mañana a causa de la larga noche de vigilia se había levantado con la cabeza dolorida y como vacía algunas frases aisladas de su discurso anotadas en un papel le habían parecido artificiosas y demasiado retumbantes quizá en el momento decisivo se decía se me avise el seso y me vuelva a los ánimos y se había ido a ver a Tania la profunda apatía que le revelaba en su voz y en su actitud le había sorprendido desagradablemente no deje usted de decir ante el tribunal cuanto me ha dicho a mí y dígalo en el mismo tono con el mismo calor con que a mí me lo ha dicho ¿sabe? sí señor sí la docilidad de esta respuesta no había esperanzado mucho a Colosov se adivinaba en ella el terror aplanante que domina a la joven comenzó la vista cuando se abrió la puerta que comunicaba el corredor con el sitio destinado a los acusados separado por una verja del resto del estrado y entraron Gorochis Govotiev y Tania el público a quien la larga espera comenzaba a aburrir se animó se oyó el ruido de las espuelas de los gendarmes que escoltaban a los acusados se vieron brillar sus sables y el drama empezó los murmullos y la ligera agitación se turbaron en silencio de la sala denotaban que el público cambiaba impresiones las fisionomías vulgares de Gorochis y de Govotiev provocaron comentarios poco halagueños no así la de Tania que produjo buena impresión la joven era por su aspecto digna heroína de un drama cuando les hizo el presidente las preguntas de rúbrica a los acusados Tania contestó a la relativa a su oficio prostituta esta palabra pronunciada ante numerosos hombres y mujeres de la buena sociedad contentos de sí mismos sonó como un tañido fúnebre como un terrible reproche de un muerto a los vivos pero ninguna cabeza se bajó ningunos ojos miraron al suelo al contrario la curiosidad que se pintaba en todos los rostros se avivó la acusada empezaba bien el primero que declaró fue Gorotkin un buen mozo moreno rufianesco engreído hablaba lentamente y de un modo redicho con cierto aire de superioridad indulgente sobre cuanto le rodeaban según su declaración el crimen había sido cometido por los tres acusados él él y Tania habían sujetado a la víctima y Jobotiev le había estrangulado Jobotiev un hombre sin personalidad alguna replicó la declaración de su compiche y sólo se apartó de ella en lo referente al reparto del dinero robado ni la perspectiva del presidio podía hacerle olvidar a Gorotkin que había adjudicado la parte de Leo le llegó su turno a Tania Kolosov esperaba su declaración con el alma en un guilo y cuando oyó sus primeras palabras se dijo ¿dónde están la energía y el acento de sinceridad con que me convenció a mí de su inocencia y que eran sus únicas armas? la joven hablaba prolija y desmayadamente deteniéndose en la exposición de detalles sin importancia empleaba un lenguaje suez y cuanto más empeño ponían convencer al tribunal y al jurado de que ella no había tenido participación en el crimen más mentirosas parecían sus afirmaciones y más se acentuaba la prevención del auditorio en contra suya mejor sería que se callara pensaba indignado Kolosov para quien cada nota falsa en la voz de Tania era como un alfilerazo no miraba al público ni a los jurados pero todo su ser sentía crecer en la sala la desconfianza y la hostilidad si no tuvo usted participación en el crimen por qué les dijo usted a la policía y al juez de instrucción que la había tenido le preguntó a Tania el presidente la joven vaciló un instante y repuso que la policía le había arrancado aquella confesión pagándola se adivinaba en tal respuesta una burda mentira Kolosov apretando los dientes de cólera bajo la cabeza para no ver las sonrisas irónicas del auditorio él sabía mejor que nadie que aquello no era cierto pues de serlo su detenida se lo hubiera contado pero cómo hubiera ella podido explicarles a aquellos señores el terror que le había inspirado sólo con mirarla al oficial de policía ante quien había declarado un momento después de su detención cómo hubiera podido hacerles comprender el miedo que sentía en presencia de cualquier autoridad y el juez de instrucción preguntó ¿también le pegó a usted? interrogó el presidente irónico una risa abyecta sonó en el fondo de la sala Tania no contestó ¿no fue usted condenada? hará próximamente un año a dos meses de cárcel por haberle robado el portamonedas a un borracho Tania no contestó ¿qué iba a decir? harto había hablado ya lo estúpidamente que lo había hecho le dolía sobre todo por Colosov cuyo desconcierto advertía al interrogatorio de los acusados siguió el de los testigos interminable fatigoso ante los ojos de Colosov desfilaban ambos de taberna endomingados y corteses bozos de Steinben noctámbulos de baja estofa unos hablaban por los codos y no había manera de hacerles callar y a otros en cambio era necesario arrancarles casi una a una de las palabras uno de los testigos era un muchachito muy peripuesto del cazo tímido extremadamente simpático el presidente le dirigió algunas palabras de aliento y le preguntó ¿qué hacía Tania? y los otros dos acusados cuando iban a casa de su abuela pelan patatas contestó el entorno ingenuo y se sonrió los jueces los jurados y el público se sorrieron también y hasta Tania que lloraba en silencio se sonrió a través de las lágrimas Colosov se dijo mirándola solo por esa sonrisa debían absolverla su malestar iba en aumento veía girar ante sus ojos círculos luminosos escuchaba con dificultad lo que se hablaba en torno suyo las palabras llegaban a él desprovistas de sentido el presidente les había llamado la atención por hacerle a un testigo dos veces seguidas la misma pregunta una profunda apatía le dominaba tratando de sacudirla se fumó cuatro o cinco cigarrillos en el descanso y se bebió una copa de coñac pero la excitación que el alcohol y el tabaco le produjeron fue muy breve y tras ella su aplanamiento era mayor ¿qué es esto Dios mío? se preguntaba sintiendo un ligero escalofrío Fomentatez osado decidido enérgico cumplía su cometido de un modo admirable preguntaba sin cesar a los testigos hacía notar sus contradicciones discutía con el presidente y con el fiscal su actuación tenía encantado al público los discursos comenzaron cerca de las once de la noche el fiscal un hombre de edad un poco encorvado del rostro inteligente pero inexpresivo hablaba con una elocuencia serena severa e implacable cuyo numen era la lógica tan engañosa tan mendaz cuando se aplica al alma humana circunscribiéndose a los hechos sin frases sonoras ni exclamaciones patéticas tejía malla por malla la red que había de envolver y angostar a Tania luego de describir frío impasible el medio en que vivían los criminales pasó a la descripción del asesinato a Colosov le parecía mientras su mano helada ojeaba las notas de su discurso que cada palabra de la acusadora apagaba una luz de la sala y era a la vez un clavo que hundía en la cabeza de la pobre acusada y le llenó de espanto la percepción súbita y clara de la enorme de la aplastante responsabilidad que pesaba sobre él oprimido el corazón trémulas las manos oía una voz interior que le gritaba criminal 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 no se atrevía a mirar a Tania temeroso de ver en sus ojos aún viva la esperanza aquella esperanza que él hasta horas antes había atentado la nube que se cernía sobre la cabeza de la joven se adensaba y se ennegrecía por momentos con su cruel impasibilidad el fiscal hablaba de vergonzoso oficio de tanca las manos blancas ahora decían rojas de sangre y recordaba el robo del portamonedas que tal vez añadía no sea el único que ha cometido colosof se ahogaba cerró los ojos y con la emoción de un condenado muerto al verde del cadarzo el sol en cielo azul la verde campiña pensó en su hogar en sus hijitos que ya estarían acostados o si en aquel momento hubieran podido apoyar doblada la rodilla su frente dolorida en aquellos cuerpecillos puros o si hubiera podido huir de aquel horror no 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 podía Tania también tenía un hijo sentía violentos impulsos de lanzar un grito salvaje desesperado de dolor hubiera querido poseer el verbo de los dioses para improvisar una oración tonante como un trueno y abrir con ella la piedad de los corazones más crueles de haber sido él un dios el huracán de su elocuencia hubiera estremecido hasta los muros de la sala qué triste era ser hombre nada más que hombre el fiscal terminó su discurso el público tosió y se removió durante unos momentos y empezó a hablar pomerantev su palabra fluida como el agua de un arroyo su voz robusta de vibraciones suaves fueron como un claro fulgor que irrumpiese en una estancia obscura se oyó una risita en el fondo de la sala el orador le había lanzado al fiscal un sutil dardo de ironía colosof ante el gesto plácido y los elegantes ademanes de su compañero pensó suspirando qué sabes tú lo que es sufrir cuando cuando le llegó a él el turno y pidió principio su discurso no reconoció su propia voz que brotaba solta desagradable de su garganta seca y no vibraba como de costumbre enérgica apasionada los jurados oídos con una tensión religiosa los primeros periodos comenzaron a bostezar y a sacar el reloj frases torpes poco naturales forzadas en las que se notaba una total ausencia de espontaneidad se sucedían en parrafadas grises lánguidas aburriendo al auditorio fatigado el presidente se puso a hablar en voz baja con otro miembro del tribunal hay que acabar se dijo Colosov la muerte del alma los jurados se retiraron a deliberar que media hora más larga Colosov se paseaba solo rehuyendo toda conversación pero uno de sus compañeros un muchacho gordo y jocundo perteneciente a esa categoría de seres humanos que no distinguen lo que puede decirse de lo que no puede decirse se le acercó y le espetó hoy no has estado muy bien querido y yo que solo he venido para oírte Colosov le sonrió amablemente y empezó a balbucear un lugar común pero el otro como divisara en el otro extremo del corredor Apumenchatev corrió hacia el gritando bravo Sergio muy bien sonó el timbre el público que se paseaba charlando y fumando se abalanzó a las puertas de la sala los jurados salieron del gabinete de deliberaciones y reinó un silencio expectante las bocas se entreabrieron los ojos se clavaron ávidos en el papel que el jefe del jurado le entregó al presidente para que lo leyese y firmase Colosov miraba con fijeza desde la puerta el rostro pálido de Tania el jefe del jurado leyó sin dificultad a causa de lo poco claro de la letra la campesina del distrito de Brunitschia región de Gubernia provincia de Moscú Tatiana Nicanorova Palachova de 21 años de edad es culpable de un asesinato cometido en complicidad con otras personas la noche del 8 al 9 de diciembre sí le pareció a Colosov que Tania se tambaleaba o era el quizá quien estaba a punto de desplomarse sin ánimos para esperar durante otra interminable media hora la sentencia entre la animada multitud se fue a un corredor apartado y desierto por donde empezó a pasearse abatidísimo sus pisadas resonaban ruidosas bajo la bóveda cuando oyó las voces y los pasos de la multitud que salía de la sala corrió a su encuentro diez años de trabajos forzados en el acento con que se pronunciaban estas palabras había algo de triunfar el abogado se detuvo junto a la puertecilla reservada a los reos al salir tania murmuró cogiendo la inerte mano de la joven tania perdón ella le dirigió una mirada opaca inexpresiva y sintió en silencio su camino colosov y pomerantev eran casi vecinos y volvieron a casa en el mismo coche pomerantev compadecía a tania y se congratulaba de que se hubieran reconocido circunstancias atenuantes en la participación en el crimen colosov apenas hablaba cuando llegó a su casa preguntó mientras se quitaba el gabán si su mujer estaba ya acostada camino de la alcoba se detuvo un momento a la puerta de la habitación de los niños entró a darles un beso se dijo y contra su costumbre no entró fin barcamot y garasca un cuento de leonid andreyev sería injusto decir que la naturaleza se había mostrado a vara con el guardia de orden público Iván Akintinich barcamotov a quien los vecinos de un arrabal de la ciudad de Orel llamaban barcamot se asemejaba se asemejaba en lo físico a un mastondonte o a cualquiera otra de las excelentes criaturas prehistóricas que por falta de sitio tuvieron hace tiempo que abandonar nuestro planeta poblado por esos alfeñiques que se llaman hombres grueso de elevada estatura robusto de una voz formidable no era un guardia vulgar y hubiera alcanzado hacía años una alta graduación a no ser porque su alma estaba sumida en un sueño profundo las impresiones del mundo exterior al dirigirse a su cerebro perdían en el camino toda su fuerza y llegaban al punto de destino convertidas en débiles reflejos un hombre exigente hubiera dicho que era un montón de carne y sus jefes decían que era un zoquete los vecinos del arrabal cuyo juicio era el más atendible le consideraban un hombre serio y digno de mayor respeto lo que sabía lo sabía de veras verdad es que sus conocimientos se limitaban a las ordenanzas del cuerpo a que pertenecía que se había aprendido a costa de heroicos esfuerzos pero que se habían grabado de un modo definitivo en su cerebro mololítico de lo que no sabía no hablaba y su silencio era tan digno que avergonzaba a los que sabían más que él poseía una fuerza muscular enorme la fuerza muscular en la calle de Pusca y Arranjá donde él ejercía sus funciones era de suma importancia habitada por zapateros astrecillos traperos y otros honorables representantes de la industria y provista de un par de tabernas dicha calle era teatro sobre todos los días de fiesta de batallas homéricas en las que intervenían las mujeres de los contendientes para separarlos y a las que asistían entusiasmados los chiquillos la turbulenta multitud de luchadores ebrios chocaba como un muro de piedra con el inmovible bargamot cuyas manos robustas solía detener a los dos borrachos más belicosos y conducirlos a la comisaría los detenidos sólo protestaban por el bien parecer y confiaban su destino al gigantesco guardia tal era bargamot en lo atañedero a la política exterior en lo que concierne a la política interior su conducta era no menos digna la choza donde el guardia vivía con su mujer y sus dos hijos y en la que apenas cabía su enorme humanidad era una firme ciudadela de la santidad del hogar austero y laborioso bargamot en sus horas libres cultivaba su huertecita con frecuencia se valía de las manos para inculcarle a su familia los buenos principios no porque su mujer y sus hijos lo merecieran sino obedeciendo a las vagas ideas pedagógicas encerradas en su monolítico cerebro esto no era obice para que respetándole mucho María su mujer de muy buen ver aún lo manejaba a su capricho con una ágil destreza de que sólo son capaces las débiles hijas de Eva una suave noche de primavera a eso de las nueve bargamot se hallaba en su puesta habitual en la esquina de las calles pucha camnaya y pasata calla estaba de muy mal humor era sábado de gloria todo el mundo se iría dentro de poco a la iglesia y él tendría que estar allí hasta las tres de la mañana no era que tuviese ganas de rezar pero había en la atmósfera algo pascual que le turbaba aquel sitio en el que se pasaba a diario largas horas desde hacía diez años leer aquella noche antipático un vago deseo de tomar parte en el regocijo general le impacientaba además tenía hambre su mujer como era el día de ayuno sólo le había dado de comer una sopa sin grasa y su barrigón reclamaba alimentos más substanciosos margamot escupió con rabia hizo un cigarrillo lo encendió y empezó a darle chupadas nada si baríticas tenía en casa unos cigarrillos excelentes que le había regalado el tendero de la calle pero los reservaba para la fiesta no tardó en llenarse la calle de vecinos que se dirigían a la iglesia muy endomingados con americana y chaleco camisa de percal de color y botas altas cuyas cañas en extremo arrugadas parecían acordeones al día siguiente muchas de aquellas galas se quedarían en las tabernas a título de rehenes o un violento tirón en un amistoso cuerpo a cuerpo las desgarraría pero aquella noche sus dueños iban elegantísimos todos llevaban en la mano envueltos en un pañuelo roscones de pascua para que los bendijese el cura ninguno se fijaba en Bargamot el gigantesco guardia los miraba con cierto enejo presindiendo que al día siguiente tendría que conducir a muchos a la comisaría los envidiaba de buena gana hubiera ido él también a la iglesia iluminada engalanada por vosotros malditos borrachos murmuró tengo que estar aquí de plantón la calle fue desanimándose y se quedó al cabo desierta empezaron a sonar alegres campanadas en la torre de la iglesia anunciando la buena nueva de la resurrección de cristo Bargamot se quitó el sombrero y se santiguó la hora de volver a su casa se iba acercando se puso de mejor humor al pensar en la mesa con un mantel muy limpio sobre el que habría roscones de pascua pasteles y huevos cocidos cambiaría con su mujer y su hija los besos tradicionales despertarían a Vania su hijito y lo llevarían a la mesa el chiquitín empezaría por reclamar un huevo teñido de rojo tema durante toda la semana santa de sus conversaciones con su hermana qué sorpresa la suya cuando le dieran no un huevo teñido de rojo sino un huevo de mármol regalo también del tender obsequioso es una criatura que vale más que pesa murmuró Bargamot sintiendo inundar su corazón una ola de ternura paternal pero sus plácidos pensamientos fueron turbados del modo más abominable en la calle Posadcaya sonaron de pronto unos pasos irregulares y una voz enroquecida y balbuciente ¿quién andará por ahí? se preguntó volviendo la cabeza y se llenó de indignación era garasca garasca en persona borracho solo faltaba eso ¿dónde se habría emborrachado? eso no era fácil averiguarlo el hecho era que estaba borracho perdido su actitud que le hubiera parecido extraña misteriosa a cualquiera que no conociese las costumbres del arrabal no se le parecía ni mucho menos a bargamot que había estudiado a fondo la psicología del vecindario en general y la de garasca en particular garasca cuando estaba veodo acostumbraba a ir por el medio del arroyo pero aquella noche como impulsado por una fuerza irresistible había torcido de pronto en la calle potascaya hacia la izquierda y se había encontrado inesperadamente con las tarices a un centímetro de la pared lleno de asombro apoyó en ella las dos manos tambaleándose e hizo acopio de fuerzas para luchar contra aquel obstáculo que parecía haber surgido súbito de la tierra más lo pensó mejor y girando no sin dificultad sobre los telones se puso a salir de la acera y he aquí que otro obstáculo imprevisto le cortó el paso un farol el borracho entró al punto en relaciones íntimas con él abrazándole como al mejor de sus amigos un farolito eh rezongo aquella noche cosa insólita en él de un humor excelente y en vez de poner al farol como chupa de domine se limitó a dirigirle algunos reproches suaves casi afectuosos déjame pasar sin ver gonzón balbució y al sentir en la cara la humedad frialdad del poste contra el que a cada instante se apretaba más añadió puerco en este patético momento le dio bargamot garasca era su enemigo mortal ningún borracho le daba tanto que hacer como él a pesar de su aspecto insignificante era el más imprudente el más descomedido de todos los del barrio los demás se limitaban a escandalizar un poco y no solían meterse con nadie él armaba unos escándalos terribles e insultaba a la gente en vano se le sacudía al polvo y se le tenía días enteros en el calabozo sin comer nada de esto le hacía enmendarse había dado en la flor de pararse bajo los balcones de uno de los vecinos más respetables de la calle puz carnaya y colmarle de injurias no se sabía por qué los criados bajaban a lo mejor y le vapuleaban con gran algaraza del vecindario pero él en cuanto se retiraban volvía a la carga a Bargamot no le tenía respeto alguno y le dirigía de nuevos sobremanera pintorescos el ciclópeo guardián aunque no los entendía del todo tan áticos eran se sentía tan herido en su dignidad como si le pegasen de qué vivía aquel hombre misterio nadie le había visto nunca en estado normal carecía de domicilio y dormía en las huertas o en la orilla del río entre los matorrales al empezar el invierno desaparecía y reaparecía al comenzar la primavera porque volvía siempre a aquella ciudad donde todo el mundo le maltrataba misterio se recelaba que la propiedad individual no era para él una cosa sagrada pero no se le había podido coger infraganti y si se le maltrataba sólo era por meras sospechas los harapos que cubrían digámoslos así su desmedrado cuerpo estaban húmedos de todo en su rostro que se inclinaba hacia adelante como al peso de la encarnada narizota se veía entre otros vestigios del ardor bélico de sus adversarios un flamante arañazo bajo el ojo derecho cuando logró al fin dejar atrás al inoportuno farol y divisó la figura majestuosa e inmóvil de bargamot se llenó de alegría buenas noches bargamot bargamot gritó como va esa preciosa salud y al hacer con la mano un gentil saludo perdió el equilibrio y gracias al farol del que apenas le separaba un paso no se desplomó sobre las losas ¿a dónde vas? le preguntó severo el guarda siempre adelante a ver si robas algo tendré que llevarte a la comisaría sin vergüenza usted a mí permítame que lo dude el borracho escupió e hizo el salivazo con grave peligro de su posición vertical andando gritó bargamot en la comisaría hablaremos y su mano robusta se agarró al cuello de la chaqueta del veodo cuyos deterioros aún mayores que los del resto de la prenda denotaban que aquel pecador había sido ya guiado otras veces por el camino de la virtud luego de sacudir ligeramente a garasca y empujarlo hacia la comisaría bargamot se puso en marcha como un poderoso remolcador que arrastra al puerto un barquicho en lo averiado estaba furioso por culpa de aquel canalla iba a perder media hora lo menos de expansión familiar con qué gusto le hubiera dado un par de soplamocos no se los daba en atención a la solemnidad del día garasca andaba con un paso bastante firme para lo borracho que estaba es más se dirigía y parecía que iba contento qué día es hoy guardia preguntó no tengo ganas de conversación contestó bargamot podías haberte emborrachado un poco después han tocado a gloria en san miguel arcángel verdad sí y qué dijo extrañado el guardia que no conocía el método dialéctico de sócrates y por qué han tocado a gloria porque cristo ha resucitado permíteme pues el borracho con aire resuelto volvió la cabeza hacia el guardia sacando al mismo tiempo una cosa del bolsillo derecho de su chequeta bargamot en aquel momento sin darse cuenta pues el misterioso interrogatorio había logrado absorber toda su atención le soltó y carasca que no esperaba aquella súbita falta de apoyo midió el suelo con las rodillas tendido en tierra sin hacer el menor esfuerzo para levantarse empezó a llorar o mejor dicho a plañir como los campesinos cuando se les muere alguien barcamota asombrado se dijo estará burlándose de mí y tras unos instantes de perplejidad viendo que seguía lanzando perrullos aullidos gritó tocándole con el pie ¿te has vuelto loco? ¿a qué viene ese llanto? el huevo los aullidos se hicieron más suaves carasca se incorporó y le enseñó al guarda la mano derecha sucia de un amasijo amarillo y blanco barcamot aunque no comprendió aún qué se trataba barruntó que había ocurrido algo muy triste yo quería felicitarte por la resurrección barcamot se enterneció el pobre garasca le había saludado con el noble y cristiano propósito de cambiar con él los tres besos y darle un huevo y él le había detenido caramba hombre exclamó sacudiéndose pesarosamente la cabeza sentía cierto descontento de sí mismo su conducta con aquel hermano en cristo había sido cruel caramba hombre balbuceó yo soy cristiano él tiene alma también y se inclinó sobre el borracho rozando el suelo con el sable se te ha roto el huevo se me ha hecho gigote yo quería felicitarte como buen cristiano que soy y tú me llevas a la comisaría los remordimientos de conciencia del guarda eran más vivos a cada instante ven a casa dijo de pronto en el tono de quien acaba de tomar una resolución comerás con nosotros a tu casa si vamos el asombro de garasca no tuvo límites era posible bargamot le invitaba a cenar se dejó levantar y coger del brazo por el guardia el ciclópeo representante de la autoridad no le llevaba ya a la comisaría sino a su casa y le iba a sentar a su mesa le parecía aquello tan extraordinario que temió que fuera una estratagema de bargamot y la idea de la fuga cruzó por su cerebro pero sus piernas no se hallaban en disposición de ponerla en práctica estaba en total desacuerdo y cuando una manifestaba la intención de avanzar la otra por espíritu de oposición se empeñaba en retroceder además el bargamot que le llevaba cogido del brazo era tan distinto del bargamot a quien había conocido hasta entonces que garasca picada su curiosidad quería ver en qué paraba aquello el guardia luchando con enormes dificultades de expresión hablaba de las ordenanzas del cuerpo al que pertenecía de su deber de perseguir a los alteradores del orden etc hay gente comprendes que si no fuera por el palo si tiene usted razón y van a quindinis nosotros si no se nos sacude el polvo no hombre no me has entendido yo no digo que se te deba pegar lo que digo es bargamot trató en vano de formular su pensamiento en una manera inteligible llegaron garasca ya no se asombraba de nada la que se quedó estupefacta al ver entrar aquella singular pareja fue maría la mujer de bargamot pero su marido contestó con los ojos a su mirada interrogadora que no había que pedirle explicaciones además su buen corazón le dictó lo que debía de hacer momento después garasca desconcertado tímido se sentaba a la mesa hubiera querido que se lo tragara la tierra le avergonzaban sus harapos sus manos sucias su borrachera sin levantar los ojos del plato comía la sopa endiabladamente caliente y muy grasosa en su turbación derramó una cucharada sobre el blanco mantel y aunque el ama de casa hizo la vista gorda se azoró tanto que la cucharada siguiente la derramó también sus dedos temblorosos no le obedecían Iván Akintitich le preguntó al guarda a su mujer ¿cuándo le das a Bania el huevo que te ha regalado para él? luego luego no hay prisa también Bargabot estaba turbadísimo sirva sema sopa dijo María alargándole la sopera a Clarasca sirva sema sopa huera sin no sé cuál es su patronímico andreich sirva sema sopa huera sin andreich a la Clarasca se le atragando la cucharada que se disponía a deglutir soltó la cuchara y dejó caer la cabeza sobre la mesa un plañido como los que media hora antes había turbado tanto a Bargamot brotó en su pecho los niños que empezaban ya a mirarle con inquietud soltaron también las cucharas y se echaron a llorar Bargamot miró consternado a su mujer ¿por qué llora usted huera sin andreich inquirió ella compasiva cariñosamente me llaman por el doble nombre dijo sollozante el borracho es la primera vez desde que nací que me llaman así fin Lázaro un cuento de Leonid Andreev cuando Lázaro salió de la tumba donde la muerte por espacio de tres días y tres noches le había tenido bajo su enigmático poder cuando volvió vivo a su casa pasaron durante algún tiempo inadvertidas las singularidades siniestras que hablían de hacer más adelante terrible hasta su nombre radiante de júbilo porque había vuelto a la vida sus amigos y su familia le mimaban como un niño saciaban su ávida ternura cuidando solícitos de todo cuanto le acontecía su comida su bebida sus ropas le vistieron con suntuosidad un traje color de esperanza y de risa le envolvió como a un novio y cuando se sentó de nuevo a la mesa en medio de los convidados cuando bebió y comió de nuevo los circunstantes lloraron de alegría e invitaron a los vecinos a ir a ver al resucitado los vecinos sacudieron y se recosigaron enternecidos también hasta derramar lágrimas numerosos desconocidos llegaron de ciudades y aldeas lejanas y su asombro y su entusiasmo ante el milagro que manifestaron en ruidosas exclamaciones se hubiera dicho que un enjambre de abejas zumbaba en torno de la casa de marta y maría lo que había de extraño en el rostro y en la actitud de lázaro se achacaba a la grave dolencia que le había matado y a las emociones que habían sacudido su alma el trabajo destructor de la muerte sobre los cadáveres había sido detenido por un poder maravilloso pero no anulado y la obra de la muerte permanecía en el rostro y el cuerpo de lázaro como un dibujo inacabado en una delgada lámina de vidrio en las sienes del resucitado en torno de sus ojos y bajo sus pómulos se extendían azuladas y terrosas manchas sus largos dedos también habían tomado un color azulado de tierra y sus uñas que habían crecido en la tumba se habían tornado casi rojas por distintos sitios en los labios en el cuerpo la piel había estallado al henchirse y se veían en ella grandes grietas rojizas y brillantes como cubiertas de mica transparente además lázaro ahora estaba grueso hasta la obesidad su cuerpo hinchado en el sepulcro había conservado sus horribles convexidades sin embargo el olor nauseabundo a muerto que impregnaba su sudario y sus miembros no había tardado en disiparse por completo al cabo de algún tiempo la coloración azulada de las manos y el rostro se atenuó pero nunca desapareció del todo y aunque las gritas rojizas se cerraron sus cicatrices no se borraron nunca no sólo el aspecto de lázaro había cambiado sino también su carácter en lo que nadie paró mientes tampoco antes de su muerte lázaro era despreocupado y alegre placiante la risa y las bromas inocentes su alegría amable e igual limpia de toda malevolencia le había conquistado el amor del maestro ahora lázaro era grave y taciturno no bromeaba ni se sonreía al oír bromear a otros las escasas palabras que de tarde en tarde pronunciaba eran tan sencillas y tan desprovistas de sentido profundo como los gritos con que expresan los animales el dolor y el placer el hambre y la sed eran de esas palabras a las que puede un hombre limitar su vocabulario seguro de que nadie podrá deducir nunca de ellas lo que alegra o tortura su alma el rostro de lázaro sentado a la mesa del festín entre sus parientes y amigos era pues el de un cadáver sobre el que las tinieblas de la muerte han reinado tres días envuelto en sus vestiduras de fiesta fulgurantes de amarillo oro y de sangrienta púrpura el resucitado inerte y mudo era ya un hombre espantosamente distinto de los demás pero nadie lo había notado aún amplias ondas de alegría acariciante ruidosas les circundaban cálidas miradas de amor se posaban en su faz aún helada por el frío de la tumba la mano ardiente de un amigo acariciaba su mano azulada y plumbea músicos llamados para la fiesta tocaban el caramillo y el címbalo la cítara y el salterio se podría decir que en torno de la feliz morada de Marta y María zumbaba un enjambre de abejas cantaban los grillos corjeaban los pájaros un imprudente levantó el velo con la palabra inoportuna un imprudente rompió el dulce encanto y descubrió la verdad desnuda aún no se habría acabado de formular su pensamiento en su cerebro cuando sonriente preguntaron sus labios Lázaro ¿por qué no nos cuenta algo del otro mundo? todos al oír la pregunta embudecieron de estupor como si no se hubieran dado cuenta hasta entonces de que Lázaro había estado muerto tres días le miraron con ansiedad esperando su respuesta pero Lázaro guardó silencio ¿no quieres contarnos nada? ¿tan terribles son tus recuerdos? insistió asombrado el imprudente sus palabras seguían adelantándose a su pensamiento de lo contrario no hubieran hecho esta pregunta que llenó su propio corazón escapada apenas de su boca de un terror espantoso honda inquietud se apoderó de todos los convidados y se esperó angustiosamente la respuesta de Lázaro pero él siguió guardando un silencio frío y tétrico y entonces sí entonces advirtieron sus deudos y amigos el color azulado de su rostro y la repugnante obesidad de su cuerpo su mano violácea yacía sobre la mesa como olvidada de un modo instintivo todas las miradas convergieron en ella como si de ella hubiera de brotar la respuesta los músicos seguían tocando pero el silencio no tardó en llegar hasta ellos y cual una pleamar que se adentra en la playa apagó las alegres acordes uno tras otro enmudecieron el dulce caramillo el címbalo sonoro y el salterío murmurante la cítara lanzó un sonido trémulo y cascado como si se hubiera roto una cuerda o la música de improviso se hubiera muerto no quieres contarnos nada repitió el curioso no pudiendo tener a raya su parlanchina lengua el silencio se hizo aún más profundo la mano hasta aquel instante inmóvil se movió un poco los circunstantes exhalaron un suspiro de alivio y alzaron los ojos Lázaro resucitado los miraba con una mirada pesada y terrible que abarcaba toda la sala hacía tres días que Lázaro había salido de la tumba desde aquel día mucha gente sintió el influjo destructor de su mirada pero ni los que fueron mortalmente heridos por ella ni los que encontraron en las fuentes misteriosas de la vida tan misteriosa como la muerte energía para resistirla pudieron explicar nunca el no sé qué terrible inmovilizado en el fondo de sus negras pupilas en los ojos de Lázaro no se pintaba la intención de ocultar nada ni de decir nada tampoco sino la frialdad de un alma en absoluto indiferente los que no le conocían pasaban por su lado sin notar nada de anormal y se enteraban luego con asombro y espanto de que era Lázaro aquel hombre grueso y tranquilo cuyas vestiduras suntuosas les había rozado el sol no cesaba de brillar ante la mirada de Lázaro ni el arroyo de murmurar ni el cielo de ser azul y puro pero aquel sobre quien caía aquella mirada enigmática no sentía ya la dulzura del brillo del sol ni el murmurar del arroyo ni la pureza azul del cielo patrio a veces el hombre que había visto a Lázaro empezaba a llorar a lágrima viva a mesarse los cabellos a pedir socorro como si se hubiera vuelto loco pero no era lo menos frecuente casi siempre el que había visto a Lázaro empezaba a morir tranquilo y silencioso agonizaba años y años declinaba iba aniquilándose secándose decolorándose semejante un árbol que trasplantado un terreno pedregoso va perdiendo la savia los primeros los que gritaban y se retorcían como poseídos sanaban a veces los segundos nunca no 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 lo que has visto en el otro mundo insistió el indiscreto pero ahora su voz era apegada y lúgubre y de sus ojos emanaba un tedio mortal cuyo polvo gris cubría todos los rostros los invitados se miraban unos a otros con un asombro estúpido como preguntándose por qué se había congregado en torno de aquella mesa suntuosa la conversación se extinguió ya es hora de retirarse decían pero no lograban vencer la apatía el embotamiento que paralizaba su voluntad y debilitaba sus músculos permanecían en sus asientos apartados unos de otros cual dispersas lucecillas nocturnas en la soledad campesina no obstante los músicos como se les había pagado para que tocasen empezaron de nuevo a tocar y de nuevo los dulces acordes ya melancólicos ya alegres resonaron la música seguía siendo tan armoniosa como antes pero los invitados la escuchaban con extrañeza no comprendían ya la necesidad de que unos cuantos hombres hubieran ido allí a rascar unas cuerdas o a soplar inflando los carrillos los tubitos para producir un ruido absurdo que tenía aquello de bonito tocan muy mal exclamó alguien los músicos ofendidos se retiraron los invitados les imitaron y se fueron uno tras otro pues era ya de noche y cuando envueltos en unas silenciosas tinieblas empezaban a respirar con más facilidad cada uno de ellos vio aparecer ante sus ojos la imagen de Lázaro aureolada de un fulgor siniestro con el rostro azul del cadáver el esplendoroso traje de boda y las frías pupilas en cuyo fondo se había coagulado el horror se quedaron ante la espantosa y sobrenatural visión tan clara en las tinieblas del que había estado tres días bajo el dominio del muerto inmóviles como petrificados durante tres días Lázaro había estado muerto tres veces el sol había salido y se había puesto y él entre tanto estaba muerto los niños jugaban cantaban las guijas el agua y él estaba muerto el polvo del camino real se levantaba en grises nubes y él estaba muerto y ahora Lázaro estaba de nuevo entre los vivos se codeaba con ellos y desde el fondo de sus negras pupilas el insondable más allá miraba a los humanos nadie se cuidaba ya de Lázaro ya no tenía ni amigos ni parientes el gran desierto que rodeaba la ciudad santa llegaba hasta su puerta y no tardó en atravesar el umbral de la casa del resucitado en cuyo lecho se tendió cual una esposa nadie se preocupaba de Lázaro Marta y María sus hermanas le habían abandonado Marta vaciló largo tiempo antes de marcharse preguntándose quién le mantendría y le consolaría lloró y rezó mucho pero al fin una noche una noche en que el viento mugía en el desierto y los cipreses se inclinaban silbantes sobre el tejado de la casa se vistió sin ruido y se fue Lázaro oyó el golpeteo de la puerta que Marta había dejado mal cerrada y el viento movía con violencia pero no se levantó no salió no fue a ver lo que sucedía y toda la noche los cipreses silbaron y la puerta giró sobre sus cosnes quejumbrosa dejando penetrar en la casa al desierto glacial e insaciable todo el mundo huía de Lázaro como de un leproso y como a un leproso se le hubiera colgado al cuello una campanilla a fin de evitar todo contacto con él pero alguien objeto palideciendo que sería terrible oír de noche aquella campanilla y sus interlocutores palideciendo también asintieron como Lázaro no se cuidaba tampoco de sí mismo se hubiera muerto de hambre a no ser porque los vecinos temerosos no se sabe de qué se encargaron de mantenerle le llevaban la comida a los niños que ni le tenían miedo ni se burlaban de él a pesar de su ingenua crueldad con los desgraciados le manifestaban una fría indiferencia él se conducía con ellos de la misma manera nunca sentía impulso de acariciar una morena cabecilla rizada ni ansias de mirarse en unos cándidos y luminosos ojos infantiles la casa del resucitado en la que eran amos y señores el desierto y el tiempo se iba desmoronando y las baladoras cabras habían huido del corral hambrientas a las casas vecinas el traje de fiesta de Lázaro estaba deterioradísimo desde el día feliz del festín no se lo había quitado como si lo nuevo y lo viejo los andrajos y las galas fueran lo mismo para él los vivos colores habían desaparecido se habían borrado los perros y las zarzas habían destrozado el precioso tejido de día mientras reinaba el sol implacable verdugo de todo ser viviente y hasta los alacranes se escondían bajo las piedras y se retorcían locamente ansiosos de picar Lázaro permanecía sentado inmóvil bajo los abrasadores rayos levantadas al cielo la azulada faz la barba inculta cuando todavía la gente le hablaba alguien le preguntó ¿te gusta estar sentado al sol pobre Lázaro? y él contestó sí el frío de la tumba es sin duda tan intenso y su obscuridad tan profunda que no hay sobre la tierra calor ni luz capaz de desconfortar al resucitado y disipar las tinieblas de sus ojos se dijo el que le había interrogado y se alejó suspirando al acercarse al horizonte el aplastado y rojo globo Lázaro se iba al desierto y se alonjaba de la ciudad en derechura al astro escarlata Los que se aventuraron a seguirle para saber qué hacía de noche conservaron siempre en la memoria como grabada en una placa inalterable la silueta de un hombre alto y grueso destacándose en relieve sobre el fondo púrpura de un disco enorme Los terrones de la noche les ahuyentaron y los espías del resucitado no supieron nunca qué iba a hacer al desierto pero la negra silueta sobre el fondo rojo se incrustó para siempre en su cerebro como fieras cegadas por el polvo se frotaban los ojos pero la sensación que habían experimentado era imborrable y no debía desaparecer sino con la vida Había gente que vivía lejos y no había visto nunca a Lázaro aunque había oído hablar de él a impulsos de una curiosidad osada más fuerte que el miedo y alimentada por el miedo se acercaba disipulando la angustia de su corazón al hombre sentado al sol y le hablaba Por entonces el aspecto de Lázaro había cambiado un poco y no era ya tan terrible En los primeros momentos los forasteros se sonreían juzgando unos estúpidos a los hijos de la ciudad santa pero cuando acababa la entrevista se encaminaban a su casa su gesto y su actitud eran tan singulares que los hijos de la ciudad santa los reconocían al punto y exclamaban compasivamente A ese loco le ha mirado Lázaro Y llenos de lástima callaban y alzaban los brazos al cielo Valientes guerreros que no sabían lo que era el miedo acudían con ruido de armas Jóvenes dichosos llegaban cantando y riendo Opulentos hombres de negocios se detenían ante Lázaro haciendo tintinear su voz Altivos sacerdotes dejaban su báculo a la puerta del resucitado pero nadie se iba como había venido Una sombra terrible descendía sobre sus almas y le daba un aspecto nuevo al viejo mundo Y he aquí como traducían sus sentimientos los que después de la fatal visita tenían aún ganas de hablar Cuántos objetos ven los ojos y tocan las manos parecen vacíos ligeros transparentes a manera de sombras claras en las tinieblas de la noche Pues las grandes tinieblas que envuelven la creación no las disipa el sol ni la luna ni las estrellas Cubren la tierra con un viejo negro sin límite un velo negro La abrazan cual brazos maternos Penetran todos los cuerpos el hierro y la piedra y las partículas de los cuerpos pierden toda cohesión Las tinieblas penetran en el fondo de las partículas y las partículas de las partículas se disocian Pues el gran vacío que envuelve la creación no lo llenan lo visible ni lo invisible ni el sol ni la luna ni las estrellas reina en todas partes penetrándolo todo separándolo todo los cuerpos de los cuerpos las moléculas de las moléculas Los árboles clavan sus raíces en el vacío y ellos a su vez están vacíos Los templos las casas los palacios vacíos también se alzan sobre el vacío y diríase que van a hundirse y en el vacío se agita el ser humano ligero y vacío como una sombra Pues el tiempo no existe y el principio y el fin de todos se juntan resuenan aún los martillazos de la construcción de una casa cuando se ven las ruinas y al punto ni las ruinas se ven apenas nace el hombre se encienden a su cabecera los cirios funerarios no tardando el vacío en suceder al hombre y a los cirios y rodeado de vacío y tinieblas el hombre desesperado tiembla ante el horror del infinito Así hablaban los que aún tenían ganas de hablar pero los que no querían hablar y morían en silencio hubieran podido sin duda decir mucho más Por entonces vivía en Roma un escultor famoso con la arcilla el mármol el bronce creaba cuerpos de dioses y de hombres cuya belleza era tal que la gente la calificaba de inmortal pero él no estaba satisfecho y aseguraba que había algo infinitamente más bello que no podía fijar en el mármol ni el bronce No he cogido aún decía la luz de la luna ni el fulgor del sol y no hay vida ni en mi bronce ni hay alma en mi mármol y cuando las noches de estío se paseaba por entre las negras sombras de los cipreses a la luz de la luna se reflejaba en su blanca túnica los transeúntes le decían riéndose ¿Has salido a coger luz de luna Aurelio? ¿No has traído la cesta? Y él riéndose también y señalándose a los ojos contestaba He aquí la cesta donde me llevo la luz de la luna y del sol Y era verdad En sus ojos brillaba la luna y rutilaba el sol pero él no podía transportar su luz al mármol ni al bronce y era ese el dolor de su vida Descendía de una antigua familia Patricia Tenía una mujer excelente y unos hijos encantadores Su dicha parecía completa Cuando el ruido de la sombría gloria de Lázaro llegó hasta él Se aconsejó de su mujer y sus amigos y emprendió el largo viaje a Judea para ver al que había milagrosamente resucitado Se aburría y esperaba que nuevos paisajes avivaran su atención cansada Lo que se contaba del resucitado no le asustaba Había meditado mucho sobre la muerte y había llegado a la conclusión de que no debía mezclarse su idea con la de la vida Al lado de acá está la vida Y al de allá la muerte misteriosa Se decía Y mientras viva el hombre lo más acertado que puede hacer es deleitarse en la belleza de lo viviente Y hasta acariciaba la esperanza un tanto ambiciosa de transmitirle a Lázaro tal convicción y volver a la vida su alma como lo había sido su cuerpo Aquello parecía difícil Tanto que los extraños rumores que circulaban respecto a Lázaro no eran sino una expresión lejana y apagada de la verdad Una advertencia vaga contra algo horrible Lázaro se levantaba de su piedra para seguir al sol a través del desierto cuando el rico romano acompañado de un esclavo armado se acercó a él y gritó ¡Lázaro! Y Lázaro vio el bello y orgulloso rostro aurelado de gloria las vestituras claras y las piedras preciosas que rutilaban al sol Los rojizos rayos ponían en la cabeza y el rostro de Aurelio la belleza del bronce mate Dócilmente Lázaro volvió a sentarse y bajó con expresión cansada los ojos No eres guapo en efecto pobre Lázaro continuó tranquilo el romano jugando con su cadena de oro Eres horrible amigo mío La muerte no estaba empezada cuando caíste imprudentemente bajo sus garras pero estás gordo como un tonel y la gente gorda no es mala que dijo el gran César no comprendo por qué te tienen miedo me permites pasar la noche contigo ya es tarde y no he buscado posada nadie le había hecho nunca semejante petición a Lázaro que contestó no tengo cama he sido soldado y sé dormir sentado encenderemos fuego no tengo leña entonces charlaremos como dos viejos camaradas en la oscuridad supongo que tendrás un poco de vino no tengo vino el romano se echó a reír ahora me explico por qué estás tan tétrico porque no amas tu segunda vida no tienes vino qué vamos a hacerle nos pasaremos sin él hay palabras que achispan tanto como el falerno Aurelio despidió al esclavo con un gesto y solos ya él y Lázaro siguió charlando pero se diría que a medida que el sol declinaba la vida se retiraba de las palabras del escultor resonaban vacías e incoloras se tambaleaban como borrachos resbalaban y caían cual entorpecidas por la angustia y la desesperación y negros precipicios se abrían entre ellas como lejanos precursores del gran vacío y las grandes tinieblas soy tu huésped y no me ofenderás Lázaro la hospitalidad es un deber hasta que los que han estado tres días muertos pues duró tres días según me han contado tu estancia en la tumba debe hacer frío allí y a eso se debe sin duda tu mala costumbre de privarte de fuego y vino a mí me gusta la luz y en esta tierra obscurece tan deprisa la línea de tu frente y tus cejas es muy curiosa produce la impresión de un palacio destruido por un terremoto y cubierto de ceniza pero porque llevas ese traje tan feo y tan extraño según he visto en esta tierra los novios se visten así ¿acaso es hoy el día de tu boda? el sol se hundía en el horizonte una gigantesca sombra negra llegaba de oriente parecían oírse en la arena pisadas de enormes pies descalzos el viento frío azotaba la espalda del escultor pareces aún más grande en la oscuridad Lázaro se diría que has engordado en algunos minutos ¿te nutres quizás de tinieblas? me gustaría tener fuego aunque fuera una hoguera muy pequeñita tengo un poco de frío las noches son en esta tierra demasiado frías aunque no se ve yo juraría que estás mirándome Lázaro sí estás mirándome siento y en este instante estás sonriéndote cerró la noche el aire pareció impregnarse de su pesada oscuridad qué agradable será ver mañana salir de nuevo el sol soy escultor ¿sabes? soy un gran escultor según aseguran mis amigos creo si eso se llama crear pero para crear se necesita luz le doy mi vida al mármol inerte fundo el bronce sonoro en la llama en la ardiente llama ¿por qué me roza tu mano Lázaro? ven dijo el resucitado ven eres mi huésped y entraron en la casa la larga noche cubrió la tierra ya bastante alto el sol el esclavo que llevaba esperando a su amo largo rato decidió ir su busca y he aquí lo que vio bajo los ardientes rayos aurelio sentado junto a Lázaro miraba silencioso como Lázaro al cielo el esclavo se echó a llorar y gritó ¿qué te pasa amo? el mismo día el escultor se puso en camino de Roma y durante todo el viaje permaneció pensativo y mudo miraba atento cuanto le rodeaba el barco el mar los seres humanos como si tratase de recordar algo se desencadenó una violenta tempestad y mientras duró Aurelio no se retiró de la cubierta desde donde contemplaba el recio batallar de las olas a su llegada el terrible cambio que se había operado en él asustó a su familia pero él para tranquilizarla dijo en tono significativo he resuelto el problema y sin quitarse el traje lleno de manchas que no se había cambiado en todo el viaje se puso a trabajar el mármol sumiso rechinó bajo los golpes del martillo Aurelio trabajó largo tiempo y con furia sin dejar entrar a nadie en su taller al fin una mañana declaró que la obra estaba terminada e hizo llamar a sus amigos expertos y severos jueces en materia artística les recibió suntuosamente ataviado en sus vestiduras fulguraba el vivo amarillo del oro y el rojo sangriento de la púrpura he aquí lo que he creado en el rostro de los invitados se pintó un profundo dolor el escultor al pronunciar frío y pensativo aquellas palabras había señalado con la mano y los ojos a un mármol monstruoso en cuyas formas no había nada familiar a la vista y sin embargo había arte un arte nuevo desconocido aún sobre una delgada rama caricatura exactamente retorcida y hacían algunos despojos informes y dispersos extraños inquietantes y como por acaso sobre uno de aquellos fragmentos una mariposa cincelada de un modo admirable abría sus alas transparentes trémbulas de sed de volar ¿qué significa esta divina mariposa Aurelio? preguntó alguien desconcertado no sé debía decírsele la verdad al artista y uno de sus amigos el más íntimo declaró en tono firme esto es horrible pobre amigo mío hay que destruirlo danme el martillo e hizo añicos la monstruosa obra dejando solo intacta la mariposa desde entonces Aurelio no volvió a crear nada miraba con una profunda indiferencia el mármol y el bronce las obras espléndidas que había esculpido en otro tiempo y en las que vivía la belleza inmortal trazando de despertar su alma embotada de reanimar en él el antiguo amor al trabajo sus amigos le llevaban a ver las obras de otros artistas pero él permanecía indiferente a todo y la sonrisa no se dibujaba nunca en sus labios cuando se le hablaba de la belleza contestaba con voz cansada y opaca todo es mentira en cuanto el sol empezaba a elevarse sobre el horizonte se iba a su magnífico jardín buscaba un sitio no sombreado y entregaba sus ojos sin brillo y su cabeza descubierta al ardor impacable y al fulgor deslumbrante del astro mariposas blancas y rojas revoluteaban sobre la fuente el agua manaba reidora de los labios burlones de un fauno aurelio sentado e inmóvil era como un pálido reflejo de aquel que a la entrada del desierto estaba también sentado inmóvil bajo el fuego del sol y he aquí que el grande el adivino augusto quiso también ver a lázaro se engalanó al resucitado con suntuosas vestiduras de boda como si el tiempo las hubiera legitimado y debiera ser hasta su muerte el novio de una virgen desconocida fue como si se hubiera redorado un viejo atos podrido a punto de pulverizarse y se le hubiera añadido ornamentos nuevos y espléndidos la conducción de lázaro a roma fue solemne la caravana parecía en verdad un cortejo nupcial todos llevaban claras y bellas túnicas y sonaban delante las trompetas de los heraldos para abrirles paso a los enviados del emperador pero los caminos estaban desiertos en el país natal del resucitado por milagros se maldecía su nombre odiado y las gentes huían al solo anuncio de su terrible acercamiento las trompetas de cobre sonaban en el vacío y solo el desierto contestaba con su eco prolongado se hizo después subir a lázaro a bordo de un barco y fue aquella la nave más fastuosa y más lúgubre que surcara nunca las olas del azul aunque iba en ella mucha gente reinaban a bordo un silencio y una tristeza sepulcrales y el agua parecía llorar desesperada a rozar la curva armoniosa de la proa lázaro solo aislado en el extremo delantero del barco escuchaba expuesta al sol la cabeza destocada el ruido de las olas lejos de él los marineros y los enviados yacían sentados o tendidos masa confusa de sombras angustiadas taciturnas e inertes si en aquel momento se hubiera desencadenado una tempestad el viento hubiera arrancado las velas escarlata y el barco hubiera zozobrado ninguno de ellos hubiera tenido valor ni voluntad para luchar contra los elementos algunos en el último esfuerzo se acercaban a la borda y escrutaban con los ojos de esperanza el fondo del abismo transparente y azul acaso una naya de asomar a su hombros sonrosado acaso un tritón ebrio de alegría y de locura pasar azotando con su cola la espuma deslumbrante pero el mar estaba desierto y el abismo marino estaba también desierto y mudo Lázaro pisó indiferente el suelo de la ciudad eterna se diría que para él toda la grandesta de los monumentos alzados por gigantes todo esplendor toda la belleza toda la armonía de una civilización refinada no eran sino el eco del viento en el desierto el reflejo de las arenas abrazadoras diríase que para él toda la grandeza de los monumentos alzados por gigantes todo el esplendor toda la belleza toda la armonía de una civilización refinada no eran sino el eco del viento en el desierto el reflejo de las arenas abrazadoras desfilaban rápido los carros polulaba la multitud hombres hermosos y robustos llevaban pintado en el rostro el orgullo de haber contribuido a la magnificencia de la ciudad eterna y de participar de su vida sonaban canciones se oía la risa perlina de las fuentes y de las mujeres los borrachos filosofaban y los transeuntes sobrios se escuchaban sorriendo los cascos de los caballos martilleaban las losas en medio de esta risueña bataola el hombre obeso y plumbeo atravesaba la ciudad semejante a una mancha fría de silencio y sembraba a su paso el fastidio la cólera y una angustia vaga y corrosiva ¿quién se atreve a estar triste en Roma? protestaban los transeuntes frunciendo el entrecejo dos días después toda la ciudad estaba al tanto de la historia del resucitado y se evitaba medrosamente su encuentro pero había también en la capital muchos ciudadanos audaces confiados más de lo debido en su energía y Lázaro obedeció sumiso a su temeraria llamada los negocios de estado obligaron al emperador a retardar la audiencia y el resucitado frecuentó durante siete días la sociedad romana un día estuvo en casa de un alegre gozador de la vida que le acogió con la risa en los labios bebe Lázaro bebe le gritó a Augusto le hará mucha gracia verte borracho mujeres ebrias y desnudas se reían también y pétalos de rosa caían sobre las manos azuladas de Lázaro pero el libertino le miró a los ojos y su alegría se extinguió para siempre su embriaguez duró toda su vida aunque ya no volvió a beber y en vez de los sueños agradables que inspira al vino terribles pesadillas abrumaron su pobre cerebro los sueños espantosos fueron desde entonces el único alimento de su espíritu trastornado y le tuvieron día y noche bajo el yugo de monstruosas quimeras y la misma muerte no fue más horrible que sus feroces precursores estuvo también Lázaro en casa de un joven y una joven que se amaban y eran muy felices llenos de dulce compasión el joven rodeando con su fuerte y orgulloso brazo el talle de su amada le dijo a su visitante míranos Lázaro y regocíjate con nosotros hay algo más poderoso que el amor Lázaro los miró y siguieron amándose pero su amor se tornó triste y sombrío como los cipreses de los cementerios cuyas raíces se nutren de la podredumbre de las tumbas y cuyas copas negras buscan en vano el cielo en la paz del atardecer Lanzados el uno en los brazos del otro por la ignota fuerza de la vida mezclaban las lágrimas con los besos el placer con el dolor y se sentían doblemente esclavos esclavos sumisos de la vida despótica esclavos inermes de la nada amenazadora y silenciosa siempre unidos siempre separados brillaban como dos estrellas para apagarse en la oscuridad de la noche Lázaro visitó luego a un sabio orgulloso de su ciencia que le declaró ya sé todas las cosas horribles que me puedes decir oh Lázaro con qué cosa que yo no sepa puedes asustarme pero pasó algún tiempo y el sabio comprendió que el conocimiento de lo espantoso no es el espanto que la visión de la muerte no es tampoco la muerte que la sabiduría y la estupidez son iguales ante el infinito pues el infinito las ignora y toda barrera desapareció ante la ciencia y la ignorancia la verdad y la mentira lo bajo y lo alto y el pensamiento informe del sabio se bamboleó en el vacío no puedo ya pensar gritó el sabio horrorizado con la encanecida cabeza entre las manos no puedo ya pensar y bajo la mirada indiferente del resucitado la vida perdía su sentido y sus alegrías se evaporaban se empezó a decir que era peligroso enseñarle a un hombre así al emperador que lo mejor sería matarle enterrarle a escondidas y hacer creer que había desaparecido se afilaban ya los saceros y ciudadanos jóvenes y patriotas se disponían abnegadamente a ser ellos los que lo mataran cuando Augusto ordenó que a la mañana siguiente le llevasen a Lázaro y dio al traste con tan crueles proyectos ya que no era posible deshacerse de él se quiso al menos atenuar la deprimente impresión que producía su rostro a ese fin se recurrió a los servicios de hábiles peluqueros que invirtieron toda la noche en la tarea le cortaron la barba y se la rizaron el tinte azulado de la cara así como el de las manos lo ocultaron bajo una capa de pintura blanca y roja los surcos dolorosos que afeaban la vieja faz se disimularon con afeites y la falsa tensura de las sienes y las mejillas se dibujaron con un fino pincel arruguitas de vejez jovial y bonachona Lázaro se sometió a todo indiferente y cuando se dirigió al palacio del emperador tenía el aspecto de un hermoso anciano de un abuelo plácido y patriarcal se diría que aún conservaba en los labios la sonrisa con que en otro tiempo contaba chascarrillos el rabillo del ojo que se le prolongaba en un ligero frunce de indulgente ironía pero las vestiduras de boda no se habían atrevido a quitárselas y no se habían podido transformar sus pupilas aquellos vidrios negros y aterradores a través de los cuales el misterioso más allá miraba a los humanos Lázaro no se deslumbró ante los esplendores del palacio imperial parecía no encontrar diferencia alguna entre su casa en ruinas en cuyo umbral comenzaba el desierto y aquel palacio de mármol magnífico y sólido bajo sus pies el mosaico ricamente trabajado no difería nada de la movediza arena del desierto y la multitud de dignatarios pomposamente vestidos era a su vista como el vacío del aire los palaciegos bajaban los ojos a su paso temeroso del terrible efecto de su mirada pero cuando el ruido de sus pisadas graves y lentas se apagaba levantaban la cabeza y miraban con una curiosidad medrosa la silueta maciza del corpulento anciano un poco encorvado que se alejaba en dirección a las habitaciones de Augusto si se hubiera si se hubiera tratado de la muerte en persona el espanto de los palaciegos se hubiera sido mayor pues hasta entonces sólo los muertos habían conocido la muerte y los vivos sólo habían conocido la vida y no había habido puente entre los vivos y los muertos pero aquel ser extraordinario conocía la muerte y su ciencia maldita era misteriosa y terrible va a matar a nuestro divino Augusto pensaban asustados y le lanzaban vanas maldiciones al resucitado que avanzaba impasible hacia el corazón del palacio el César sabía quién era Lázaro y se disponía a la entrevista alma viril tenía conciencia de su energía enorme invencible y había rehusado toda compañía en su duelo fatídico con el resucitado por milagro lo recibió a solas no me mires Lázaro ordenó cuando le vio entrar he oído decir que como medusa conviertes en piedra cuantos miras yo quiero contemplarte y hablar contigo un poco antes de ser petrificado había en su acento una imperial jovialidad no exenta de temor se acercó a Lázaro y contempló en silencio su rostro y su extraño traje nupcial a pesar de su vista penetrante los afeites y los artificios peluqueriles le engañaron tu aspecto no es nada terrible respetable anciano cuanto más lo horrible ofrece un aspecto agradable y digno tanto más terrible resulta para el pueblo hablemos un poco augusto augusto se sentó y preguntando con los ojos tanto como con la palabra inquirió porque no me has saludado al entrar Lázaro contestó en tono indiferente no sabía que debía hacerlo ¿eres cristiano? no augusto movió probativamente la cabeza lo celebro no me son simpáticos los cristianos sacuden el árbol de la vida sin darse descubrirse frutos y mustían sus flores fragantes ¿qué eres pues? con un ligero esfuerzo Lázaro contestó yo era un muerto ya lo sé pero ¿qué eres ahora? Lázaro repitió tras unos instantes de silencio con voz sombría y helada yo era un muerto oye desconocido el emparador escaseando sus palabras expresó severo el gesto y el acento las ideas que el siniestro prestigio del resucitado habían despertado en su cerebro mi imperio es un imperio de vivos mi pueblo es un pueblo de vivos no de muertos y tú estás de más aquí no sé lo que eres no sé lo que has visto en el otro mundo pero si mientes odio tu mentira y si dices la verdad odio tu verdad siento en mi pecho la palpitación de la vida siento en mis manos el vigor mis orgullosos pensamientos recorren como águilas el espacio bajo la protección de mi poder de mi autoridad al abrigo de mis leyes la gente vive trabaja canta y ríe no oyes la maravillosa armonía de la vida no oyes los clamores guerreros de los hombres lanzan encarados con el porvenir desafiándolo augusto abrió los brazos en un ademán de plegaria y gritó solemnemente que la vida la vida maravillosa y divina sea glorificada pero lázaro callaba y el emperador prosiguió acentuando la severidad de su gesto y su acento tú estás de más aquí lamentable despojo que la muerte ha despreciado les inspiras a los hombres la angustia y la desgana de vivir como una uruga en un trigal roe la sabrosa espiga de la alegría y segregas el veneno del dolor y la desesperación tu verdad es como acero enmohecido en manos de un asesino nocturno y te haré matar como un criminal pero antes quiero ver lo que hay en tus ojos acaso sólo atemoricen a los cobardes y despierten en los bravos la sed de lucha y de victoria en tal caso no merecerías un castigo sino un premio mírame lázaro en los primeros momentos le pareció al divino augusto que era un amigo quien le miraba tan dulce seductora atractiva hechizante era la expresión de los ojos del resucitado no era el espanto sino la paz lo que prometía y el infinito parecía en ella una tierra amante una hermana compasiva una madre pero poco a poco el suave abrazo se hacía más fuerte a la boca ávida de besos le faltaba el aire el aro de hierro se hundía en la carne y se ceñía el armazón ósea unas uñas frías y afiladas se clavaban acariciadoras en el corazón tu mirada me hace daño dijo el divino augusto palideciendo pero mírame lázaro sigue mirándome se diría que unas pesadas puertas cerradas para siempre se abrían lentamente y que por la creciente rendija el horror amenazador del infinito penetraba lento y glacial como dos sombras el vacío inmenso y las tinieblas sin límites avanzaban apagando el sol retirando de debajo los pies el suelo firme y el techo de sobre la cabeza y el corazón helado cesaba de sufrir mírame lázaro mírame repitió augusto tambaleándose el tiempo se detuvo y el principio y el fin de todas las cosas se acercaron terriblemente a los ojos del emperador su trono apenas alzado se derrumbaba y le reemplazaba el vacío Roma se desmoronaba sin ruido una ciudad nueva se alzaba sobre sus ruinas y el vacío sorbía al punto la nueva ciudad cual enormes fantasmas urbes estados y países se disipaban rápidos y desaparecían en el vacío como si el seno oscuro del infinito impasible e insaciable se los tragara basta ordenó augusto ya la apatía apagaba su voz sus brazos caían laxos a lo largo de su cuerpo sus ojos de águilas se encendían y se oscurecían luchando contra las tinieblas invasoras me has matado lázaro murmuró y estas palabras de desesperación se salvaron se acordó del pueblo del que él debía ser el amparo y un dolor agudo y saludable traspasó su corazón embotado están destinados a la muerte pensaba con angustia son como sombras luminosas en las tinieblas del infinito se decía con horror son frágiles vasos llenos de sangre hirviente corazones que conocen la alegría y el dolor añadía con ternura la meditación del soberano duró largo rato y la cruz de la balanza se inclinaba hacia la muerte hacia la vida por fin augusto logró sacudir el anexoramiento que le impedía hallar en los dolores y las alegrías la existencia una fuente de energía defensiva contra el horror del infinito y las tinieblas de la nada no no me has matado Lázaro profirió con firmeza soy yo quien te matará a ti vete aquel día el divino augusto saboreó los manjares y las bebidas con un placer insólito pero a veces su mano levantada se detenía en el aire y el fulgor de sus ojos de águila se apagaba la helada sombra del horror había cruzado ante ellos vencido pero no aniquilado el estanto esparaba severo su hora el espanto esperaba mientras vivió el emperador permaneció a su cabecera señor de sus noches no osaba disputarle sus días a las alegrías y los dolores de la vida al día siguiente por orden del emperador se le quemaron a lázaro los ojos con un hierro candente y se le envió a su patria el divino augusto no se atrevió a condenarle a muerte lázaro tomó al desierto y el desierto lo acogió con el silbido del viento y el calor abrasador del sol de nuevo se sentó en una piedra de nuevo levantó la azulada faz la barba inculta y los dos agujeros negros terribles en que el hierro candente había tocado sus ojos miraron al cielo a lo lejos la ciudad santa se agitaba ruidosa pero en torno de lázaro todo estaba solitario y mudo nadie se acercaba al lugar donde el resucitado por milagro acababa sus días los vecinos habían abandonado hacía mucho tiempo sus casas la ciencia maldita de lázaro había adquirido en la tumba había sido hundida por el hierro candente en las profundidades del cráneo desde donde como emboscada clavada en el corazón de los hombres miles de miradas invisibles de suerte que ya nadie osaba contemplar a lázaro por la tarde a la hora en que el sol crecía y se empurpuraba cercano al horizonte lázaro ciego echaba a andar despacioso en su seguimiento obeso y débil se levantaba trabajosamente cuando se caía al tropezar con una piedra y seguía andando andando sobre el fondo escarlata del crepúsculo sus brazos semejaban los de una gigantesca cruz negra una tarde se fue como de costumbre y no volvió así acabó a lo que parece la segunda vida de lázaro que había pasado tres días bajo el misterioso poder de la muerte y había resucitado por milagro fin sobre mortal un libro de Leonid Andreev el día del vuelo comenzó bajo los mejores presagios un rayo de sol naciente que acababa de penetrar en la oscura alcoba conyugal y un sueño matutino extraordinario luminoso lleno de alusiones misteriosas y alegres un sueño conmovedor Yuri Mikhailovich era un piloto aviador experimentado en año y medio había volado veintiocho veces el número de años que llevaba en el mundo y estaba aún vivo y no se había quedado como tantos otros manco o cojo él sabía mejor que nadie mejor que su misma mujer cuán menguada era aquella experiencia y cuán engañadora aquella calma que después de cada descenso feliz a la tierra parecía borrar de la melancolía la desgracia de otros aviadores y llenaba al público de una tranquilidad por lo excesiva un poco cruel pero era un hombre valeroso y no quería pensando en eso debilitar su voluntad ni quitarle a la vida breve de suyo su sentido puede caer y matarme se decía demasiado lo sé pero ¿qué voy a hacerle? quizás se invente antes algo que evite las caídas entonces podré llegar a viejo como cualquier otro mortal no hay que preocuparse la noche anterior después de cenar había dado con su mujer un paseo dulce y poético por las calles apartadas oscuras y verdes de la pequeña ciudad donde vivían algún tiempo a cosa de las once y media se había acostado y se había dormido enseguida había huido entre sueños entrar desnudarse y acostarse a su mujer un rato después le había parecido que algo como un pájaro inmenso aleteaba sobre la casa llenaba la estancia de un ruido monótono y se diría que la ensanchaba sin despertarse del todo había comprendido que era una tempestad pesadas gotas de lluvia tamborileaban en el tejado al amanecer cuando los gorriones empezaban a cantar los cristales había tenido aquel sueño que ya había sido dos veces para él un augurio feliz he aquí el sueño se despertaba al amanecer en una habitación obscura donde estaba solo sin su mujer pero que parecía no obstante su alcoba conyugal se despertaba triste abatido como si despertase de una pesadilla se levantaba y pasaba a la habitación inmediata donde había un postigo abierto y entraba la luz sonrosada del sol que bien se está aquí se decía aún no se ha levantado nadie luego de pronto se acordaba de que había en la casa otras habitaciones mucho más hermosas en las que no había estado hacía mucho tiempo y que había olvidado casi por completo abría muy alegre una puerta blanca muy alta y avanzaba descalzo sin ruido a lo largo de las hermosas estancias eran muchas grandes y majestuosas como los salones de un palacio la llenaba la luz suave pura y sonrosada del otro solar que bien se está aquí como habré podido olvidar estas habitaciones pensaba y seguía avanzando sumergiéndose en la calma solamente de nuevos salones magníficos luminosos plácidos se detenía ante una gran puerta cerrada tras la que se oía canturrear miraba cautelosamente por el ojo de la cerradura y veía que quienes canturreaban eran dos pintores decoradores sentados en el suelo en este momento como siempre se despertó durante cerca de un minuto una dulce yón de emoción le impidió darse cuenta exacta de dónde terminaba el sueño y empezaba la realidad a pesar de los postigos que estaban cerrados una luz del lumbrante hería sus ojos apartó un poco la cabeza y vio que un rayo de sol recto y agudo penetrando por un agujero del postigo ponía en la almohada una mancha dorada y redonda y sonrosada la oscuridad del aposento luego vio a su lado una cabellera negra y un brazo desnudo oyó una suave respiración y las nieblas azules del ensueño acabaron de disiparse en su cerebro aquel día debía efectuar una nueva ascensión en aeroplano la mujer que respiraba suavemente a su lado era su amada esposa el sol estival se elevaba ya sobre el horizonte inundando la tierra de carida luz Yuri Mijalovic no sentía el ligero miedo que siempre había sentido ocultándolo en lo más hondo de su corazón al aproximarse la hora del vuelo sino una alegría desbordante como si una felicidad inmensa extraordinaria le aguardase hoy volaré se dijo por primera vez en su vida con toda la pureza del entusiasmo pensando sin temor alguno en los magnos espacios celestres cuyo presentimiento otras veces le había turbado el sueño a no ser por el rayo de sol hubiera dormido aún una hora u hora y media pero ya no le era posible dormir y seguir en aquel aposento oscuro respirando aquella atmósfera pesada se bajó de la cama procurando no hacer el menor ruido y sin mirar siquiera a su mujer temeroso de despertarla con la mirada y se vistió su mujer que no había podido conciliar el sueño hasta muy tarde a causa de la tempestad y de la inquietud que atormentaba a su amante corazón de esposa dormía profundamente Yuri Mihalovic cogió unos cuantos cigarros y salió de la alcoba en las demás habitaciones la suave luz matutina acababa de disipar las sombras de la noche el asistente aún medio dormido hacía en la cocina astillas para hervir el agua en el samovar y sus bruscos movimientos despabilaban y ahuyentaban a las moscas el patio el jardín y la calle sombreadas por dos filas de chopos estaban desiertos aunque cantaban los pájaros y un gato atravesaba el patio huyendo de la sombría húmeda y fría de una tapia se diría que el sol era el único ser a la sazón despierto en el mundo las caricias de sus aureos rayos se le antojaban al oficial dulces como la de una madre y suscitaban en su alma infantil impulso de hablarle si se le hablase no podrían oírse sus respuestas pero el dirigirle la palabra sería tan lógico como dirigírsela a un hombre recordó que en su infancia le acuciaba siempre un vehemente deseo de volar hacia el cielo y daba grandes saltos en la esperanza de lograrlo llenándose de ira al caer apenas elevando media vara sobre la tierra en frente de su hogar paterno había una casita de un piso y por volar sobre su tejado de madera hubiera hecho los mayores sacrificios cuando muchos años después efectuó a mil kilómetros de su ciudad natal su primer vuelo se acordó de pronto encontrándose una gran altura de la casita aquella le parecía mentira haber volado ya ir a volar dentro de algunas horas no se veía ni una sola nube en el cielo donde había rugido hacia poco la tormenta se extendía al espacio azul cristalino sin fondo según los libros aquello se llamaba el aire la atmósfera pero según el íntimo sentimiento humano era y seguiría siendo el cielo norte eterno de todas las aspiraciones y de todas las esperanzas nadie expondría su vida volando se dijo Yuri Mihalovic si eso fuera pura y simplemente la atmósfera el aire contemplando los misteriosos espacios azules pensó con cariño en sus compañeros lo que hablaban y acaso lo que hablaba él no tenía nada de sublime ni de interesante pero él sabía que para conocer a los hombres no había que fijarse en sus palabras disfraz de la verdad sino en su rostro en la profundidad de sus pupilas en la blancura de sus dientes estos pensamientos limpios y sencillos como el sol matinal aumentaron su alegría se juró como un niño querer siempre a sus compañeros y ser un amigo leal cualquiera que hubiera sabido leer en sus labios tan tiernamente sonrientes y en sus ojos tan honda y misteriosamente luminosos hubiera comprendido el profundo sentido de aquel juramento a primera vista pueril y sin decirle nada le hubiera besado en la boca Yuri Mikhalovic volvió a la alcoba y despertó con un beso a su mujer el oficial piloto sabía callar de una manera tan discreta que conversar con él era siempre algo más que cambiar palabras triviales era muy poco dado al uso de sí o no rotundo y oía a sus interlocutores dibujaba en los labios una cariñosa sonrisa prefería a emitir su opinión lo que hacía continuo y tacto escuchar a los demás sin embargo sus compañeros no le consideraban un hombre misterioso encerrado en sí mismo insondable todos los oficiales de su regimiento hasta los tenientes más jóvenes estaban por el contrario convencidos de que le conocían a fondo mucho más a fondo que se conocían a sí mismos pues mientras que ellos eran de humor vario cambiantes ideas y sentimientos inestables tornadizos y no sabían a qué atenerse ante los zigzags curvas y saltos de su naturaleza moral e intelectual él era siempre el mismo y conservaba siempre su plácida serenidad su vida junto a su mujer que le adoraba producía igual impresión de sencillez y calma cuando algún oficial se dejaba sobre el tapete verde su último cópec o se emborrachaba y armaba un escándalo después del cual le avergonzaba hasta mirarse al espejo iba a casa de Puchacarev a recobrar el equilibrio espiritual y recobrándolo pensaba no sin cierta piedad al comparar su alma llena de abismos con la de su amigo que en paz vive este hombre uno de ellos le puso remoquete su majestad serenísima que hizo gracia pero dejó pronto de usarse pues Puchacarev era muy respetado entre sus compañeros aquella mañana Yuri Mihalovic estaba tan sereno y tan poco hablador como siempre sólo el brillo singular de sus ojos denunciaba su alegría creciente como siempre ocurría su alma se contagió a Tatiana Alexe Venda su mujer y amengó el fulcor demasiado vivo de las pupilas de la joven Tatiana se había levantado en extremo turbada el alma por dolorosas pesadillas pero al alzar la vista a aquel cielo puro como de fiesta mientras le servía el té a su marido no veía nada de terrible en sus profundidades azules y olvidaba sus sueños fatídicos tonterías se decía mirando así en la taza los dedos morenos firmes nunca trémulos de Yuri Mihalovic y se echó de pronto a reír con una risa alegre que se tomó en sus últimas escalas un poco colérica Yuri eres un farsante un sugestionador ¿por qué? preguntó sonriendo el oficial no te rías no cuando te miro me parece que no puede pasarte nada y eso no es verdad siempre puede pasarnos algo mi tranquilidad es absurda no es natural me la sugieres tú no quiero estar tranquila es estúpido que yo esté tranquila y tratando de sentir de nuevo el terror que al levantarse la turbaba empezó a contar recargando un poco las tintas sus fatídicos sueños pero el miedo no volvía y viendo la tranquilidad con que la escuchaba a su marido la joven pensaba ¿cuánta insensatez he soñado? le sucedía lo que a un niño que está contándole una persona mayor un cuento de su invención insubstancial y sin pies ni cabeza y al fijarse en la larga barba y en los ojos burlones de su oyente interrumpe azorado su relato hoy estás insoportable Yuri profirió tras una larga pausa pero apenas pronunciadas estas palabras se sintió feliz como nunca se había sentido ruborizada hasta los hombros cuya blancura dejaba el descubierto del escote de la bata ocultó el rostro entre las manos e inclinó la frente algo inefable y delicioso le impedía mirar a Yuri Mihalovic y hablarle con el corazón palpitante esperaba que hablase él mas él no dijo nada se limitó a posar los labios en el cuello de su mujer el tiempo pasaba veloz se vistieron el oficial abotonó como de costumbre con sus dedos morenos y firmes el corpiño abierto por la espalda de Tatiana cuando volvían a casa también era él quien se lo desbostonaba la joven seguía sintiéndose feliz extraordinaria y se diría que definitivamente feliz aunque hubiera visto a sus pies el cadáver destrozado de su marido no hubiera creído en la muerte ni en el dolor ni en la soledad la verdadera felicidad no existiría si no fuera posible la fe en la eternidad de la vida como le sucedía siempre Yuri Mijaloví se dirigía a la escalera sin despedirse por olvido de su hijo y como de costumbre su mujer se lo reprochó dulcemente y le llevó al cuarto del niño en el lenguaje que cual todo matrimonio joven el oficial y su mujer habían creado para su uso particular Micha el vástago de catorce meses se llamaba Tom Tom Yuri Mijalovís no le miraba los ojos de padre sus cortas y torpes piernecillas su alegría absurda y sus actos grotescos sólo provocaban en él un vago asombro lleno de indulgencia estaba metido en una especie de cesto cónico abierto por arriba y por abajo y provisto de ruedas y cuando al andar perdía el equilibrio no podía caerse Yuri Mijalovís echó a reír su mujer también se rió pero luego un poco ofendida le dijo ¿crees que eso es más fácil que la aviación? tú también te tambaleas cuando vuelas sí es verdad contestó muy serio el oficial pero mirando al pequeñín hacer equilibrios añadió debían colocar a los borrachos en aparatos como este así no caerían y no podrían dormirse sería un buen castigo no me hacen ninguna gracia los borrachos anda cógele en brazos y dale un beso hace el más el mirarle por encima del hombro creyendo que sólo se preocupa de tus botones es mucho más inteligente de lo que tú piensas cuando el coche que conducía al oficial y a su mujer llegó al aeródromo el desierto azul del cielo empezaba a poblarse de nubes blancas redondas lentas y solemnes parecía un mar en cuyas aguas tuviera lugar una espléndida revisa naval los barcos desplegadas las velas desfilaban majestuosos ante los ojos del supremo almirante los espacios azules de entre las nubes más profundos que los más profundos abismos del mar le decían al alma ven no temes una tempestad como la de esta noche preguntó inquieta tatiana no contestó yuri mihanovich mira las nubes parece que tienes los bordes afilados eso indica que no tardarán en disiparse tú no quisieras que se disipasen tan pronto ¿verdad? te gustaría volar sobre ellas el oficial miró a su mujer de un modo extraño de un modo que ella había de recordar toda su vida y le dijo iluminando el rostro con una serena sonrisa como te amo el aeródromo estaba lleno de gente los aviadores sacaban de los cobertizos sus máquinas las inspeccionaban las preparaban uno de ellos estaba furioso porque la benzina era de mala calidad el capitán Krostestov había observado que su motor no funcionaba y mientras desenroscaba los tornillos poniéndose perdido de aceite y sebo negro renegaba del maquinista que le oía callado y confuso sin motivos tan concretos casi todos los demás pilotos se mostraban no muy alegres y refunfuñaban temían irritar al destino manifestando buen humor y le ofrendaban su mal gesto y sus palabras de enojo en la esperanza de que les evitase una desgracia por la misma razón no se atrevían a decir a qué altura querían elevarse y anunciaban hipócritamente que su vuelo sería muy bajo sin embargo todo el mundo sabía que Puskarev cuyos magníficos aterrizajes le habían conquistado numerosos premios quería batir aquel día el récord de la altura todos sus compañeros estaban seguros de que lo lograría y en presencia de aquel hombre sereno y decidido que no ocultaba sus propósitos y hablaba de ellos como de la cosa más sencilla los pilotos medrosos de las venganzas del destino sintieron decretar su temor al inescrutable como obedeciendo a una consigna dejaron de refunfuñar y depusieron su mal gesto parlanchines joviales rodearon a Yuri Mihalovic y algunos cambiaron con él efusivos y viriles besos también saludaron muy amables besándole la mano a Tatiana pero se advertía que la joven era allí una figura secundaria y poco a poco fueron apartando de ella a su marido otras veces por costresía por galantería se quedaba alguien a su lado más entonces se quedó completamente sola sobre el verde en los labios su dulce sonrisa femenina un sí es no es irónica todos aquellos hombres fuertes robustos curtidos por el sol y el viento para quienes en aquel momento no tenía ninguna importancia una mujer tan linda formaban un compacto grupo alrededor de Puchkarev entregados a una viva charla masculina enseñando al reír la dentadura alrecia y blanca como lo quieren pensó Tatiana y súbitamente dejó de sonreír una inmensa felicidad una alegría indecible un profundo agradecimiento a los que querían tanto a Yuri inundaba su alma como le quieren se decía y eso que no sabían hasta qué punto era bueno noble generoso magnánimo nadie lo sabía como ella cuando el coronel priachín un viejo galante se acercó y empezó a echarle flores ella le dijo vaya con mi marido ya he hablado con él contestó el viejo quiere usted que le dé algún recado la joven mirándole sonriente a los ojos repitió vaya con mi marido en aquel momento el coronel al ver el brillo húmedo de las pupilas de la joven comprendió que estaba loca de amor y de orgullo y temió por ella de pronto sin saber por qué se había dado cuenta de que nada hay seguro firme ni el sol ni el cielo ni la tierra que pisamos ni nada de lo que rodea al hombre es extraño se dijo alejándose y no cesó en todo aquel día de balbucear de vez en cuando estas palabras expresión de su asombro ante la inanidad de todo dispersado del grupo y comenzados los vuelos Yuri Mikhalovic se acercó a su mujer y la cogió del brazo perdóname te he dejado sola no importa contestó la joven sonriendo estoy muy contenta de qué os reíais tanto les he hablado del aparato para los borrachos qué gracioso te quieren mucho tus compañeros y yo a ellos también mira ahí viene Rimba qué nervioso está el pobre dile algo para tranquilizarle y tú estás tranquila se acerca el momento lo celebro por ti dile algo a Rimba Rimba un oficial ha entrado en años cari redondo calvo se detuvo sudoroso pálido unos cuantos pasos y gritó haces el favor un momento Puskarev se alejó un poco con él y le preguntó qué quieres parece que estás algo nervioso Rimba tomaba parte por primera vez en un concurso de aviación nadie se explicaba que lo hiciese ni aunque fuera aviador pues era un hombre sin arrestos de corazón débil casi femenino y pasaba un miedo terrible cada vez que volaba el sudor brillaba en las ondas arrugas de su rostro como el agua después de la lluvia en los carriles de un camino sus ojos apagados inmóviles miraban a Puskarev con una fe profunda y trágica Yuri dímelo francamente ¿hay algún peligro? Yuri Mihalovic sondeó su corazón y repuso en un tono de convicción firme absoluta ninguno no hay cuidado puedes volar gracias dijo Rimba muy serio tras un corto silencio y como en Pascua Florida le dio a Yuri Mihalovic tres besos en la boca y le estrechó la mano con cordial efusión al pasar por delante de Tatiana y saludarla la miró como a una aliada y contestó a su sonrisa de felicidad exhalando un suspiro de alivio que podía traducirse así al lenguaje oral ya ve usted no hay cuidado el andar y la figura del pobre hombre sus polainas y sus pantalones de una desmedida amplitud eran poco de aviador Tatiana Alexeyevna le siguió con los ojos y cuando su marido tornó a su lado no volvió la cabeza sintió la mejilla y en los labios la mirada de Yuri y le pareció que una suave brisa se los acariciaba era la felicidad como te amo murmuró el oficial oprimiéndole ligeramente el brazo y sintiendo en su mano a través de la seda de la manga un dulce calor de carne joven y feliz ella sin volver la cabeza dejó de sonreír sucedió a su sonrisa una expresión dócil y tímida en aquel momento se amaba a sí misma con el amor de su marido amaba su rostro y todo su cuerpo como algo precioso pero frágil que había que cuidar y mimar Rimba había desaparecido en un cobertizo en lo alto de la tribuna ondeaban banderas de todos colores y se diría que querían volar desprendidas de los mástiles se ha levantado un poco de viento dijo Tatiana volviendo al cabo la cabeza hacia su marido el oficial la miraba radiante tuvieron que despedirse en público y el beso que cambiaron fue leve como una tela de araña pero los besos más frenéticos no se graban en los labios de un modo tan imborrable como esas ligeras telas de araña del amor que no se olvidan nunca Tatiana no olvidaría nunca aquel beso y tampoco olvidaría nunca aquella pequeña cicatriz sonrosada que tenía en la pura frente junto a la siena izquierda su Yuri era de una herida que de niño se había hecho jugando con una barra de hierro de pronto se quedó la tierra terriblemente desierta Yuri Migalovis acababa de subir a su Newport pero cosa extraña el corazón de Tatiana no aceleró sus latidos tan grande era la felicidad de la joven y su fe la felicidad levantó la cabeza el aeroplano describió el primer círculo y fue elevándose 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 fueron ensayándose los círculos ella sonriente inalterable el ritmo de su corazón pensó suspirando ya no puede verme está demasiado alto allá donde horas antes en un caos de nubes negras retumbaban los truenos y fulguraban los relámpagos todo era hora calma y se abrían inmensos espacios azules mudas y majestuosas algunas nubes caminaban nave sin rumbo conocido a través del océano celeste el sol reinaba allí y el más leve ruido terrestre turbaba el etéreo silencio describiendo los primeros círculos yuri todavía miraba abajo preocupándose aún de la tierra en el aeródromo verde surcado por sendas de arena amarilla la multitud negra e inmóvil parecía una enorme mancha de tinta descrito el quinto círculo el oficial voló en línea recta alejándose del aeródromo ya sobre el bosque en medio de una honda quietud se elevó se elevó no sería desagradable dar un paseo por ahí abajo pensó con cierta cariñosa indulgencia y de pronto experimentó la sensación clara precisa del olor grato y húmedo para el tan familiar del bosque como si estuviera pisando la hierba y hasta le pareció divisar entre el follaje espeso una seta pero no 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 el bosque estaba ya muy lejos y él volaba no andaba como de costumbre sobre suelas de plomo volaba sin apoyarse en nada envuelto en la transparente y luminosa amplitud del vacío hacía un instante que se había apartado de la tierra y se hallaba ya en el otro mundo en otro elemento ligero e ilimitado como un sueño y de un modo intensísimo casi doloroso sintió de nuevo de nuevo la felicidad inefable que cual un licor áureo y límpido llenaba su alma cuando abrió aquella mañana los ojos aquella emoción casi le ahogaba y le arrancó lágrimas pero no hacia afuera sino hacia adentro lágrimas que nadie hubiera visto qué es esto tan dulce se decía qué es esto tan bello que encanta mis ojos y derrite mi corazón y ya no miro abajo allá muy lejarnos muy hondos se quedaban la tierra los verdes bosques por donde tanto había corrido y saltado en su infancia las falsas alegrías los tímidos y poco firmes amores terrestres la tierra estaba ya tan lejos que su recuerdo comenzaba a borrársele de la memoria los espacios azules del océano celestes no evocaban nada de la tierra Yuri Migalovic se sonrió pero con una sonrisa interior en el océano celeste la sonrisa como la lágrima no debe ser visible la expresión del semblante debe ser allí grave y severa he subido ya mucho pensó el oficial pero aún tengo que subir más mucho más me rodea el vacío y puedo caminar en todas direcciones hacia arriba hacia abajo hacia adelante hacia atrás dispongo de todos los caminos y se entregó de lleno al delicado trabajo de guiar su aeroplano a lo largo de los caminos celestes incluso en la tierra andando sobre su suela de plomo placíale los movimientos libres las vueltas bruscas los saltos y desde su infancia detestaba las calles las sendas las carreteras todo cuanto de generación en generación encarrila los pasos como las ideas consagradas encarrilan el pensamiento allí en las alturas la voluntad provisa de alas se creaba ella misma a su capricho los caminos y se sentía divinamente libre Yuri Migalovic y su diuf port constituían como un solo organismo se le antojaba al aviador tan inanimada y dura sus manos como la madera del volante y tan dotado de músculos y venas el volante como sus manos sus nervios se prolongaban hasta el extremo de las alas del aeroplano y transmitían a su cerebro las deliciosas sensaciones del hierro y la madera al contacto fresco del viento y bajo la caricia dorada y trémbula del sol y su voluntad era fiel y rápidamente ejecutada por el aeroplano que cuando él quería torcer a la derecha torcía a la derecha cuando él quería torcer a la izquierda torcía a la izquierda cuando él quería bajar bajaba cuando él quería subir subía cómo ocurría aquello él no trataba de explicárselo le bastaba con que ocurriese y el triunfo de su voluntad ponía en su alma una alegría severa y viril esa alegría que a primera vista parece tristeza y se pinta en el rostro de los guerreros victoriosos de la tierra a cada instante más lejana parecía desprenderse un ligero humo como de una marmita hirviente debía ser que una nube que pasaba por debajo del aeroplano Yuri Migalovic no se preocupaba ya de la tierra buscando una sensación más intensa de su voluntad cerró los ojos durante unos segundos vio en un espejo su rostro muy pálido y diríase que traslucido luego se imaginó que de pie en un carro arrastrado por caballos de fuego las riendas de acero en la mano de piedra un haz de rayos luminosos en la cabeza a modo de penacho avanzaba raudo cielo arriba después le pareció que no era un hombre sino un ascua que hendía el espacio dejando en el velo azul del cielo un rastro icneo y subía 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 estrella errante humana escapada de la superficie terrestre en aquel momento se hallaba tan alto que la multitud no podía ya verle miles de ojos donde harían el océano celeste bajo los cegadores rayos de sol buscando entre las nubes el aeroplano aunque las nubes eran escasas e iban poco a poco a poco disipándose le parecía la multitud que llenaba el cielo y que el aviador se vería y se desearía para encontrar paso entre ellas como un marino entre las islas no sabía cuán vastos son los espacios ya de arriba cuán hacho los arcos y las puertas ignoraba la inmensidad de los golfos azules la magna y abierta extensión del archipiélago del cielo las nubes casi desvanecidas descendieron hacia el horizonte y allí como esfinges de niebla se detuvieron vigilantes la multitud entonces pudo formarse aunque remota una idea del infinito desierto serúleo que se extendía sobre ella yuri michalovis abrió los ojos y miró de nuevo a la tierra los alzó luego y se dijo mi sueño feliz se ha realizado ya estoy en mis vastos salones sagrados en las soledades augustas del cosmos qué es esto tan dulce y tan bello que veo qué es esto tan dulce y tan bello que siento oh alma dicha mía cuánto te amo y de nuevo como en un sueño de un modo intensísimo casi doloroso sintió la inefable felicidad luminosa y dorada como quien oye el último acorde de una dulce sonata lejana la última palabra de una canción de amor terreno recordó el bello perfil del rostro de su esposa las negras pestañas la blanca mejilla sonrosada y pensó al remembrar la dormida a su lado cuánto la quiero pero momentos después le había olvidado para siempre embargado el corazón por otras emociones sin relación alguna con las cosas de la tierra qué pensaba en los últimos instantes de su vida cerrados otra vez de los ojos mientras se entregaba de lleno al divino placer de volar qué era él en su propia conciencia una estrella humana sin duda que dejaba al huir rápida de la tierra una estela de fuego a lo largo de su fatal camino sonidos sonidos por celeste barquilla nadaba veloz por el mar sin fondo del espacio ladeándose en los virajes bruscos aturdiándole con el trémulo ruido del motor no se veía no se veía ya ni una nube el aire iba siendo más frío en lo alto del espacio azul reinaba solitario el sol entre el astro rey y la tierra sólo se interponían un hombre y una cosa el aviador y su aeroplano y el fulgor solar iluminaba las alas transparentes del aeroplano rutilaba en su armadura ponía su oro en el rostro moreno y pálido del hombre al abrir los ojos Yuri Migalov y sintió todo su ser inundado de una luz que lo empujaba hacia lo alto y con voz extraña gritó no no volveré a tierra pronunciadas estas palabras que le condenaban a muerte cayó fiel a su gran amor el silencio y siguió su carrera vertiginosa a través del espacio si hubiera podido hubiera duplicado triplicado centuplicado la velocidad pero la máquina no lo permitía no pudiendo aumentar la rapidez del vuelo lo complicó de un modo que la multitud de haberle visto hubiera calificado de loco empezó a describir líneas curvas y quebradas de un atrevimiento y de una belleza fantástica como una ave nocturna ebría de luz lunar ya avanzando ya retrocediendo ya elevándose súbito ya precipitándose en el vacío apretados los blancos dientes para no prorumpir en gritos de entusiasmo cortaba el aire en amplios giros cual si quisiera convencerse de que el infinito espacio luminoso no hay barrera ni muro en una de sus osadas maniobras estuvo a punto de caer pero logró conservar el equilibrio y siguió su frenética carrera aérea un impulso un impulso violento irresistible de elevarse más le acometió espoleó esta es la palabra el nufbord y se lanzó a lo alto recto y silbante como un cohete no sabía ya ni quién era ni cómo y por qué estaba allí en pleno infinito se sentía ascua voladora estrella errante le pareció de pronto que ardían sus cabellos y descendían torrenciales en olas de fuego a la tierra y comprendió que había encontrado el camino directo que conduce de un infinito a otro en la eternidad hacia donde volaba le esperaban los amplios salones majestuosos de su sueño de aquella mañana no puedo volver a tierra pensaba en un lánguido y divino desmayo veo cosas tan dulces tan bellas oh dicha alma mía cuánto te amo cuando yo era niño anhelaba volar por encima de un tejado un tejado bajito de madera podrida mamá me llamaba entonces llora chiquitín de la casa nene papá y mamá murieron hace mucho tiempo y luego cuando yo no tenía ya padre ni madre un nuevo cariño dulce y bello como la tristeza empezó a cantar en mi corazón hijo mío niño adorado voy a seguir subiendo subiendo mi cuerpo se separa de mi caerá y yo volaré 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 mi alma turbada quiere separarse del cuerpo y seguir volando en un vuelo sin término hacia lo alto oh niño adorado cuán onda y celestemente turbada está mi alma lloraba lloraba sin saber que lloraba entre sus labios entreabiertos brillaba la cándida blancura de sus dientes sus ojos dilatados por la visión de la eternidad miraban más allá de los arcos azules y limpios del cielo no volvió a tierra la carne y los huesos que cayeron y se estrellaron contra el suelo no eran ya de él no era ya un hombre no eran nada la fuerza ciega y brutal de la gravedad le arrancó de lo alto de lo infinito de lo azul pero aquello que yacía en la tierra y móvil aplastado no era Yuri Mihalovic Buscarev Un extranjero Un cuento de Leonid Andreev Desde las once de la mañana hasta las ocho de la noche el estudiante Kristakov daba lecciones a domicilio solo un día a la semana el miércoles retrasaba un poco el principio de su primera lección y hacía un breve acto de presencia en la universidad a fin de que le viesen los inspectores no iba nunca a clase ni sabía siquiera dónde estaban las aulas del primer año de derecho pues las explicaciones de los profesores no le interesaban y estaba decidido a irse la primavera próxima al extranjero por eso trabajaba tanto y ahorraba todo el dinero que podía por la noche al volver a casa se ponía a estudiar alemán pensaba irse a Berlín donde se encontraba desde hacía un año un antiguo amigo suyo que le escribía largas cartas entusiásticas y en todas ellas le llamaba pero con frecuencia Kristiakov inclinado su gramática alemana sentía en la cabeza un ruido semejante al de un salto de agua y unas punzadas dolorosas en el costado izquierdo le parecía ver desfilar ante sus ojos fatigados las caras antipáticas de sus discípulos no pudiendo seguir estudiando se tendía en la cama y se distraía en contar mentalmente sus ahorros y en planear su próxima visita en Berlín algunas noches bajaba un rato al número 64 del Polo Norte que tal era el nombre de su hospedería y echaba un párrafo con los estudiantes que después de cenar se reunían allí los estudiantes no le inspiraban ningún afecto como no se lo inspiraba nada de lo que le rodeaba las calles por donde pasaba la habitación donde vivía toda aquella vida caótica inculta grosera y estúpida la gente la gente le parecía peor de la de un país bárbaro los bárbaros al menos eran audaces y aquella gente capaz de las violencias y las crueldades más insensatas era pusilámine y mezquina pero la idea de que pronto se iría de allí para siempre y viviría entre seres humanos mucho más desestimables en lo intelectual y en lo moral le reconciliaba con aquellos de quienes se disponía a separarse y le llenaba de una piedra suave y triste hacia ellos y las buenas noches de aquel hombre alto injuto enfermo del pecho de ojos febriles cuando entraba en el número 64 sonaban como un melancólico a Dios en el número 64 reinaba siempre una ruidosa alegría se bebía allí vodka en abundancia se fumaba se gritaba se cantaba el aire azul del humo y alcohólico y a arenques el desorden era en aquel cuarto tan constante tan normal que a Chityakov a veces se le antojaba un orden sui generis banca y panov los huéspedes del 64 eran la personificación del desorden por la mañana bebían por la tarde dormían por la noche velaban eran pobres como ratas de iglesia pero en los huecos de sus ventanas se alineaban como las pesas de una balanza botellas de vodka de todos los tamaños colgaban en la pared de sendos clavos un tamboril y una guitarra sobre la mesa se veía un hermoso acordeón una noche cerca de la una el serbio Recovukic otro estudiante hospedado en el polo norte recorrió los pasillos tocando el tamboril y los numerosos huéspedes que a aquella hora estaban durmiendo se levantaron asustados creyendo que se había declarado un incendio desde entonces todas las noches Sergio el camarero del piso confiscaba en cuando sonaban las once el tamboril y lo devolvía por la mañana al entrarle a los dos amigos el desayuno consistente en una o dos botellas de cerveza Banca Kostiorín que se despertaba de mal humor lo cogía y tamborileaba una marcha fúnebre mientras Panov lucía su dote de acordeonista tocando un can-can así comenzaban el día Chistiakov consideraba aquella vida el sumum de lo absurdo y lo estúpido aquí está el extranjero gritaba Banca al verle entrar los demás estudiantes se echaban a reír con sus largos cabellos su blusa azul su pronunciación dulce indolente Chistiakov no tenía ni la más leve apariencia de extranjero sus compañeros de cuya vida se hallaba siempre como al margen y cuyas diversiones no compartía no le miraban con buenos ojos su actitud entre ellos era la de un hombre que está en la estación esperando el tren charla fuma se pasea pero a cada momento saca el reloj nunca contaba nada de su vida y nadie sabía por qué a pesar de sus veintinueve años estaba empezando sus estudios universitarios en cambio hablaba por los codos del extranjero de lo que acontecía en otros países y a todo el que le presentaban le refería entre otras cosas leídas en libros y revistas que en la mejor plaza de cristanía el pueblo les había erigido sentos volumentos a Borson y a Ibsen sin esperar que se muriesen los dos ingleses literatos decía se emocionan tanto al pasar por esa plaza y ver sus hermosas estatuas muestras del amor de todo un pueblo que lloran mirándolas una noche hablando de dinero que había conseguido economizar para irse y que ascendía ya a doscientos rublos se quejó amargamente del padre de un discípulo suyo que sin excusa alguna y del modo más cínico se había negado a pagarle los cerrublos que le debía él había insistido en su justa reclamación y entonces el otro se había reído de él en sus barbas y le había echado a la calle ya veis un dinero que me he ganado con el sudor de mi frente y a costa de mi salud bueno no lloriquees más dijo banca si quieres haremos una colecta y te daremos los once rublos chistiakov rechazó indignado el ofrecimiento que había sido hecho de corazón no eres un buen compañero le contestó banca ofendido y los demás estudiantes asintieron la desteñosa indiferencia de chistiakov por cuanto a ellos les inspiraba un interés colectivo no les permitía acercarse ni hacerse ilusiones respecto a su compañerismo cuando todos en el número 64 hablaban apasionadamente de cualquier cosa desde el punto de vista estudiantil importante o grave él guardaba silencio tamborileando distraído con los dedos sobre la mesa y si la discusión se prolongaba demasiado empezaba a postretar y se iba a su cuarto a estudiar alemán yo no soy de aquí decía en tono de broma pero hasta cierto punto aunque en broma decía la verdad una verdad ofensiva para los otros que se daban cuenta de que no conocían a fondo aquel hombre de pecho angosto que marchaba tan derecho a su objeto y les resultaba la fuente de su energía y su decisión pero hasta cierto punto aunque en broma decía la verdad una verdad ofensiva para los otros que se daban cuenta de que no conocían a fondo a aquel hombre de pecho angosto que marchaba tan derecho a su objeto y les ocultaba la fuente de su energía y su decisión el que le miraba con peores ojos era vanga en verano en el campo llevaba botas altas a la rusa y casaca rusa todo lo ruso le encantaba le encantaba el vodka la sidra la sopa de coles con mucha grasa los mujiks a quienes imitaba hablando con voz ruda y usando expresiones vulgares no comprendía el empeño de Chistiakov en irse al extranjero y le despreciaba como despreciaba los guantes blancos la sobriedad las visitas mundanas y el calzado elegante le llamaba despectivamente el aristócrata otros estudiantes a quienes las cosas rusas le eran indiferentes le decían a Chistiakov que si tuviera dinero se irían también a vivir fuera de Rusia él les excitaba que lo hiciesen y aseguraba animándose que si se lo proponían podían reunir el dinero necesario pero al fijarse en la expresión un poco abobada de su rostro de bebedores al recordar su vida perezosa y desordenada advertía que estaba predicando en desierto y callaba se sentaba en la cama deshecha de banca y miraba desde allí en silencio como desde muy lejos a los alegres contertulios costiurín panof y sus amigos seguían bebiendo fumando y charlando llenos de la alegre despreocupación de su juventud fuerte y sana como si no hubiera para ellos ayer ni mañana y hubieran resuelto previamente todos los problemas que a todo nacido le reserva la maldita realidad dolkashow un muchachote de anchos hombros largos cabellos cuedos de toro y ojillos estúpidos alardeaba de su fuerza muscular levantando pulso los objetos más pesados que había en la estancia era miembro de una sociedad gimnástica y sentía un profundo desprecio por la universidad los estudiantes la ciencia los problemas sociales todo en suma lo que no fuese la fuerza bruta muchos de sus compañeros le odiaban pero temeroso de sus puños y su bárbara grosería no se atrevía ni a hablar mal de él en su ausencia cuando alguno cansado de oírle decir idioteces se decidía contradecirle empezaba así la discusión respetando desde luego tu criterio creo que estás en un error pero el Hércules no sabía apreciar aquellas maneras delicadas y contestaba no se puede hablar con imbéciles como vosotros lástima de paliza a la cuadra a la cuadra los tan duramente tratados fingían tomarlo en broma y se reían Panov cortaba cebolla lo que le llenaba a los ojos de lágrimas el serbio raico bajito seco musculoso de nariz ganchuda y bigotes colgantes miraba en silencio la botella de vodka esperando la estancia era un hombre extraño se pasaba horas enteras sin pronunciar una palabra pero en cuanto bebía un poco de vodka empezaba a hablar con cierto énfasis patriótico de su serbia en un ruso chapurreado los temas de sus conferencias eran muy poco interesantes los partidos políticos serbios la perpetua enemia en serbia y turquía la ferocidad de un tal von demich sus amigos al oírle poner por las nubes a su cigua y pobre nación se reían a carcajadas y le hacían rabiar pero si este arenque le decía vanga es más grande que toda serbia el mejor día se la traga el turco ah se tragará replicaba encrespándose raico si no se la traga será porque no le da la gana que porquería de país decía escupiendo desteñoso raico se levantaba le lanzaba a sus compañeros una mirada de cólera y desprecio y gritaba furioso burros proferido este terrible insulto se marchaba a su cuarto sus compañeros se destornillaban de risa chistiakov se sonreía tristemente no comprendiendo aquel entusiasmo por serbia una infeliz nación cuyos habitantes débiles y reñidores se pasaban la vida defendiendo a tiros ideales mezquinos y ridículos de buena gana se hubiera llevado con él al extranjero al pobre raico para que conociera allí la verdadera vida grande luminosa cuando las botellas estaban ya medio vacías los estudiantes empezaban a cantar y a tocar el acordeón y enviaban por raico tamborilero insustituible raico volvía y con cara de pocos amigos se ponía a tocar el tamboril brillante en los ojos como los de un lobo y agudos como el aguijón de una avispa a veces animado excitado por la alegría general banca se levantaba y comenzaba a bailar la danza rusa lento y pesado para todo lo demás bailando era ligero como una pluma mientras sus pies herían el suelo con asombrosa rapidez su garganta lanzaba gritos salvajes el acordeón y el tamboril parecían atacados de un frenesí musical los ojos brillantes se agitaban los brazos y las piernas sonaba en un rincón el palmoteo compasado de algunos de los contertulios y Chistiakov pensaba están locos terminada la danza rusa banca enjugándose el sudor le rogaba a Raiko que bailase la danza serbia los demás estudiantes unían sus ruegos a los de Kostiurín y Raiko mirando tímido y receloso a sus compañeros dejaba sobre la mesa el tamboril con un gesto fiero sanguinario hacía algunos movimientos extraños que más que los de un bailarín parecían los de un piel roja enfurecido se diría que iba a arañar a los circunstantes a pegarles a degollarles todos se echaban a reír y el serbio renegado volvía a marcharse que inciviles son pensaba Chistiakov el menudo Raiko tan amable de su exigua patria le daba lástima entre los tertulianos del número 64 figuraba el estudiante Karuyev un muchacho alegre y sereno un poco altivo su presencia operaba un notable cambio en la tertulia se tocaba y se cantaba en serio no se le hacía rabiar a Raiko y el Hércules Tolkachev tan sin medida en la insolencia como en el servilismo ayudaba al simpático joven a ponerse el gabán Karuyev a veces ni saludaba le trataba como un perro sabio ah tú zampatortas levanta esa mesa con una pata Tolkachev muy horondo levantaba pulso la mesa dobla esta moneda Tolkachev doblaba la moneda y decía sonriéndose modestamente mi padre enroscaba una barra de hierro como si fuera un alambre pero Karuyev no le escuchaba y se dirigía a la cama donde estaba sentado Chistiakov a este le trataba como un médico un enfermo Chistiakov le estimaba y le invitaba a irse con él a Berlín ¿cuándo se va usted? preguntaba Karuyev en cuanto tenga cuatrocientos rublos ya tengo doscientos veinte yo que usted no me iría ¿por qué? está usted delicado aquel clima es mucho mejor que este sí pero ¿por qué no se va usted una temporada a Crimea? la pálida faz de Chistiakov palidecía aún más y sus ojos se llenaban de lágrimas estremecido de dolor y de horror como si le arrancasen del corazón su sueño dorado murmuraba yo no puedo vivir en Rusia me ahogo me muero entre esta gente calmese calmese y que diablos váyase al extranjero si cree que allí ha de ser feliz Chistiakov se calmaba en cristianía decía en voz baja lleno de entusiasmo le han levantado una estatua a Borgson y otra a Ibsen sin esperar a que se mueran y cuando los dos grandes hombres pasan por la hermosa plaza donde se alzan lloran de gratitud quien pudiera respirar el aire de esa noble tierra no estoy bien del pecho dicen que estoy tuberculoso pues bien de buena gana moriría allí Galuchet le daba unas palmaditas en la rodilla ¿quién piensa morirse? usted nos enterrará a todos esos pícaros nervios no replicaba Chistiakov sonriendo no se trata de los nervios mi mal está aquí amigo mío y se llevaba la mano al pecho esta vida estúpida añadía esta vida sordida en este país el que no es rico no puede cuidarse todo está carísimo lo único barato son los hombres en el extranjero sucede todo lo contrario los hombres son lo único caro en el mes de diciembre la salud de Chistiakov empeoró el enfermo estaba cada día más débil y los dolores del costado izquierdo le hacían perder mucho la desaplicación la estupidez y la insolencia de sus discípulos casi todos desaplicados estúpidos e insolentes le ponían furioso en el número 64 no reinaba ya entre los estudiantes la alegría de siempre había ocurrido a fines de noviembre algo desagradabilísimo que los demás no habían aún olvidado del todo y Chistiakov no podía olvidar nunca tanto le había impresionado una noche en el patio de la hospedería hallándose todos los estudiantes en un estado de embriague rayano en la inconsciencia el Hércules Torkachov empezó a disputar con Vanca y le dio inopinadamente una bofetada ¿por qué me pegas? preguntó porque quiero y puedo contestó Torkachov dándole otro bofetón tan fuerte que le hizo tambalearse y le bañó la boca en sangre todos se indignaron y prorumpieron en gritos de protesta pero ninguno se atrevió a intervenir salvo Chistiakov que lanzando un alarido histérico se precipitó contra Hércules y le asestó uno de los puñetazos torpes femeninos más dolorosos para quien lo taque para quien lo recibe nunca lo hubiera hecho una especie de maza cayó pesadamente sobre su cabeza y le derribó casi privado de sentido cuando se levantó los demás estudiantes rodeaban furiosos al Torkachov si bien alguno osaba tocarle el pelo de la ropa el Hércules no obstante la prudencia manual de sus adversarios estaba un poco amedrentado y trataba de sincerarse echándole la culpa de todo a Kostiurín el cual escupiendo sobre la nieve saliva ensangrentada decía esto es intolerable en diez minutos se les reconcilió se dieron la mano y cambiaron un beso Shistiakov al verlos besarse exclamó llorando de vergüenza de dolor y de colera le pegan y besa al que le ha pegado qué cobarde cállate le gritó Torkachov si no quieres que le tira la calle por encima del tejado extranjero profirió Kostiurín despectivo y gritando y cantando se fueron todos a la calle Shistiakov subió a su cuarto se acostó y lloró largo rato en la oscuridad la violencia la injusticia pesaban sobre su corazón como una nube negra y los países lejanos donde la vida era suave y decente se le antojaron un paraíso inaccesible si al menos pudiera morir allí pensaba al día siguiente Kostiurín tuvo remordimientos de conciencia y le hizo una visita no había estado nunca en su cuarto qué cuarto más mono dijo parece la celda de una monja y de pronto se echó a llorar las lágrimas se deslizaban por sus mejillas desbalaban por las largas guías de su bigote y caían sobre el rojo y sucio tapete de la mesa algunos días después Torkachov hacía de nuevo alardes de musculatura ante sus compañeros pero Kristiakov no podía ver su cuello de toro y sus enormes puños sin horrorizarse se sentía en su presencia débil e indefenso como un pollo en presencia de un buitre la fuerza bruta se alzaba ante él como una amenaza terrible no le daba ya la mano al Hércules Torkachov se reía desdeñoso de él y le decía cuando te largas por fin al extranjero si tardas mucho el mejor día te rompo los riñones Kristiakov le oía lleno de terror y no le contestaba es tan bestia pensaba que le habla una persona que no le da la mano Tolchakov añadía no te asustes es una broma yo no sería capaz de pegarle a un alfeñique como tú todos exhalaban un suspiro de alivio temían que Torkachov hiciera alguna barbaridad por qué no te reconcilias con él le preguntaban a veces a Kristiakov y en tono no muy entusiástico aseguraban que en medio de todo era un buen muchacho ni aún en su ausencia se atrevían a exponer su verdadera opinión sobre él el único que aprobó sin reservas la conducta de Kristiakov fue Karuyev y dejó casi en absoluto de ir al número 64 Kristiakov tenía ya ahorrado 290 rublos y esperaba tener para abrir los 400 que necesitaba la suma de que disponía en la actualidad hubiera sido algo más crecida de no haberse negado a pagarle la mensualidad de noviembre el padre de uno de sus alumnos además le había dado 15 rublos a Raiko que vivía casi exclusivamente con lo que le daban sus compañeros sobre todo Fanka el cual le pagaba la habitación desde que sus ahorros se elevaban a la cantidad ante dicha Kristiakov estaba más tranquilo y más seguro de él se pasaba a noches enteras soñando con su próxima vida en el extranjero dedicaba ya algunos ratos a los preparativos del viaje cuando estaba inclinado sobre la maleta abierta inundaba su corazón una tristeza pura como el agua de una fuente una añoranza vaga de algo lejano desconocido pero muy amado le parecía que se le olvidaba llevarse no sabía que muy importante era a la sazón más cariñoso con sus compañeros y les tenía lástima los compadecía porque se quejaban junto a aquel terrible lector Chacov porque bebían mucho porque su vida sería insípida y triste porque si alguna vez soñaban sus sueños no habían de realizarse nunca compadecía sobre todo al noble y decidido Karujev desde hace algún tiempo sombrío taciturno vámonos juntos le decía ¿a dónde? al extranjero no yo no me voy usted si debe irse puesto que no tiene nada que hacer aquí y su salud sus nervios ganarán no poco con ello sí quiero pasar el verano en Suiza excelente idea celebraré mucho que le pruebe aquel clima y Karujev saludaba con una cortesía gracial y se iba a mediados de marzo Panov el compañero de cuarto de Kostiurín celebró su cumpleaños e invitó a Chistiakov la nieve estaba ya casi fundida y los trineos habían ido reemplazándose por coche de ruedas cuando Chistiakov salió de su última clase aspiró con deleite el aire ya oriente primavera pronto me iré se dijo y su corazón se estremeció de gozo luego sintió esa melancólica tristeza de los que se disponen a partir para siempre pero no tardó en ahogarla una ola de alegría triunfal por la negrura del cielo nocturno cruzaban como gigantescas aves blancas enormes nubes misteriosas cuyas aéreas carretas salientes parecía invitarle a volar pronto me iré pensaba mirándolas pronto me iré cuando llegó al número 64 la habitación estaba ya llena de gente y se había ya bebido mucho té y mucho vodka iban a empezar las canciones Chistiakov se sentó en un rincón sobre un montón de gabanes y miró con una tristeza afectuosa a los reunidos no tardaría más de un mes en partir para siempre primero se cantaron a coro canciones estudiantiles después cantó un terceto formado por la señorita mihalova que tenía una hermosa voz de soprano panof cuya voz de bajo era sonora y bien timbrada y un estudiante rubio tenor excelente en medio de un hondo silencio el bajo comenzó lento y grave paz y reposo a todos los cansados impregnaba la noble majestad de las notas una calma solemne toda melancolía y amor alguien inmenso y sombrío como la noche alguien omnivendiente y como tal de una tristeza y de una piedad infinitas envolvió la tierra en su mano y su voz poderosa resonaba en todo el planeta dios mío esa canción me alude pensó chistíacov escuchando con avidez paz y reposo para todos los cansados repitió el tenor cual si la tierra contestara con un ardiente súplica a las misericordiosas palabras a los que sin hogar pasan el día añadió lento y grave el bajo y sucedió de pronto a las tinieblas de su voz una sarta de perlas bellas y puras como lágrimas caídas del cielo y penan desde el otro hasta el ocaso si es ella es ella la que canta pensó chistíacov mirando el pálido rostro de la soprano y me alude si si me alude a mí como se funden tres colores se unieron las tres voces en una armonía majestuosa y triste paz y reposo todos los cansados a los que sin holgar pasan el día y penan desde el orto hasta el ocaso luego se cantaron otras canciones tristes pero chistíacov no las escuchaba se tenía una lástima infinita a sí mismo que penaba desde el orto hasta el ocaso y también se la tenía a alguien grande desconocido que necesitaba como él paz reposo y amor le sacó de su abstracción una negra y rudiosa algaraza alrededor de Raico los estudiantes estaban haciéndole rabiar el serbio contra su costumbre callaba sus ojillos agudos como el aguijón de una avispa lanzaban en torno rápidas miradas di Raico le preguntaba banca los serbios tienen todo la nariz canchuda como tú hace pocos días dijo Raico lentamente un serbio llamado Bojovic fue asesinado por los turcos en la frontera todos todos se imaginaron al pobre Bojovic un hombre de nariz ganchuda como la de Raico con una ancha herida en el cuello y para ahuyentar de su mente imagen tan poco reisueña costeorín reposo en tonal ligero eso no tiene importancia aún quedan muchos serbios Raico se encrespó palideció y su barbilla hendida y peluda empezó a temblar eres un farsante gritó con voz ruda y metálica ¿por qué bailas el baile ruso si no tienes patria no no tienes patria eres un cerdo Chistiakov como si el reproche se lo hubiera dirigido a él contestó tú si la tienes ¿eh? amas mucho Serbia ¿verdad? sí con toda mi alma y el serbio cogiendo un cuchillo lo levantó sobre su cabeza y gritó voy a mataros a todos no puedo más no puedo más el cuchillo lanzado violentamente contra la pared rebotó Nelly y cayó al suelo con estrépito Raico bajó la cabeza y salió de la estancia media hora después Chistiakov fue a verle le daba lástima que el pobre serbio que amaba tanto a su exigua patria conforme avanzaba por el largo corredor semioscuro a cuyo dos lados se alineaba multitud de puertas numeradas todas iguales llegaba más llegaba más claro a sus oídos el sonido de una voz humana que parecía pedir socorro en una de las puertas leyó este letrero escrito con tiza Raico en aquel cuarto era donde sonaba el extraño clamor Chistiakov llamó y como no le abrían empujó la puerta y entró en la habitación no había luz y sobre el fondo claro de la ventana se destacaba el cuerpecillo de Raico acodado en el antepecho el menudo serbio estaba cantando Raico murmuró Chistiakov pero Raico no le oyó no había oído el ruido de la puerta ni el de los pasos de su compañero miraba el alto muro de ladrillos ennegrecido que se alzaba frente a la ventana y cantaba hablaba en su canto de la patria lejana de sus dolores de las lágrimas de las madres y de las esposas que habían perdido a sus hijos y a sus maridos y le pedía a la patria lejana una fosa en su suelo e imploraba de ella la dicha de besar antes de morir la tierra que le había visto nacer hablaba en su canto con odio mortal de los enemigos y con amor y lástima de los compatriotas vencidos hablaba en su canto del ser viovojo y filmen de asesinado y de sí mismo de su propio dolor de aquel dolor inmenso que pesaba sobre su corazón lejos de su querida e infortunada patria Shistiakov no entendía las palabras pero los sones de la canción rudos primitivos salvajes cual si brotasen de la propia garganta de la tierra dolientes como los aullidos de un perro abandonado llenos de tristeza y de odio eran de una elocuencia tal que sin entender sus palabras se veían en el sangrante corazón del cantor la voz de Raiko se apagó de pronto en una nota alta y vibrante de cólera hubo un largo silencio luego Shistiakov acercándose a Raiko cuyos ojos secos y de acuntos brillaban como los de un lobo le dijo hace mucho tiempo que no ha sido tu patria ve yo te daré dinero allí hay una casa una casa si una casa no sabes lo que es una casa cuando pasan por delante las carretas las ruedas chirrían chirrían cuánto dinero necesitas déjame en paz vete con los compañeros quiero estar solo no puedo más no puedo más Shistiakov no se fue al número 64 sino a su cuarto se acodó como Raiko en el antepecho de la ventana y alzó los ojos al cielo a aquel cielo negro que orasante le había hablado tan alentadoramente a su alma las gigantescas aves blancas seguían surcándolo silentes misteriosas mas su vuelo ya no le invitaba él a volar pronto emprenderé yo también el vuelo murmuró tratando de reanimar su sentimiento de ligereza y libertad pero otro sentimiento desconocido y fuerte se agitaba en su corazón como un pájaro enjaulado era el deseo de entonar igual que Raiko una canción dedicada a su patria al darse cuenta de ello al oír en el fondo de su alma las implorantes notas impregnadas de lágrimas se sonrió feliz se dirigió a la puerta y la cerró con llave temeroso de que alguien entrara y le sorprendiese cantando y se acercó de nuevo andando sin saber por qué de puntillas a la ventana bueno se dijo y empezó a cantar una informe canción sin letra no tardando en embudecer tan tímidos e inexpresivos eran los sonidos que brotaban de su garganta hace falta letra pensó no hay canción sin letra y empezó a buscar palabras aunque se le ocurrieron muchas ninguna le inspiraba en realidad el amor a la patria había leído en los libros innumerables frases bellas sonoras más antiguas era digna de que un hijo triste dolorido se la dirigiese a la madre patria sólo había una en aquel momento que merecía ser pronunciada por sus labios la sentía en su corazón casi la leía sabía que todas horas eran viles y miserables como los mendigos del atrio de una iglesia y aquella era ardiente como un asco luminosa como el sol pero no la encontraba y se sentía vil y miserable como el último de los mendigos de un alma tan pobre como la limosna de un ávaro y sin embargo se decía lleno de horror yo soy un hombre honrado en la esperanza de encontrar con más facilidad la ansiada expresión escribiendo ascendió no sin descabezar unas cuantas cerillas la vela la encendió arrojó al suelo la gramática alemana y se inclinó pensativo sobre una hoja de papel patria escribió su mano trémula y se detuvo indecisa patria volvió a escribir con pulso más firme y añadió resuelta perdóname Chistiakov leyó las tres palabras dejó caer la cabeza sobre el papel y se echó a llorar le inspiraban una inmensa piedad a su patria él mismo todos los cansados todos los que penaban sin tregua y se horrorizó al pensar que hubiera podido partir para siempre y morir oyendo una lengua que no era la suya no no se podía vivir sin patria no se podía ser feliz cuando la patria era desgraciada ese sentimiento ponía en su alma una inmensa alegría y a la vez un dolor enorme su alma rotas las cadenas que la ataban se había unido a la de todo un pueblo en su pecho enfermo palpitaban miles de corazones sangrantes e inflamados y llorando a lágrima viva gritó patria soy tuyo la canción de raico sonaba de nuevo salvajemente libre impregnada de ira y de lágrimas fin un sueño cuento de leonidas andreyev hablamos de los sueños en los que no hay tanto de maravilloso y he aquí lo que me contó sergio serguillevich cuando nos quedamos solos en la gran sala semi-obscura no sé lo que fue aquello desde luego fue un sueño dudarlo sería un delito de leso sentido común pero hubo en aquel sueño algo demasiado parecido a la realidad yo no estaba acostado sino de pie y paseándome por mi celda y tenía los ojos abiertos y lo que soñé si lo soñé se quedó grabado en mi memoria como si en efecto me hubiera sucedido llevaba dos años en la cárcel de Petersburgo por revolucionario estaba incomunicado y no sabía nada de mis amigos una negra melancolía iba apoderándose de mi corazón todo me parecía muerto y ni siquiera contaba los días leía muy poco y me pasaba buena parte del día y de la noche paseándome a lo largo de mi celda que tenía tres metros de longitud andaba lentamente para no marearme y recortaba recordaba las imágenes iban poco a poco borrándose desvaneciéndose en mi memoria sólo una permanecía fresca viva aunque su realidad era entonces la más lejana la más inaccesible para mí la de María Nicolayevna mi novia una muchacha encantadora sólo sabía de ella que no había sido detenida y la suponía sana y salva aquel amanecer de otoño lleno de tristeza su recuerdo ocupaba por entero mi pensamiento en mi ir y venir lento a lo largo de la celda sobre el suelo de asfalto en medio del silencio tétrico de la cárcel veía deslizarse a mi derecha y a mi izquierda desnudos monótonos los muros y de pronto me pareció que yo estaba inmóvil y que los muros seguían deslizándose ¿estaba yo inmóvil en efecto? no seguía andando lentamente pero no era ya por la celda sino por la calle Treskaya de Moscú en dirección a los grandes bulevares era una hermosa tarde de invierno hacía un sol espléndido todo era en la calle animación ruido de coches consulté mi reloj sus agujas marcaban las tres y media a esta hora pensé en Petersburgo empieza a oscurecer sentí una inquietud súbita había llegado por la mañana a Moscú con María Nicolayevna llevado por asuntos políticos y nos habíamos inscrito en el registro del hotel como marido y mujer ella se había quedado sola en el hotel aunque yo le había dicho que cerrase la puerta con llave y no dejara entrar a nadie me asaltó el temor de que alguien le tendiera un lazo no había tiempo que perder tomé un coche de punto llegué subí a toda prisa la escalera y me encontré al fin ante la puerta de nuestra habitación como no había visto la llave en el vestíbulo estaba seguro de que María no había salido llamé del modo convenido y esperé silencio absoluto volví a llamar levanté el picaporte y empujé sin lograr abrir nada o mi novia había salido contra lo que yo creía o le había ocurrido algo en esto vi a Vasily el camarero de nuestro piso Vasily le pregunté ¿ha visto usted salir a mi mujer? ¿ha venido alguien a visitarla? el camarero titubeó había tanto movimiento en el hotel ah sí ya recuerdo dijo la señora ha salido Sergio Sergeyeviz lo ha visto bajar la escalera y guardarse la llave en el bolsillo ¿iba sola? no la acompañaba un señor alto con gorro de pieles no ha dejado ningún recado para mí no no es posible Vasily no se acordará usted no me ha dicho nada Sergio Sergeyeviz tal vez al portero bajé a la portería Vasily me siguió al advertirme inquietud tal inquietud no era inmotivada no conocíamos a nadie en Moscú y aquel señor alto con gorro de pieles me inspiraba angustiosos recelos tampoco el portero le había dejado María regado alguno mi desasosiego aumentó no recuerda usted en qué dirección se ha ido se han ido en un coche de punto de la parada de enfrente mire usted en este que llega ahora estábamos en la puerta del hotel el portero llamó al cochero ¿a dónde ha llevado a esos señores? no recuerdo el nombre de la calle es una calle muy extraviada donde yo no había estado nunca el caballero me ha guiado pero te sería difícil insistió el portero encontrarla no eres novato en el oficio la encontraría claro pero está tan cansado el caballo te daré buena propina dije para animar a autorredonde logré converserle el portero me abrió la portezuela y subí al carruaje iba muy contento dentro de media hora de una hora todo lo más estaría en la casa donde el misterioso caballero del gorro de pieles había llevado a María Nicolayevna reinaba en las calles gran animación no habían encendido aún los faroles pero las tiendas estaban ya iluminadas el tránsito rodado era tan compacto que de vez en cuando el carruaje tenía que detenerse y sentía yo en la nuca el cálido aliento de los caballos del carruaje posterior de pronto me acordé de que era noche buena como se me había olvidado en la plaza del teatro se alzaba en medio de la nieve todo un bosquecillo de pinos jóvenes de un verdor y de una fragancia deliciosos hombres envueltos en abrigos de pieles y olientes también a campo o a selva se paseaban alrededor no tardaron en encender los faroles una alegría infantil llenó mi corazón después de recorrer numerosas calles algunas de las cuales se me antojaban desmesuradamente largas penetramos en una parte de Moscú que yo no conocía al principio el cochero me decía los nombres de las calles por donde pasábamos unos nombres extraños que yo no había oído en mi vida pero luego empezamos a sinzaguear por un dédalo de callejuelas tan desconocidas para el cochero como para mí es muy desagradable atravesar de noche un barrio o una ciudad que no se conoce cada vez que doblamos una esquina tememos habernos metido en un callejón sin salida el experimentar este desasosiego en Moscú ciudad que yo creía conocer palmo a palmo aumentaba mi turbación parecía que me acechaban en cada callejuela traiciones emboscadas al pensar en María Nicolayevna y en el señor del gorro de pieles sentía impulso de echar a correr en su busca el caballo iba muy despacio y de cuando en cuando volvía sobre sus pasos yo miraba la espalda inmóvil del cochero y me parecía que siempre estaba viéndola que nunca había visto otra cosa que había en ella un no sé qué de eterno inmutable y fatal los faroles iban siendo a cada instante más escasos apenas se veían ya tiendas abiertas y ventanas iluminadas todo parecía irse hundiendo en el sueño nocturno al doblar una esquina el coche se detuvo ¿por qué paras? le pregunté lleno de angustia al cochero no contestó de pronto le hizo volver grupas al caballo de un modo tan brusco que por poco me lanza al arroyo ¿te has perdido? ya hemos pasado por aquí repuso tras unos instantes de silencio fíjese usted me fijé en efecto reconocí el paraje recordé aquel farol junto a un montón de nieve aquella casa de dos pisos ya habíamos pasado por allí y aquello fue el comienzo de un nuevo insoportable tormento empezamos a pasar por las calles y callejuelas por donde ya habíamos pasado sin poder salir de aquel laberinto atravesamos una ancha avenida alumbradísima y muy animada que habíamos atravesado ya y que después volvimos a atravesarla debíamos preguntarle a alguien ¿qué vamos a preguntarle? contestó secamente el cochero si no sabemos a dónde vamos pero tú decías yo no he dicho nada haz por orientarte se trata de algo muy importante para mí el cochero no contestó cuando vimos andado en zigzag unos cien metros más me dijo ya ve usted que hago todo lo posible al fin logramos encontrar una callejuela no recorrida allá el cochero sin volverse profirió ya empiezo a orientarme ¿llegaremos pronto? no sé me suplicó no había concluido nos embordía una densa obscuridad y sólo se veían interminables tapias tras las que se alzaban corpulentos árboles árboles cuyas ramas casi se cruzaban con las del lado opuesto y casas sin ventana alguna iluminada silenciosas como desiertas en una de aquellas casas estaba María Nicolayevna sin duda había caído en un lazo siniestro terrible ¿quién sería el hombre alto que la había llevado allí? las tapias seguían deslizándose ambos lados del coche yo empezaba a sospechar que estábamos de nuevo pasando y volviendo a pasar por unas cuantas calles en un girar absurdo avanzado retrocediendo todo me parecía conocido y a la vez no visto hasta entonces mi corazón latía con violencia aunque con su malentitud ahí es murmuró de pronto el cochero ¿dónde? ¿ve usted esa puertecita en la tapia? veo la puertecita a pesar de la oscuridad nos detenemos bajo presuroso del coche salto por encima de un montón de nieve y me acerco a la puertecita está cerrada no tiene aldamón reina tras ella hondo silencio ¿para qué han traído aquí a María Nicolás Yevna? me pregunto tristes presentimientos me angustian se me doblan las piernas doy unos golpecitos con los nudillos silencio sobre mi cabeza las ramas cubiertas de nieve parecen serpientes blancas por una rendija veo un largo sendero que termina ante la escalinata de una casa sin luz en esa casa hay alguien pasa algo lo denuncia la negrura hipócrita traidora de sus ventanas enloquecido empiezo a dar tremendos puñetazos en la puertecita y a gritar ¡abrís! los golpes se funden en un ruido sordo y continuo que resuena en toda la calle y me impide oír mis propios gritos me duelen las manos pero sigo golpeando cada vez con más fuerza la puerta la tapia toda la calle trepidan como un viejo puente al lado de un escuadrón por fin una luz débil amarillenta brilla a través de la rendija tiemblan las ramas alguien se acerca con una linterna en la mano se oyen voces ahogadas me invade un profundo terror hay algo terrible espantoso en esas voces ahogadas en esa luz trémula y débil los pasos se detienen ante la puertecilla al cabo de unos instantes que parecen siglos se oye el tintineo de las llaves el ruido de la cerradura y una luz del lumbrante hiere mis ojos en el umbral de la puertecilla abierta está mi carcelero en compañía de otro empleado lo que yo suponía linterna es un quinqué ¿qué hace aquí mi carcelero? me pregunto estupefacto ¿dónde estoy? ¿a qué puerta ha estado llamando? el quinqué sólo alumbra a los dos empleados de la cárcel a mi espalda en mi celda y a la suya en el corredor reina la oscuridad sigo creyéndome en la calle y creyendo la puerta no la de mi celda sino la del siniestro y misterioso jardín los dos empleados inmóviles en el umbral me miran asombrados ¿por qué llama usted de ese modo? Sergio Serquillevis me dice mi carcelero tome el quinqué ahora le traeré el samovar cojo el quinqué se cierra la puerta sí estoy en mi celda no en la callejuela donde se ha detenido el coche tal fue mi sueño o lo que fuera me había ido había vuelto girando girando angustiosa dolorosamente había terminado mi caminata circular ante la puerta de mi celda fin la marsellesa cuento de Leonid Andréyev era tímido como una liebre y paciente como una bestia de carga cuando el destino lo lanzó a nuestras negras filas nos reímos como locos la equivocación era evidentemente cómica él naturalmente no se reía lloraba no he visto en mi vida un hombre tan provisto de lágrimas le fluían de los ojos de las narices de la boca parecía una esponja empapada de agua he conocido en nuestras filas hombres lacrimosos pero sus lágrimas eran como fuego que ahuyenta en las fieras esas lágrimas viriles avejentan el rostro y rejuvenecen los ojos semejantes a la lava de un volcán dejan imborrables huellas y sepultan ciudades enteras de deseos mezquinos y de preocupaciones vanas no así las de aquel hombre cuyo llanto lo único que hacía era enrojecer su naricilla y mojar su pañuelo yo creo que luego lo ponía a secar en una cuerda pues si no hubiera necesitado tres o cuatro docenas visitaba casi diariamente a todas las autoridades grandes y chicas de la ciudad donde estábamos deportados se posternaba ante ellas juraba que era inocente suplicaba que se apedacen de su juventud prometía no despegar los labios en lo que le restaba de vida para que ni por asomo pudiera parecer subversivo las autoridades se burlaban de él como nosotros y le llamaban marranillo ¡eh! marranillo le gritaban se acudía dócil creyendo que iban a notificarle su indulto pero le acogían siempre con una carcajada burlona aunque sabían como nosotros que era inocente le trataban a la baqueta a fin de inspirarnos temor a los demás marranillos que en verdad no necesitábamos ver pelar las barbas del vecino para echar a remojar las nuestras el pobre huyendo de la soledad iba a menudo a vernos pero le poníamos cara de poco amigos y cuando tratando de romper el hielo nos llamaba queridos compañeros le decíamos cuidado que pueden oírte y el miserable marranillo miraba temeroso a la puerta no podíamos permanecer serios a pesar de que habíamos perdido hacía ya mucho tiempo la costumbre de reír soltábamos la carcajada eso le animaba y el cuidado se sentaba más cerca de nosotros y empezaba a hablarnos llorando de sus libros predilectos abandonados sobre la mesa allá en la ciudad natal pero su mamá de sus hermanos que no sabía si aún vivían o se habían muerto de miedo y de tristeza teníamos que echarle cuando declaramos la huelga de hambre se llenó de terror de un terror tragicómico indescriptible era tan comilón el pobre marranillo además temía rebelarse contra las autoridades sin embargo no se atrevía a destacarle el acuerdo de los compañeros ¿durará mucho la huelga? me preguntó con timidez secándose el sudor de la frente sí mucho ¿y no pensáis comer algo escondidas? sí contesté muy serio nuestras mamás nos enviarán pasterillos el pobre el pobre hombre me miró receloso sacudió la cabeza suspiró y se fue al día siguiente nos dijo verde como un loro de miedo queridos compañeros me adhiero la huelga no te necesitamos le gritamos todos a una pero él persistió en su actitud y comenzó con nosotros la huelga de hambre estábamos seguros lo mismo que las autoridades de que comía escondidas y cuando al terminar la huelga cayó enfermo de tifus nos encogimos de hombros pobre marranillo uno de nosotros el que no se reía nunca dijo gravemente es nuestro compañero vamos a verle fuimos a verle estaba delirando lo que decía en su delirio era incoherente y lastimoso como su vida hablaba de sus amados libros de su mamá y de sus hermanos hacía protestas de inocencia pedía perdón y pastelillos y de cuando en cuando suspiraba Francia patria mía Francia patria dorada todos asistimos a su muerte en el hospital no menos momentos antes de morir recobró la lucidez de pie ante su lecho le mirábamos en silencio estaba boca arriba inmóvil y su cuerpecillo apenas hacía bulto entre las sábanas cuando me muera le oímos de pronto murmurar cantar sobre mi tumba la marsellesa que dices preguntamos temblando de emoción de entusiasmo cuando me muera cantar sobre mi tumba la marsellesa a la inversa de lo que ocurría siempre sus ojos estaban secos y los nuestros llenos de lágrimas de lágrimas ardientes como el fuego que ahuyenta las fieras murió y sobre su tumba cantamos la canción sublime de la libertad a nuestras voces juveniles vibrantes se unía la voz grave y solemne del océano el pálido horror y la roja la sangrienta esperanza cabalgaban sobre las olas con rumbo a la lejana Francia el marranillo tímido paciente la liebre la bestia de carga tenía un alma grande era un hombre y se había convertido en nuestra bandera arrodillados ante el héroe compañeros cantábamos los fusiles nos amagaban las bayonetas asestaban contra nuestros pechos sus agudas puntas pero nuestra canción seguía sonando majestuosa y triunfante cantábamos la marsellesa fin